Audio Libros y Más presenta Metro 2034 Un libro escrito por Dmitry Glukowski Capítulo 10 Después de la muerte ¿Qué queda de los muertos? ¿Qué queda de cada uno de nosotros? Las lápidas funerarias se hacen pedazos El musgo las recubre Y al cabo de pocos decenios Sus inscripciones son ilegibles En tiempos pretéritos se adjudicaba un sepulcro a cada uno de los muertos Y no había nadie que se ocupara de él Por lo general Tan solo los hijos o los padres Visitaban al muerto Los nietos no lo hacían ya tan a menudo Y los bisnietos Casi nunca Lo que antaño se llamaba descanso eterno Duraba en las grandes ciudades Únicamente medio siglo Y luego se molestaba a los esqueletos Porque había que instalar tumbas nuevas sobre las antiguas O desplazar el cementerio entero Para construir en su lugar Edificios de viviendas La tierra se había vuelto demasiado pequeña Tanto para los vivos Como para los muertos Medio siglo Un lujo que solo habían podido permitirse Los que murieron antes del fin del mundo Pero ¿Quién se va a preocupar ahora por un único cadáver Cuando el planeta entero agoniza? Ninguno de los habitantes del metro Ha gozado nunca del honor de un funeral Y nadie tiene la esperanza De que las ratas Se abstengan de su cadáver Antiguamente Los restos mortales de los seres humanos Tenían el derecho a la existencia garantizado Durante todo el tiempo En el que los vivos los recordaran El ser humano guarda el recuerdo De sus parientes De sus amigos De sus compañeros de trabajo Pero la memoria no va más allá De tres generaciones Poco más de 50 años Con la misma ligereza Con la que nos deshacimos Del recuerdo de nuestro abuelo O de un compañero de escuela Habrá también alguien Algún día Que nos abandone a la nada absoluta La memoria de un hombre Puede tener una existencia Más larga que sus huesos Pero tan pronto como se vaya El último que nos recordó Desapareceremos también Como ellos En las corrientes del tiempo Fotografías ¿Quién las hace hoy en día? ¿Y cuántas se conservaban En los tiempos En que todo el mundo fotografiaba? En otras épocas Se encontraba siempre En las últimas páginas Del grueso álbum familiar Un reducido espacio Para las fotos viejas y amarillentas Pero casi ninguno De los que las ojeaban Habría sabido decir con seguridad Cual de sus familiares Era el que figuraba En esas imágenes descoloridas Además Las fotografías de los muertos Se tienen que interpretar Como una especie de máscara funeraria Y no como la impresión Del alma viva Y al final Las reproducciones fotográficas Se estropean también Solo tardan un poco más Que los cuerpos representados En ellas ¿Qué queda entonces? ¿Los hijos? Homero acarició La llama de la vela Con el dedo La respuesta Se le había ocurrido enseguida Porque las palabras de Ahmed Aún le dolían Se veía condenado A no tener niños Incapaz de prolongar Su estirpe Y por lo tanto Estaba privado De ese camino A la inmortalidad Agarró de nuevo El lápiz Tal vez se parezcan A nosotros En sus rasgos Se reflejan los nuestros Unidos como por un prodigio A los de las personas Que hemos amado En sus gestos En su mímica Nos reconocemos A nosotros mismos Con deleite Y a veces También con angustia Los amigos Nos confirman Que nuestros hijos E hijas Parecen hechos Según el modelo De nuestro rostro Todo eso Nos garantiza Cierta prolongación De nosotros mismos Cuando ya no estemos Pero nosotros No somos el modelo A partir del que Se han elaborado Las copias ulteriores Sino tan solo Una quimera Construida a medias Con los rasgos interiores Que nos sintamos orgullosos Cada vez que descubrimos En nuestros hijos Un lunar O un hoyuelo Que consideramos nuestro Pero que en realidad Ha viajado Por millares de cuerpos A lo largo De medio millón De años ¿Qué va a quedar De mí? Homero Lo había tenido Más difícil Que los demás Siempre había envidiado A los que creían En una vida Ultraterrena Cada vez Que la conversación Giraba en torno A la muerte Sus pensamientos Se volvían Hacia la Nakimovsky Prospect Y los repulsivos Carroñeros Que la poblaban Con todo Tal vez fuera cierto Que su ser No se componía Tan solo De la carne Y de la sangre Que los necrófagos Tarde o temprano Iban a masticar Y digerir Pero Aunque pudiese haber Algo más En su interior No le cabía Ninguna duda De que ese algo No sobreviviría A su cuerpo Que ha quedado De los faraones Que de los héroes De Grecia De los artistas Del renacimiento Acaso ha quedado Algo de ellos Existen todavía En las obras Que nos legaron Que especie De inmortalidad Le queda entonces Al ser humano Homero leyó Una vez más Lo que había escrito Meditó brevemente Sobre ello Y luego arrancó Las páginas Del cuaderno Hizo una bola De papel con ellas La colocó Sobre un plato De hierro Y le prendió fuego Al cabo de un minuto Lo único Que quedaba Del trabajo En el que había Invertido Las últimas Tres horas Era un puñado De cenizas La joven había muerto Así era como Sasha Se había imaginado Desde siempre La muerte Se apagaba El último rayo De luz Todos los sonidos Enmudecían El cuerpo Y el cuerpo Dejaba de sentir No quedaba nada Salvo una eterna Negrura La negrura Y el silencio De donde emergen Los seres humanos Y a donde Ineludiblemente Tendrán que regresar Sasha Conocía Todas esas historias Sobre el paraíso Y el infierno Pero el inframundo Le parecía Inocuo Una eternidad En absoluta Ceguera Y sordera En total Inactividad Le parecía Mil veces Más terrible Que un caldero Repleto De aceite Hirviendo Pero entonces Tembló Ante sus ojos Una minúscula Llama Sasha Trató De acercarse A ella Pero no logró Alcanzarla La mancha De luz Trémula Y danzarina Se le escapaba Se la acercaba De nuevo La seducía Se alejaba Nuevamente Juguetona Y tentadora La joven Supo Enseguida De que se trataba De un túnel De luz Su padre Le había contado Que Cada vez Que uno De los habitantes Del metro Moría Su alma Se perdía Por un oscuro Laberinto De túneles Que no llevaban A ninguna parte El alma No comprende Que ya no está Atada a su cuerpo Que su vida Terrenal Ha terminado Y que deberá Errar hasta que Vislumbre En la lejanía El fulgor De una llama Fantasmal Entonces Tendrá que Perseguirla Porque ese fuego Es el que Le habrán enviado Para guiar El alma Hasta un sitio Donde encontrarán La paz Puede ocurrir Sin embargo Que ese fuego Zapiade del alma Y la guía De nuevo Hasta su antiguo Cuerpo De tales personas De tales personas Se dice Se dice Que han vuelto Del más allá Pero sería Más acertado Decir Que las tinieblas Les han devuelto La libertad La luz del túnel Tentaba a Sasha Y sin cesar Y por fin La joven se rindió Y se dejó Llevar por ella No sentía las piernas Pero tampoco Le hacía falta Para seguir La mancha De luz Que se alejaba Bastaba Con no perderla De vista Con que pusiera Toda su atención En ella Como si hubiera Querido atraérsela Como si hubiera Querido amansarla Sasha había capturado La luz Con la mirada Y la luz La guió a ella Por la impenetrable Oscuridad Por el laberinto De túneles Del que la joven No habría podido Salir por sí misma Hacia la estación Final de la línea De su vida Y entonces Vio algo Le pareció Que su guía Esbozaba los contornos De una habitación Lejana Donde alguien La esperaba ¡Sasha! Le gritó Una voz La joven Estupefacta Se dio cuenta De que era Una voz conocida Y al mismo tiempo No lograba Recordar A quien pertenecía La había transmitido Confianza Y cariño ¿Papá? Preguntó Con incredulidad Habían llegado El fantasmagórico Fuego del túnel Se detuvo Se transformó En una llama ordinaria Saltó sobre una mecha Que coronaba una vela A medio fundir Y se acomodó allí Como un gato Que regresa De una correría Una mano fría Y callosa Reposaba sobre la suya Sasha Dubitativa Apartó los ojos De la llama Tenía miedo De caerse De nuevo Al suelo Apenas se hubo Despertado Sintió un dolor Lacerante En el antebrazo Y las sienes Le empezaron A palpitar Emergieron De la oscuridad Los borrosos contornos De varios muebles Encillos Sillas Una mesita De noche La joven Estaba tendida Sobre un camastro Un camastro Tan blando Que no se sentía La espalda Era como si Estuviera recobrando Su propio cuerpo De manera gradual Por etapas Zaja Repitió la voz Volvió los ojos Hacia la persona Que le había hablado Y entonces Apartó bruscamente La mano Al lado de su cama Estaba sentado El viejo Con el que había Viajado en la dresina La manera Como la había tocado No había tenido Nada de especial Ni había sido Desagradable Ni lúbrica Se había apartado De él Por vergüenza Y decepción ¿Cómo era posible Que hubiera confundido La voz de un extraño Con la de su propio padre? ¿Cuál era el motivo Por el que la luz Del túnel La había guiado Precisamente Hasta allí? El viejo La sonreía amablemente Parecía que se diera Por satisfecho Con que la joven Hubiese despertado Entonces Por primera vez Zaja descubrió En sus ojos Un cálido fulgor Que hasta aquel día Solo había conocido En un hombre Por eso mismo Se había confundido Y por eso Sentía vergüenza Perdóname Le dijo Al instante Se acordó De los últimos minutos Que había pasado En la Paveletskaya Se incorporó Bruscamente ¿Qué ha sido De tu amigo? La joven Parecía tan incapaz De llorar Como de reír Pero quizás Solo fuera Porque le faltaban Las fuerzas Por fortuna Las afiladas Arpas De la monstruosidad No la habían herido La vez Se la había golpeado Tan solo Con la planta De la pata Pero con todo Había pasado Un día entero Inconsciente El médico Le había asegurado A Homero Que su vida Se hallaba Fuera de peligro El viejo No le había contado Sus propios Problemas de salud Zaja Durante el tiempo Que llevaba Inconsciente Homero Se había acostumbrado A llamarla así Recosó de nuevo La cabeza Sobre la almohada El viejo Se volvió A la mesilla Donde la guardaba Un bloc de notas Con 96 páginas Abierto Agarró El lápiz Con la mano Y reanudó Su redacción En el mismo lugar Donde antes Había interrumpido Para velar Por la joven Gemebunda Y enfebrecida Pero entonces Una caravana Se retrasó Y tardaba tanto Que solo era posible Una explicación Habían sufrido Un imprevisto Un percance terrible Contra el que Nada habían podido Los escoltas A despecho De su pesado armamento Y su experiencia En el combate Y tampoco Las buenas relaciones Con la Hansa Que tanto mimaban La intranquilidad No habría sido Tan grande Si hubieran dispuesto De algún medio De comunicación Pero la línea telefónica Que los conectaba Con la Hansa También había sufrido Algún problema No habían podido Hablar con ellos Desde el lunes Anterior Y el destacamento Que habían enviado En busca de la avería Había regresado Sin encontrar nada Homero levantó Los ojos Y se sobresaltó La joven Estaba detrás De él Y miraba Sus garabatos Por encima Del hombro Daba la impresión De que la curiosidad Fara lo único Que le permitía Sostenerse Sobre sus piernas El viejo Avergonzado Cerró el block Con la cubierta Hacia arriba ¿Estás esperando La inspiración? Le dijo la joven Estoy en el comienzo ¿Y qué sucedió Con la caravana? No lo sé Empezó a dibujar Con mucho esmero Un marco Para el título Aún falta mucho Para que la historia Termine Acuéstate Tienes que descansar Pero ¿Serás tú Quien decida Cómo termina el libro? Le respondió ella Sin moverse De donde estaba En este libro No se cuenta nada Que dependa de mí Homero dejó El lápiz Sobre la mesilla Yo no pienso Lo que tiene que ocurrir Simplemente Voy escribiendo Lo que sucede Entonces Lo que depende de ti Es mucho más todavía Dijo la joven Pensativa Yo también salgo Homero sonrió Iba a pedirte permiso Lo pensaré Le respondió ella Muy seria ¿Para qué escribes Ese libro? Homero se puso en pie Para poder hablarle Cara a cara Desde su última Conversación con Sasha Había tenido claro Que la juventud Y la falta de experiencia De la joven Producían una impresión Equivocada Parecía que En la extraña estación De donde la habían recogido Cada año Contara por dos La joven No respondía Tanto a las preguntas Que el viejo Le formulaba En voz alta Como a todas las cuestiones Que este no llegaba A expresar Y en todo momento Le planteaba cuestiones Que él no sabía responder Por otra parte Homero pensaba Si tenía que contar Con la sinceridad De la joven Como si no Habría podido Elegirla como heroína Sería indispensable Que él también Le hablara con franqueza Que no la tratara Como a una niña Que no se protegiera Con el silencio No podía ocultarle Ninguna de las cosas Que se confesaba A sí mismo El viejo carraspeó Y dijo Quiero que los hombres Acuerden de mí De mí Y de quienes Estuvieron a mi lado Que sepan Cómo era el mundo Que yo amé Que conozcan Lo más importante Entre todo lo que he vivido Y he comprendido Que mi vida No haya sido en vano Que quede algo de mí ¿También vas a poner Tu alma ahí dentro? La joven Torció la cabeza Pero si Solo es un bloc de notas Podría quemarse O perderse Un depósito Nada fiable Para el alma ¿Verdad? No Solo necesito este bloc Para ordenar mis ideas Y para no olvidar Nada importante Hasta que la historia termine En cuanto quede terminada Bastará con que se la cuente A unas pocas personas Creo que luego Podrá difundirse Sin necesidad de papel Y de un cuerpo humano Que sea siempre el mismo Sin duda Habrás visto Muchas cosas Que no habría que olvidar La joven Se encogió de hombros Yo no tengo nada Que merezca la pena escribir No me pongas en el libro No me gastes papel en mí Pero tú tienes Toda una vida por delante Empezó a decirle Homero Y entonces se le ocurrió Que él No estaría allí Para verlo La joven No reaccionó Y Homero Tuvo miedo De que se le cerrara en banda Buscó las palabras adecuadas Para reanudar la conversación Pero sus dudas Lo atenazaban Una y otra vez ¿Qué es lo más hermoso Que recuerdas? Le preguntó a ella De pronto ¿Lo más hermoso De todo? Homero dudó Se le hacía extraño Confiar sus pensamientos Más íntimos A una persona La que había conocido Dos días antes No se los había confiado Ni siquiera A Elena La mujer Solo sabía Que de la pared De su habitación Colgaba la estampa De un paisaje Urbano ordinario ¿Podría una joven Que se había pasado Toda la vida En el subsuelo Comprender lo que Él le contaría? Se decidió A correr al riesgo La lluvia En un día de verano Sasha arrugó La frente De una manera curiosa ¿Qué tiene de hermoso? ¿Alguna vez Has visto llover? No La joven Negó con la cabeza Mi padre No me dejaba Salir a la superficie De todos modos Me encaramé Hasta arriba En dos o tres ocasiones Pero lo que vi No me gustó Esa sensación De no tener paredes Alrededor Es horrible Luego añadió Por si acaso Decimos que llueve Cuando cae agua Desde arriba ¿No? Homero No la escuchaba ya De nuevo Se le apareció Aquel día Tan lejano Igual que un médium Ofrece su cuerpo A un espíritu Que ha invocado Volvió su mirada Hacia el vacío Y empezó a hablar Sin un momento De respiro Habíamos pasado Un mes cálido Y seco Mi mujer Estaba embarazada Había tenido Desde siempre Problemas de respiración Y entonces Ese calor En toda la maternidad Había un único ventilador Y ella se quejaba Siempre del bochorno A mí también Me costaba respirar De lo mucho Que lo sentía Por ella Era terrible Durante muchos años Habíamos querido Tener niños Y nunca Lo habíamos conseguido Y los médicos Nos habían estado Asustando Porque decían Que quizá Nacería muerto La tenían Bajo observación Pero habría Estado mejor En casa Había pasado ya El día En el que se suponía Que iba a dar a luz Pero los dolores Del parto No habían ni empezado Y ya no podía faltar Tantos días Al trabajo Alguien había dicho Que si el niño Tardaba en nacer El peligro De que nazca muerto Aumenta Yo ya no sabía Lo que me hacía En cuanto salía Del trabajo Corría hacia la clínica Y montaba guardia Junto a su ventana En los túneles No había cobertura Así que En cada estación Tenía que controlar Si me habían llamado Y entonces Por fin La llamada del médico Pónganse en contacto Con nosotros De inmediato Estuve buscando Un lugar tranquilo Y durante todo el camino Di por muertos A mi mujer Y a mi hijo Qué idiota Y qué aprensivo soy Marqué el número Homero cayó Y escuchó la señal Y aguardó A que alguien Descolgar el teléfono La joven No lo interrumpió Se guardó Sus preguntas Para más tarde Entonces Una voz desconocida Me dijo Enhorabuena Es un niño Parecían unas palabras Tan sencillas Es un niño Acababan de hacer Regresar a mi mujer De entre los muertos Y entonces Ese milagro Salí corriendo A la calle Y llovía Una lluvia fresca El aire se había vuelto Tan liviano Tan Transparente Como si antes La ciudad Hubiera estado Cubierta De un plástico Y entonces De repente Alguien se lo hubiera Sacado Las hojas De los árboles Brillaban El cielo Había cobrado Vida Una vez más Y las casas Transmitían de nuevo Una impresión De frescura Fui corriendo De un extremo A otro De la teberscaya Hasta el puesto De flores Y lloré De alegría Llevaba un paraguas Pero no lo abrí Quería mojarme Quería sentir La lluvia No puedo explicarlo De verdad Es como si hubiese Nacido de nuevo Y viera el mundo Por primera vez Y también El mundo Transmitía frescura Y novedad Como si le hubieran Acabado de cortar El cordón umbilical Y le estuvieran Dando el primer baño Como si todo Fuera nuevo Y hubiera sido posible Dejar atrás Todo lo malo Todo lo que Se había torcido En aquel momento Tenía dos vidas Lo que yo no pudiera Alcanzar Lo que alcanzaría Mi hijo Teníamos toda Una vida Por delante Todos nosotros Teníamos una vida Por delante Homero cayó Vio difuminarse Los edificios De diez pisos De la época De Stalin En el color rosado De las brumas Vespertinas Se sumergió En el bullicio De la teprescaya Aspiró el aire dulzón Contaminado Por los tubos De escape Cerró los ojos Y dejó Que el aguacero Le mojara la cara Cuando volvió En sí Las gotitas De lluvia Le brillaban Todavía En las mejillas Y en el rabillo Del ojo Se secó Precipitadamente Con la manga ¿Sabes? Le dijo la joven No menos desconcertada Quizá la lluvia Sea hermosa Yo no puedo recordarla Me contarás más cosas Sobre ella Si quieres Prosiguió sonriente Puedes ponerme En tu libro Alguien tendrá Que hacerse responsable Del final De esta historia ¿Augues demasiado pronto? Le respondió Con severidad El médico Sasha No sabía Cómo explicarle A aquel burócrata La importancia De lo que acababa De pedirle Tomó aliento Para otro asalto Pero al final Se contentó Con hacerle Un gesto Poco amable Con la mano Que tenía sana Y se volvió Tendrá que armarse De paciencia Pero ha visto Que se sostiene En pie Y que se siente bien La autorizó A dar un paseo El médico Recogió el instrumental En una pequeña Bolsa de plástico Y le tendió La mano a Homero Volveré Dentro de unas horas El gobierno De la estación Ha ordenado Que llevemos Su caso Con especial cuidado En cualquier caso Estamos en deuda Con usted Homero Le arrojó A Sasha Una chaqueta De soldado Llena de manchas La joven Salió Siguió al doctor Por las otras secciones Del hospital militar Por una serie De salas Y habitaciones Repletas De mesas Y camastros Y luego Bajaron dos trechos De escaleras Y por una pequeña Puerta Y discreta Salieron Salieron a una Gigantesca Estancia Sasha Se quedó Petrificada En el umbral Incapaz De ir Más allá Nunca había visto Nada semejante La presencia De tantas personas Vivas En un mismo lugar Sobrepasaba Su imaginación Millares De rostros Sin máscara Y tan distintos Los sabía De todas las edades Desde frágiles Ancianos Hasta bebés Los hombres Eran incontables Barbudos Afeitados Altos Y enanos Exhaustos Y llenos de vigor Demagrados Y musculosos Unos habían quedado Mutilados En el combate Otros tenían Defectos De nacimiento Algunos eran Una belleza radiante Otros A pesar de su Escaso Atractivo físico Irradiaban Un secreto Magnetismo Y no menos Mujeres Las había De nalgas Anchas Rubicundas Verduleras Con pañuelos En la cabeza Y chaquetas Acolchadas Pero también Jóvenes pálidas De formas Estilizadas Con vestidos De muchos colores Y collares Entrelazados ¿Se iban a dar cuenta De que Sasha Era distinta? ¿Lograría Confundirse Entre ellos? ¿Hacer como Si fuera uno De ellos? ¿O se arrojarían Sobre ella Y la descuartizarían Igual que las hordas De ratas Descuartizan A una foránea Albina? Al principio Le pareció Que todos los ojos Habían vuelto Hacia ella Y cada vez Que descubría Una mirada Se sentía Hervir por dentro Pero al cabo De un cuarto Se había acostumbrado Unos la miraban Con hostilidad Otros con interés Y otros incluso Con excesiva Insistencia Pero la gran mayoría No le prestaba Ninguna atención Sus ojos Se deslizaban Sobre Sasha Con indiferencia Y seguían Más allá Sin hacerle Ningún caso Se le ocurrió Que aquellas miradas Distraídas Nada perspicaces Debían de ser El aceite de engrasar Con el que se untaban Las ruedas dentadas De aquel febril Mecanismo Si todos los que estaban allí Se hubieran prestado Mutuamente atención El rosa Habría sido Tan fuerte Que la máquina entera Se habría detenido Al instante Para fundirse Con aquella masa No iba a necesitar Vestidos Ni un peinado nuevo Le bastaría Con no mirar A lo más profundo De los ojos De los demás Sino apartar la mirada Después de un breve Encuentro Un encuentro Siempre glacial Si se camuflaba En su fingida Indiferencia No le costaría Nada pasar Sin detenerse Entre los habitantes De la estación Siempre en movimiento Siempre unidos En un gran engranaje Durante los primeros minutos Aquel caldo hirviente De olores humanos Le había aturdido También el sentido Del olfato Pero enseguida Se acostumbró Aprendió a filtrar La información relevante Y prescindir De todo lo demás A través de la repulsiva Fetidez de los cuerpos Sin lavar Percibió también Aromas juveniles Atractivos Y de vez en cuando Una fragancia Que avanzaba Sobre la multitud Como una ola En el mar Una mujer perfumada Que había pasado cerca Se la añadían El olor De la carne asada Y el hedor De los contenedores De basuras En una palabra Sasha pensó Que el pasillo Entre las dos estaciones Paveletskaya Olía a vida Y cuanto más fuerza Cobraba el olor Que la aturdía Más dulce Lo encontraba Probablemente Habría necesitado Un mes Para explorar Aquel pasillo Que parecía No tener fin Todo era Tan abrumador Había puesto Donde se vendían Joyas montadas Con docenas De trocitos Amarillentos De metal Decorados Con impresiones Sasha Habría podido Pasarse horas Enteras Mirándolas Y también Había gigantescos Anaqueles Repletos De libros En los que Se ocultaban Saberes secretos Que en toda su vida No podría Llegar a conocer Un vendedor Llamaba voces A los transeúntes A su puesto Donde estaba Escrito Flores Ofrecía Un amplio surtido De tarjetas De felicitación Con ramos De flores Dibujados Sasha Recordaba Que le habían Regalado Alguna tarjeta Como esas Cuando era niña Pero nunca Había visto Tantas juntas Vio bebés En el pecho De su madre Y niños Más grandes Que jugaban Con gatos De verdad Parejitas Que se acariciaban Con los ojos Y otras Que lo hacían Con las manos Los hombres Trataban De abordarla La joven Habría podido Interpretar Su atención Y su interés Como mera Manifestación De hospitalidad O como un intento De venderle Alguna cosa Pero había Algo en el tono De su voz Que le resultaba Incómodo E incluso Le inspiraba Asco ¿Qué querían De ella? ¿Acaso no había allí Bastantes mujeres? Había visto Verdaderas bellezas Envueltas en vestidos De colores Se asemejaban A los capullos De flor Recién abiertos De las tarjetas De felicitación Sasha 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 se imaginó Que los hombres No hacían Otra cosa Que burlarse De ella Pero ¿Acaso podía Despertar La curiosidad De un hombre? De pronto Una duda Que no había Conocido Hasta entonces Empezó a corroerla Tal vez Lo hubiera entendido Todo mal Pero ¿Por qué no Podían ser Las cosas Como ella Se las imaginaba? Algo en su interior Empezó a agitarse Dolorosamente Allí Bajo las costillas En la suave Ondonada De su cuerpo Pero aún más hondo En aquellas regiones Cuya existencia Había descubierto Veinticuatro horas antes Para liberarse De su inquietud Paseó de nuevo A lo largo De los puestos En ellos Se encontraban Todas las mercancías Imaginables Chalecos Antibalas Y adornos Para la casa Vestidos Y aparatos Pero apenas Si le interesaban Su voz interior Había dejado En un segundo plano A la bulliciosa Muchedumbre Y las estampas Que su imaginación Estaba dibujando Tenían formas Más definidas Que los seres vivos Que la rodeaban ¿Merecía que arriesgara Su vida por ella? ¿Podría condenarlo Después de lo que Había ocurrido? Y por encima de todo ¿Qué sentido Podían tener Los estúpidos Pensamientos De la joven? En esos momentos En los que ya No podía hacer Nada por él De súbito Antes de que Sasha Comprendiera el por qué Desaparecieron Todas sus dudas Y su corazón Se apacigó Escuchó dentro de sí Y oyó El eco De una melodía lejana Una melodía Que venía de afuera Y fluía con el coro De la multitud Sin mezclarse Con este La música Para Sasha Significaba En primer lugar Como para todo el mundo Las canciones De cuna De su madre Pero durante Ni las tensas Se elevaba Se elevaba a las alturas Mucho tiempo Formando en su pecho El viejo La multitud La multitud Impedía que la joven Pudiera ver a su alrededor Y el músico Que producía Los maravillosos sonidos En la lejanía Le era invisible Parecía sin embargo Que la melodía La capturase Que la indujece A volver atrás Que quisiera disudirla De sus propósitos Fue en vano Llamaron de nuevo A la puerta Homero estaba en cuclillas Pero se levantó Entre gruñidos Se secó los labios Con la manga Y tiró de la cadena Le había quedado Un rastro pardusco Sobre la tela verde Y sucia de la chaqueta Vomitaba por quinta vez En un solo día Aunque no hubiera Comido nada Estos síntomas Pueden deberse A causas muy variadas Se decía ¿Por qué tenía Que imaginarse Que se trataba De un desarrollo Acelerado De la enfermedad? Tal vez se trataba De ¿Va a terminar De una vez? Le increpaba Una impaciente Voz de mujer Santo cielo Sería que Con las prisas No había visto Bien el cartel De la puerta Homero se secó El sudor Del rostro Con la manga Trató de aparentar Indiferencia Y abrió el pestillo El típico borracho Una mujer Una mujer muy acicalada Lo empujó a un lado Y cerró la puerta Tras de sí Pues vaya Pensó Homero Resultaba que tenía Pinta de ebrio Se plantó frente Al espejo Del lavabo Y acercó La frente Poco a poco Recobró el aliento Se miró en el espejo Y se estremeció El filtro Que le cubría La boca Se había corrido Hacia abajo Y le colgaba Bajo el mentón Se apresuró A volver a colocárselo Sobre el rostro Y cerró los ojos No No podía pasarse Todo el día Pensando que Condenaba a muerte A todos los seres humanos Con los que se encontraba De nada Le habría valido Marcharse Si de verdad Estaba infectado Y no se confundía Con los síntomas La estación entera Estaba destinada A morir Empezando por esa mujer Que no había cometido Otro delito Que tener que ir Al servicio ¿Qué iba a hacer Si Homero le decía Que Como mucho Le quedaba Un mes de vida? ¿Qué estúpido es esto? Pensó Homero Estúpido E idiota Habría querido Llevar la inmortalidad A todos los que se cruzaban El camino de su vida Pero su destino Era el de un ángel De la muerte Un ángel De la muerte Palurdo Alopésico Desnortado Se sentía Como si le hubieran Cortado las alas Y le hubiesen puesto Una argolla En el pescuezo Una argolla Donde le habían Grabado Un plazo De treinta días Ese era Todo el tiempo Que tenía Para actuar ¿Sería el castigo Por su engreimiento Y su soberbia? No No se podía Callar más Y solo había Una persona Con quien pudiera Sincerarse De todos modos No podría engañarlo Durante mucho tiempo Y sin duda Todo sería más fácil Para los dos Si jugaba Con las cartas A la vista Con pasos inseguros Se dirigió Al hospital La habitación Se encontraba Al final del pasillo Normalmente Había una enfermera Sentada a la puerta Pero en esta ocasión La silla estaba vacía Por el hueco De la puerta Entornada Se oí un lloriqueo Entrecortado Homero alcanzó A comprender Palabras sueltas Pero aunque pasó Un buen rato A la escucha Sin moverse No logró Reconstruir Frases enteras Más fuerte Luchar Es necesario Aún tiene sentido Resistencia Recordar Aún es posible Error Condena Las palabras Parecían gruñidos Como si el dolor Hubiera sido insoportable Y hubiese impedido A la persona Sujetar sus pensamientos Que deambulaban Sin rumbo fijo Homero entró En la habitación Hunter yacía inconsciente Sobre unas ábadas Húmedas y revueltas La venda Que oprimía El cráneo Del brigadier Se había corrido Hasta cubrirle Los ojos Sus mejillas Demacradas Estaban perladas De gotitas De sudor La mandíbula Inferior Con barba De varios días Colgaba inerte Su ancho pecho Subía y bajaba Con dificultad Como si se hubiera Tragado el fuelle De un herrero Un herrero Que tan solo Acosta De enormes esfuerzos Lograba mantener Viva la llama Dentro de un cuerpo Demasiado grande La joven Estaba sentada Junto a la cabecera De la cama De espaldas a Homero Con sus delgadas manos Entrelazadas por detrás Aunque en un primer momento No se dio cuenta El viejo Distinguió Al fijarse bien El cuchillo negro Sobre la tela oscura Del mono de trabajo La joven Aferraba con desesperación Su empuñadura La señal sonora Una vez más Y otra 1235 1236 1237 Artyom no contaba Los tonos Porque quisiera Justificarse Ante el comandante Los contaba Porque quería Percibir Alguna especie De movimiento A medida que se alejaba Del momento En el que había Empezado a contar Se acercaba también Cada vez que sonaba La señal Al instante En el que terminaría Aquella locura ¿Autoengaño? Sí Probablemente Pero escuchar Esa señal Y saber que no iba A terminar jamás Era insoportable Aun cuando Al principio Cuando sonó Por primera vez Le hubiera gustado Igual que un metrónomo Aquel monótono sonido Había puesto orden En el barullo De sus pensamientos Le había vaciado La cabeza Había dado calma A su corazón Desbocado Pero los minutos Que la señal Cortaba como rodajas Se parecían Tanto entre sí Que Artyom Se sentía Como una ratonera Del tiempo No podría escapar De ella Hasta que todo Terminara En la edad media Había existido Una tortura semejante Se desnudaba El criminal Y se le ponía Dentro de un barril Una vez allí Le iban cayendo Inacabables gotitas De agua Sobre su cabeza Como consecuencia El infortunado Perdía gradualmente La razón Donde el potro Fracasaba Algo tan simple Como el agua Obtenía magníficos Resultados Artyom Tenía que estar Pendiente del teléfono Y no se atrevía A alejarse De él Ni un segundo Había tratado De pasarse El turno entero Sin beber Para que las necesidades Fisiológicas No lo apartaran Del aparato El día anterior No había podido Contenerse Se había escabullido De la habitación Había corrido Hacia el retrete Y había vuelto A toda prisa Agusó el oído Cuando aún se encontraba En el umbral Y lo recorrió Un escalofrío La frecuencia No era la misma La señal Se había acelerado Y no era tan pausada Como antes Solo podía significar Una cosa El instante Que había esperado Durante tanto tiempo Había llegado Mientras él Estaba afuera Angustiado Miró hacia la puerta Por si alguien Lo veía Marcó de nuevo El número Y pegó el oído Al auricular Se oyó Un clic En el aparato Y la señal empezó De nuevo Con el ritmo habitual La de línea Ocupada No volvió a sonar Ni hubo nadie Que descolgara El teléfono Pero Artyom Nos atrevió A colgar de nuevo Y tan solo De vez en cuando Al sentirse Una oreja Demasiado caliente Pasaba el auricular A la otra Haciendo un tremendo Esfuerzo Para no descontentarse No informó A su superior Del incidente Y él mismo No estaba seguro De haber oído De verdad Algo que se Apartara De aquel ritmo Eternamente igual Sus órdenes Eran Llamar Y hacía una semana Que vivía Solo para cumplir Ese deber Cualquier negligencia Lo llevaría Ante un tribunal Y éste No distinguiría Entre un error Y un sabotaje Por otra parte El teléfono Le ayudaba A calcular Cuánto tiempo Debía pasarse Todavía allí sentado Artyom No tenía reloj Pero se había fijado En el del comandante Que él había dado Las instrucciones Y lo había empleado Para constatar Que la señal Se repetía Cada cinco segundos Así pues Doce tonos Equivalían A un minuto Setecientos veinte A una hora Tres mil seiscientos ochenta A un turno entero Se asemejaban A diminutos Granos de arena Que fueran cayendo Desde un recipiente De cristal A un segundo Recipiente Sin fondo Y en el estrecho Cuello Que los unía Estaba Artyom Encogido Escuchando El transcurrir Del tiempo Nos otaba El receptor Porque en cualquier Momento Podía presentarse El comandante Para ver Lo que hacía Por otra parte Nada de lo que Pudiera hacerse allí Tenían ningún sentido Era evidente Que al otro extremo De la línea No quedaba Nadie con vida Siempre que cerraba Los ojos Artyom veía La misma imagen Veía el despacho Del jefe de estación Bloqueado Desde dentro Y a este Con la cara Sobre la mesa Y la Makarov Todavía en la mano El disparo La había atravesado Los oídos Y no podía oír Ya la señal Del teléfono Los que estaban Fuera No habían logrado Derribar la puerta Pero el desesperado Rumor del viejo Aparato Se colaba Por el ojo De la cerradura Y el resquicio De la puerta Se arrastraba Por el andén Sobre el que Yacían todos Los cadáveres Hinchados Durante un rato Había sido imposible Oír el teléfono Por culpa Del griterío De la multitud El roce De los pies El llanto De los niños Pero no quedaba Ya ningún sonido Que turbara El descanso De los muertos Solo brillaba La luz roja Intermitente De los equipos Electrógenos De emergencia Que poco a poco Se morían La señal sonora Una vez más 1563 1564 No hallaba respuesta La llanta La llanta La llanta Gracias por ver el video. 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 Sin novedad, esto es, que no he llamado a nadie. ¿Qué? ¿Absoluto silencio? El comandante movió las mandíbulas e hizo crujir los músculos de su nuca para relajarlos. ¿Qué? 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 No llega la señal de la línea. Nadie vendrá en nuestra ayuda. ¿Qué? 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 Aquellas palabras eran una herejía. Sin poder evitarlo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, comandante. No es el primer caso. Debe de doler como mil diablos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No cree? ¿Qué? Desde luego. Artyom apartó la cara. ¿Y usted? Tiene náuseas. ¿Se siente débil? ¿Qué? Le preguntó el comandante, preocupado. Y le iluminó el rostro con una pequeña linterna de bolsillo. Abra la boca. Diga, ah. Estupendo. Escuche, Popov. Tiene que conseguir que alguien responda. Al final tendrá que responder a alguien, Popov. ¿Habrá alguien en la Dobrininska ya que responda? Y que le diga que en la Hansal se han inventado una vacuna. Y que sus equipos sanitarios están de camino hacia aquí. Y que se llevarán a los sanos. Y que curarán a los enfermos. Y que no nos vamos a quedar para siempre en este infierno. Que volveremos a casa con nuestras mujeres. Usted con su galla. Y yo con Aldiona y Vera. ¿Comprendido? Desde luego. Artyom asintió con gesto forzado. Soldado. Descanse. Su largo cuchillo no había podido con el peso de la criatura que se abatía sobre él. Y se había roto junto a la empuñadura. La hoja se había clavado tan profundamente en su tronco. Que ni siquiera habían tratado de extraérsela. El calvo. Con todo el cuerpo lleno de heridas de garras. Había pasado tres días inconsciente. Sasha no podía ayudarle. Pero tenía que verlo. Por lo menos para darle las gracias. Aunque él no pudiera oírla. Pero los médicos no le permitían entrar en su habitación. Le decían que el herido. Ante todo. Necesitaba reposo. Sasha no sabía bien cuáles eran los motivos. Por los que el calvo había matado a todos los hombres que iban en la dresina. Pero si los hubiera matado para salvarla a ella. La joven lo habría considerado justificación suficiente. Sasha trataba de creérselo. Pero no lo conseguía. Debía de haber otra explicación. En vez de rogar. Hunter prefería matar. En la Paveletskaya, sin embargo. Todo había sido distinto. Había seguido a Sasha. Y se había mostrado dispuesto a morir por ella. Así pues. La joven no se había equivocado. ¿Existiría de verdad un vínculo entre ambos? En la Kolomenskaya. Cuando Hunter la había llamado. Sasha había esperado una bala. Y no una invitación a marcharse con ellos. Pero. Al darse la vuelta. La joven había percibido una transformación en él. A pesar de que su terrorífico rostro. Mantenía su inalterable rigidez. Lo había visto en sus ojos. De repente. Otro hombre la había mirado por sus inmóviles pupilas negras. Un hombre que sentía interés por ella. Un hombre a quien le debía la vida. Tenía que darle su anillo de plata. Con el mismo significado con que su madre. Se lo había dado a su padre. ¿Y si el calvo no comprendía ese signo? Pero si no. ¿Cómo podría manifestarle su agradecimiento? Regalarle un cuchillo. En sustitución del que había perdido por ella. Ya era algo. Cuando iluminada por aquel sencillo pensamiento. Se había detenido ante la tienda del herrero. Y había pensado en cómo hacerle llegar el arma. ¿Cómo le entendería a él? ¿Qué le diría? Se olvidó por completo de que estaba a punto de regalarle a un asesino. Un nuevo instrumento con el que rajaría gargantas. Y abriría estómagos. No. En ese instante no veían él a un bandido. Sino a un héroe. No a un asesino. Sino a un guerrero. Y por encima de todo. A un hombre. Y le había venido a la cabeza un pensamiento confuso. Más bien un presentimiento. Como se le había roto el arma. No quería despertar. Quizás si volvía a tener un cuchillo entero. Como un amuleto. Y así al fin. Se lo había comprado. Y en ese momento Sasha. Al lado de su cama. Con el regalo oculto tras la espalda. Albergaba la esperanza de que Hunter reaccionara. O de que por lo menos. Sintiese la cercanía del puñal. El calvo se agitaba una y otra vez. Farfullaba. Gimoteaba palabras aisladas. Pero no despertaba. La oscuridad lo tenía preso. Hasta aquel momento. Sasha no había dicho su nombre ni una sola vez. Ni en voz alta. Ni para sí misma. Pero entonces lo susurró. Como para probar. Y luego dijo en voz alta. Hunter. El calvo cayó. Pareció que la escuchara. Como si se hubiera hallado a una distancia inimaginable. Y la voz de la joven le hubiese llegado a los oídos. Como un eco a duras penas audible. Pero no le respondió. Sasha lo repitió una vez más. Con más fuerza y más ahínco. No pensaba rendirse hasta que abriera los ojos. Quería ser su luz en el túnel. En el pasillo se oyó un grito de sorpresa. Reconoció el sonido de unas botas. Sasha se agachó al instante. Y depositó el puñal sobre la mesilla. Junta a la cabecera de la cama. Esto es para ti. Dijo. De repente. Unos dedos de hierro le apretujaron la mano. Habrían podido romperle todos los huesecillos. Los ojos del herido estaban abiertos. Pero tenían la mirada perdida. Gracias. Murmuró. La muchacha no hizo ningún intento por liberarse de su cepo. ¿Qué haces ahí? Un joven larguirucho. Vestido con una bata blanca y manchada. Le clavó una jeringa en el brazo a Hunter. Y este al instante. Se relajó. Entonces. El enfermero agarró a Sasha. Y le susurró entre dientes. Es que no le entiendes. Su estado. El médico ha prohibido. Eres tú el que no entiende nada. Necesitaba algo a lo que pueda aferrarse. Sus jeringas lo único que hacen es debilitarle todavía más las manos. El enfermero iba a empujar a Sasha hasta la salida. Pero esta se le adelantó. Se volvió. Y lo miró con los ojos llenos de cólera. No te quiero volver a ver por aquí. ¿Y qué es eso? Había visto el cuchillo. Es. Es suyo. Se lo había traído. Si no fuera por él. Esos animales me habrían hecho pedazos. Y a mí me hará pedazos el médico como se entere de esto. Lárgate de aquí. Sasha tuvo un instante de vacilación. Se volvió de nuevo hacia Hunter. Que dormía un sueño profundo. Y terminó de decirle lo que le había querido decir. Gracias. Me has salvado. Entonces, cuando salía de la habitación. Se oyó una voz ronca. Yo. Yo. Yo solo quería. Matar al monstruo. La puerta se cerró ante la cara de la joven. Y la llave sonó en la cerradura. No había empuñado el cuchillo para eso. Homero se dio cuenta enseguida. Al oír como la joven decía el nombre del enfebrecido brigadier. Con voz exigente, suave y quejumbrosa un tiempo. En un primer momento había pensado en intervenir. Pero luego se lo pensó y se contuvo. No había necesidad de proteger a nadie. Todo lo que podía hacer era retirarse lo antes posible para no molestar a Sasha. Tal vez la joven tuviera razón. En la Nagorno allá, Hunter había olvidado a sus compañeros. Los había abandonado a las fauces del fantasmagórico Cíclope. Pero en esa última lucha, ¿podía ser que la joven significara algo para el brigadier? Homero anduvo sin prisas, meditabundo, hasta su habitación en el hospital. Un enfermero le salió al paso y tropezó con él. Pero el viejo ni se enteró. Había llegado el momento de entregarle a Sasha lo que le había comprado. Todo apuntaba que no tardaría en necesitarlo. Sacó un paquetito del cajón y se entretuvo jugueteando con él. Al cabo de unos minutos, la muchacha irrumpió en la habitación, nerviosa, confundida y airada. Se sentó sobre su cama, recogió las piernas y se quedó mirando a un rincón. Homero esperó a que la tempestad amainara o pasara de largo. Sasha callaba y empezó a morderse las uñas. Había llegado el momento de actuar. Tengo un regalo para ti. El viejo se acercó a ella y dejó el paquete sobre la sábana, al lado de la joven. ¿Por qué? Le espetó la joven, sin salir de su concha de caracol. ¿Por qué se hacen los regalos normalmente? A cambio de algo bueno. Le respondió Sasha sin convicción. A cambio de algo bueno que te han hecho o que esperas que te hagan. Entonces diremos que este regalo es a cambio de algo bueno que me has dado. Homero sonrió. No te voy a pedir más. Yo no te he dado nada. Pues entonces, ¿cómo es que sales en mi libro? Homero hizo una jocosa mueca de dignidad ofendida. Ya te he puesto en él. Por lo tanto, tenemos que pasar cuentas. No me gusta estar en deuda. Bueno, vamos, desenvuélvelo. A mí tampoco me gusta estar en deuda, dijo Sasha y abrió el paquete. ¿Qué es esto? Tenían las manos como un estuche plano, de plástico rojo, con dos mitades plegables. En otro tiempo había sido una polvera, pero sus dos recipientes, para los polvos y para el carmín, llevaban mucho tiempo vacíos. En cambio, el espejito de debajo de la tapa se había conservado bien. Aquí me veo mejor que en un charco. Sasha, con los ojos como platos, contempló su propia imagen en el espejo. Se veía rara. ¿Por qué me lo has dado? A veces merece la pena poder verse, le dijo Homero sonriendo satisfecho. Entonces, se comprenden muchas cosas sobre uno mismo. ¿Qué tengo que comprender sobre mí misma? Sasha le hablaba de nuevo con cierta prevención. Hay personas que en toda su vida, no se han visto en un espejo, y por eso se confunden a sí mismas con otro. A veces, verse a uno mismo es difícil, y no tenemos a nadie que nos lo pueda explicar. Esas personas viven durante mucho tiempo en su error, hasta que un día, por casualidad, tropiezan con un espejo. Y sucede a menudo que, cuando contemplan su propia imagen, no pueden creer que se estén viendo a sí mismas. ¿Y a quién estoy viendo yo? Eso dímelo tú. El viejo cruzó ambos brazos ante el pecho. A mí misma, bueno, a una joven. Para asegurarse, se puso el espejo frente a una de sus mejillas, y luego frente a la otra. ¡Una mujer joven! Le corrigió Homero. Y la verdad, es que no muy arreglada. La joven se volvió varias veces hacia uno y otro lado, y luego le lanzó una mirada a Homero, como si hubiese querido preguntarle algo. Cambió de idea, aguardó unos instantes en silencio, hizo acopio de valor, y al fin exclamó. ¡Soy fea! El viejo carraspeó. Tuvo que hacer esfuerzos para controlar las comisuras de sus labios. Eso me cuesta decirlo. Estás tan sucia que no te veo bien. Sasha enarcó las cejas. ¿Cuál es el problema? Es que los hombres no se enteran de si una mujer es guapa o no. ¿Hay que enseñárselos y explicárselo todo? Eso parece, y las mujeres lo hacen a menudo para engañarnos. ¡Ja, ja, ja! Un poco de maquillaje puede hacer maravillas con un rostro de mujer. Pero en tu caso, no se trata de mejorar el retrato, sino de desenterrarlo. Cuando una estatua antigua es enterrada, y lo único que sobresale al aire libre es el talón, difícilmente podemos saber cómo es el resto. Y luego añadió en tono conciliador. Aunque muy probablemente sea hermosísimo. ¿Qué significa antigua? Le preguntó Sasha con suspicacia. ¡Vieja! Homero se divertía cada vez más. ¡Yo solo tengo 17 años! ¡Eso lo veremos luego, después de desenterrarte! El viejo abrió el blog de notas por la última página escrita, y se puso a leer de nuevo sus anotaciones. Poco a poco, su rostro se ensombrecía. Si algún día lo desenterraran, a la joven, a Homero, y a todos los demás. En otro tiempo lo había pensado a menudo. ¿Qué pasaría si miles de años más tarde, los arqueólogos investigaban en las ruinas del antiguo Moscú, cuando ya se hubiera olvidado su nombre, y encontraban un acceso al laberinto subterráneo? Seguramente pensarían que habían descubierto una gigantesca fosa común. Difícilmente se creería nadie que en aquellas oscuras catacumbas habían vivido seres humanos. Llegarían a la conclusión de que aquella cultura tan avanzada había padecido una fuerte degradación durante las últimas etapas de su existencia. Habían enterrado a sus líderes en una cripta con todo su ajuar, sus armas, sus servidores y sus concubinas. Su blog aún tenía más de 80 páginas en blanco. ¿Bastaría para unir a los dos mundos, el de la superficie y el que se hallaba en la red de metro? ¿No me escuchas? La joven le tiró del brazo. ¿Qué? Disculpa, me había perdido en mis pensamientos. ¿Las estatuas antiguas son bonitas de verdad? O sea, quiero decir, ¿las personas de hoy en día encuentran bonito lo mismo que les parecía bonito a los de antes? El viejo se encogió de hombros. ¿Sí? ¿Y en el futuro lo seguirán encontrando bonito? Eh, supongo que sí. Siempre que quede alguien para juzgarlo. Sasha enmudeció y se puso a reflexionar. Homero no prosiguió con la conversación, sino que se encerró de nuevo en sus cavilaciones. Finalmente, la joven le preguntó a Estupefacta. ¿Eso quiere decir que si no hay personas, tampoco habrá ninguna belleza? Probablemente no, le respondió el distraído. Si no hay nadie que la vea, los animales no la distinguen. Pero si los animales se distinguen de las personas, en que no saben diferenciar lo que es bonito y lo que es feo, ¿pueden existir las personas si no hay belleza? El viejo meneó la cabeza. Sí, desde luego. Hay muchas que no la necesitan. Entonces la joven se sacó un extraño objeto del bolsillo. Un sobrecito cuadrado, de plástico, con figuras impresas. Tímida y orgullosa un tiempo, como si hubiera mostrado un gran tesoro, se lo ofreció a Homero. ¿Qué es esto? Dímelo tú. Una sonrisa astuta le afloró al rostro. ¡Ah, sí! Se acercó precavidamente al cuadrado de plástico a los ojos, leyó las letras, y se lo devolvió a la joven. ¡Es un paquete de té, con un dibujito! ¡Un dibujo! Le corrigió ella, y añadió. Un dibujo hermoso. Si no llego a tenerlo, me habría… me habría transformado en animal. Homero la contempló. Se dio cuenta de que los ojos se le llenaban de lágrimas, y que la respiración se le volvía más pesada. Idiota sentimental, se reprochó a sí mismo, carraspeó, y suspiró. ¿No has subido nunca a la superficie? ¿A la ciudad? ¿Aparte de esta única vez? ¿Qué importa eso? Sasha se guardó de nuevo el sobrecito. ¿Me vas a decir que lo de arriba, no es como el dibujo de ese sobrecito? ¿Que no existen lugares como ese? Eso… ya lo sé. Sé muy bien cómo es la ciudad. Las casas, el puente, el río… Todo vacío y desierto. ¡En absoluto! Yo nunca aviso una cosa tan bella. Lo que dices es como juzgar el metro entero por un único andén. ¡Ay! ¿Cómo puedo describírtela? Edificios más altos que las rocas más encumbradas. Calles grandes, en los que las gentes burbujeaban como en un río de montaña. Un cielo que no se apagaba nunca. Nieblas refulgentes. Una ciudad ambiciosa, de vida breve. Igual que cada uno de sus millones de habitantes. Demencial. Caótica. Marcada por el intento de unificar lo que no era unificable. Construida sin ningún plan. No era eterna, porque la eternidad es fría y carece de movimiento. ¿Pero estaba tan viva? Cerró los puños y luego meneó la cabeza. ¡Ay! Tú no puedes entenderlo. ¡Habrías tenido que verla con tus propios ojos! En aquel instante, estaba convencido de que Sasha tenía que salir a la superficie para que viese todo lo que acababa de describirle. No se le había ocurrido que la joven no podría ver jamás la ciudad, tal cual había sido en otros tiempos, cuando estaba viva. Homero habló con alguien, y consiguió que la llevasen, bajo vigilancia como para una ejecución, al otro lado de las fortificaciones de la Jansa, y la guiaran por la otra estación, hasta las antiguas áreas de mantenimiento, donde se hallaban las instalaciones del baño. Lo único que tenían en común las dos estaciones Paveletskaya era el nombre. Parecía como si dos hermanas hubiesen separado al nacer, y una de ellas hubiese crecido en el seno de una familia rica, y la otra, por el contrario, en una miserable estación de tránsito, o incluso en el túnel. La estación radial estaba sucia y decadente, pero de todos modos, también era amena y espaciosa. La que pertenecía a la línea de circunvalación, parecía tener el techo demasiado bajo, y las esquinas demasiado angulosas, pero estaba bien iluminada, y brillaba como los chorros del oro. Esto podía deberse a su carácter impersonal, incluso repelente. En aquel momento no se veía casi a nadie, al parecer, los que no trabajaban preferían el barullo de la estación radial, al rigor y la seriedad de la Jansa. Sasha se quedó sola en el vestuario, vio azulejos amarillos en la pared, y baldosas hexagonales en el suelo, muchas de ellas agrietadas. Había también taquillas de hierro pintado para los zapatos y la ropa, una bombilla que colgaba de un cable medio pelado, dos bancos recubiertos de cuero sintético repleto de cortes. La joven nos hartaba de mirar y mirar. Una mujer flaca, la encargada de los baños, le entregó una toalla increíblemente blanca, así como una pastilla cuadrada de jabón, pesada, de color gris, e incluso le permitió que cerrara la ducha por dentro. La toalla pequeña y cuadrada, el olor algo mareante del jabón, todo ello pertenecía a un pasado, muy, muy remoto, en los tiempos en los que Sasha aún era la hija amada y protegida del jefe de estación. La joven había olvidado que todo aquello seguía existiendo en algún lugar. Se quitó el mono, tieso de estar tan sucio, se quitó la camiseta por la cabeza, dejó que las bragas se deslizaran hacia el suelo, y brincó hacia el tubo herrumbroso y la improvisada cubeta. Con mucho esfuerzo, hizo girar la válvula, y poco le faltó para quemarse los dedos. El agua hervía. Apretó el cuerpo contra la pared, mientras rebajaba el agua caliente, y abría el otro grifo. Por fin consiguió la mezcla adecuada, y oyó danzar el agua. La joven se disolvió bajo el chorro. Las espumosas aguas arrastraron hacia el desagüe el polvo, las cenizas, el aceite de engrasar máquina y la sangre, tanto la suya como la de otros, el cansancio y la desesperación. La culpa y las preocupaciones. ¿Hubo que esperar un rato, para que la rovielo se volviera transparente? ¿Sería suficiente para que el viejo no volviese a burlarse de ella? Sasha se miró los pies rosados, reblandecidos como si no fuesen los suyos. Luego contempló sus manos, de un desacostumbrado color blanco. ¿Sería suficiente para que los hombres vieran su belleza? Quizás Homero tuviese razón, y hubiera sido una idiotez, visitar al herido sin arreglarse. Seguramente aún tenía mucho que aprender sobre esas cosas. ¿Podía ser que Homero no advirtiese la transformación de Sasha? La joven cerró el grifo, regresó al vestuario, abrió su espejito. No, habría sido imposible no darse cuenta. El agua caliente la había relajado y liberado de todas sus dudas. Lo que el calvo había dicho sobre el monstruo no se dirigía a ella, sino que formaba parte de una discusión que sostenía en sueños. ¿No la había rechazado? La joven tendría que esperar simplemente a que volviera en sí. Hunter lo entendería todo al instante, si la muchacha se encontraba a su lado en el momento del despertar. ¿Y luego qué? ¿Qué necesidad había de pensarlo en aquel momento? El hombre tenía sobrada experiencia, y la muchacha podría confiarse a él. ¿Se acordó de cómo se había agitado el calvo cuando era presa de la fiebre? Sabía, sin poder explicarlo, que Hunter la buscaba a ella. La joven le daría paz, le proporcionaría alivio, le ayudaría a encontrar un equilibrio. Sentía dentro de sí una calidez que crecía cuanto más pensaba en él. Se le había quedado el mono cubierto de manchas, y le habían dicho que se lo iban a lavar. Le entregaron unos pantalones vaqueros de color azul claro, muy gastados, y un jersey de cuello de cisne con agujeros. Su nueva ropa le venía pequeña. Cuando atravesó los puestos fronterizos, de vuelta hacia el hospital militar, todos los hombres le clavaron la mirada. Sasha llegó a su habitación con la sensación de tener que ducharse de nuevo. El viejo no estaba, pero de todos modos, no tuvo que pasar mucho tiempo sola. Al cabo de pocos minutos, se abrió la puerta, y el médico se asomó. —¿Puede ir usted a visitarlo? —Le dijo. —Ha despertado. —¿Qué fecha es hoy? El brigadier se había incorporado con el codo apoyado sobre la cama. Movía pesadamente la cabeza de un lado para otro, y miraba fijamente a Homero. Este, por puro reflejo, acercó la muñeca a los ojos, aunque hacía tiempo que no llevaba ningún reloj, y al darse cuenta de ello, abrió ambos brazos. —Día 2 de noviembre, dijo el enfermero. —Tres días. Hunter se dejó caer de nuevo sobre la almohada. —Ah, llevo tres días en la cama. Tenemos que ponernos en marcha. Si no, llegaremos demasiado tarde. —Ahora mismo no llegarías muy lejos, le dijo el enfermero. A duras penas te quedaba sangre en el cuerpo. —Tenemos que ponernos en marcha. Nos queda muy poco tiempo. Los bandidos. De pronto titubeó. —¿Para qué necesitas el filtro de aire? Homero se había preparado para la pregunta. Había dispuesto de tres días para disponer las líneas de defensa y organizar el contraataque. La inconsciencia de Hunter lo había librado de confesiones innecesarias. Tenía a punto una mentira bien meditada. Se inclinó sobre la cama del herido y le susurró. —Esos bandidos no existen. Mientras estabas en la cama con fiebre, has hablado sin cesar. Lo sé todo. —¿Qué sabes? Hunter lo agarró por el cuello y tiró de él hacia sí. —Sé que hay una epidemia en la Tulskaya. No ocurre nada. Homero se hizo señas al enfermero que iba a auxiliarlo. —Déjelo en mis manos. Tengo que hablar con él. ¿Sería usted tan amable de...? El enfermero accedió de mala gana. Volvió a colocar el tapón en la cánula y salió. —En la Tulskaya. Hunter clavó en Homero sus ojos inflamados, sus ojos de loco, pero su mano de hierro se fue abriendo lentamente. —¿Y nada más? —Tan solo que en la estación ha estallado una epidemia incontrolable que se contagia por el aire y que los nuestros se han puesto en cuarentena y esperan ayuda. —Bueno, está bien. El brigadier lo soltó. —Sí, hay una epidemia. —¿Y tienes miedo de haberte contagiado? —Hombre prevenido vale por dos. —Sí, sí. No pasa nada. Yo nos llegué a acercarme y el chorro de ventilación iba hacia ellos. No pudimos contagiarnos. Homero hizo acopio de valor. —¿Por qué nos contaste esa historia de los bandidos? —¿Qué pretendes? —Primero, ir a Salado Brindinskaya y llegar a un acuerdo. Luego descontaminar la Tulskaya tendremos que emplear lanzallamas. No nos queda ninguna otra solución. —¿Quieres abrazar la estación entera? ¿Y qué será de los nuestros? Homero tenía la esperanza de que las palabras del brigadier fuesen una nueva mentira, igual que todas las que había contado a los dirigentes de la Sebastopolskaya. —Ahora ya solo son cadáveres vivientes. No existe ninguna posibilidad de que se salven. Todas las personas que tuvieron contacto con los habitantes de la Tulskaya están infectadas. Todo el aire. Yo ya había oído hablar de esa enfermedad. Hunter cerró los ojos y se lamió los labios agritados. —No hay ningún antídoto. Hace algunos años hubo un primer brote. Dos mil muertos. —¿Pero la enfermedad dejó de contagiarse luego? Hubo un asedio. —Lanza llamas. El brigadier volvió hacia Homero su rostro desfigurado. No existe ninguna otra solución. Si la enfermedad saliera de allí, si una única persona contagiada logra escapar, será la muerte para todos nosotros. —Sí, mi historia sobre bandidos era mentira. Si no, Istomín no habría dado la autorización para matarlos a todos. Es demasiado blando. Yo reuniré a gente que no hará preguntas. —Pero seguramente existen personas inmunes a la infección. ¿Qué sucederá si quedan personas sanas? Yo, has dicho, quizás aún pudiéramos salvar a alguien. —No existe ningún tipo de inmunidad. Le replicó acaloradamente el brigadier. Todos los que entran en contacto con la enfermedad se contagian. En esta estación no queda ninguna persona sana. Tan solo algunas que tienen más resistencia. Y para ellos, también va a ser cada vez más duro. Tendrán que sufrir durante más tiempo. Créeme, lo mejor para ellos será que les... Lo mejor será que mueran. —¿Y a ti qué te aporta eso? Homero se apartó del camastro de Hunter. El brigadier, fatigado, cerró los párpados. Y Homero se fijó una vez más en que el ojo que se encontraba en la parte desfigurada de su rostro no se cerraba del todo. Hunter tardó tanto en responderle que el viejo estuvo a punto de llamar al médico. Pero entonces, el brigadier le habló lentamente, alargando las palabras, apretando las mandíbulas, como si un hipnotizador le hubiese ordenado que buscara recuerdos extraviados en un pasado infinitamente lejano. Tengo que hacerlo. Proteger a los seres humanos. Eliminar todos los peligros. Solo vivo para eso. ¿Habría encontrado el cuchillo? ¿Habría comprendido que se le ofrecía a ella? Y si no lo adivinaba, o si no reconocía en ello ninguna promesa, ¿entonces qué? Había corrido de un extremo a otro del pasillo, mientras ahuyentaba tales pensamientos. No tenía ni idea de cómo iba a decírselo. Qué lástima no haber estado junto a su cama cuando él despertó. Sasha había oído casi toda la conversación. Había escuchado en silencio desde el umbral y se había estremecido al oírle hablar de la matanza. Por supuesto, no lo había entendido todo, pero tampoco le hacía falta. Había oído lo más importante. No tenía ningún motivo para escuchar más y por ello llamó con fuerza a la puerta. El viejo se volvió hacia ella con la desesperación en el rostro. Apenas se había movido, como si lo hubieran inyectado un calmante que hubiese extinguido el fuego de sus ojos. Al ver a Sasha, asintió con la cabeza, pero sin energía. Tenía un aspecto como de condenado a la horca en el momento en que la soga lo arrastra hacia arriba. La joven se sentó en el borde del taburete, se mordió los labios y contuvo el aliento. Entonces, entró en un túnel nuevo e inexplorado. ¿Te gusta mi cuchillo? ¿De qué cuchillo me hablas? El calvo miró alrededor y descubrió el puñal de empuñadura negra. No lo tocó, sino que miró a Sasha con desconfianza. ¿A qué viene esto? Fue como si alguien hubiera golpeado a Sasha en la cara. Es para ti. El tuyo se rompió cuando... Gracias. Por unos instantes, se hizo un incómodo silencio en la habitación. Luego, el calvo dijo, ¿Qué regalo más raro? No lo aceptaría de manos de nadie. La joven creyó reconocer en sus palabras una especie de alusión, una ambigüedad, un sentido no expresado. Siguió con el juego sin comprender muy bien las reglas y empezó a buscar las palabras idóneas. Las que le salieron fueron torpes, inadecuadas, pero es que la lengua de Sasha no estaba acostumbrada a describir lo que en aquel momento ocurría en su interior. ¿Tú también percibes que llevo en mí un trozo de ti? ¿El trozo que te arrancaron? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué yo te puedo devolver? ¿Pero qué dices? Fue como si lo hubieran echado un cubo de agua fría. Sasha se quedó helada, pero no se dio. Sí que lo percibes que a mi lado estarás entero de nuevo. ¿Qué puedo y debo estar a tu lado? Si no, ¿por qué me sacaste de allí? Lo hice para darle gusto a mi camarada. Hablaba con voz inexpresiva y hueca. ¿Por qué me protegiste de los hombres que viajaban en la dresina? Los habría matado igualmente. Entonces, ¿por qué me salvase también de la bestia? Tenía que acabar con todas ellas. Habría sido mejor que me devorara. ¿No estás contenta de seguir con vida? Le preguntó el asombrado. Entonces, lo único que tienes que hacer es subir por la escalera automática. Aún quedan muchas otras bestias como esas. Yo, ¿quieres que yo? No, no quiero nada de ti. Te ayudaré a poner fin a esto. Te pegas a mí como una lapa. Pero no sientes que... Yo no siento nada. Sus palabras habían a aguas enmohecidas. Ni siquiera las terribles arpas del pálido monstruo habrían podido lastimar de tal manera a la joven. Sasha, herida, se puso en pie y se marchó corriendo. Por fortuna, su habitación estaba vacía. Se arrojó en un rincón y se quedó allí, acurrucada. Metió la mano en el bolsillo y buscó el espejito para arrojarlo al suelo, pero no lo encontró. Debía de habersele caído mientras estaba en la habitación del calvo. Cuando se lo hubieron secado las lágrimas, entendió lo que tenía que hacer. No necesitaría mucho tiempo para recoger sus cosas. El viejo le perdonaría que se llevara su Kalashinov. Se lo perdonaría todo. En una habitación contigua encontró su traje aislante, colgado de un gancho. Lo habían lavado y descontaminado, como si un mago hubiera vaciado el cadáver de aquel gordo y lo hubiera condenado a seguir eternamente a Sasha y a cumplir su voluntad. Se embutió en el traje, salió corriendo al pasillo y subió hasta el andén. Por el camino hoyó de nuevo, cual soplo fugaz, la música hechicera cuyo origen no había alcanzado a descubrir. Tampoco en aquel momento tendría tiempo para buscarlo. Se detuvo tan solo un instante, pero luego consiguió sobreponerse a la tentación y siguió hacia su meta. De día, las escaleras mecánicas estaban guardadas por un único sentinela. Mientras la luz brillara, las criaturas de la superficie no atacarían la estación. Sasha no necesitó ni cinco minutos para verlo claro. El camino hacia la superficie estaba siempre abierto. en cambio, era imposible bajar por las escaleras mecánicas. Le entregó al monachón del sentinela un cargador de su fusil medio vacío y puso el pie sobre el primero de los escalones que subían al cielo. A continuación, se recogió las perneras de los pantalones, demasiado holgadas, e inició el ascenso. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audio Libros y Más presenta Metro 2034 Un libro escrito por Dmitry Glukowski Capítulo 12 Señales En su hogar, la Kolomenskaya, el camino hasta la superficie era corto, exactamente 56 escalones bajos, pero la Paveletskaya se encontraba a mayor profundidad. Sasha no veía el final de las chirriantes escaleras por las que subía, unas escaleras perforadas por ráfagas de ametralladora. Su linterna tenía potencia suficiente como para iluminar las lámparas destrozadas y los carteles torcidos en los que aparecían rostros cubiertos de suciedad y rótulos grandes e incomprensibles. ¿Para qué quería salir al exterior? ¿De qué le serviría morir? Pero por otra parte, ¿quién la necesitaba allí abajo? ¿Quién la necesitaba de verdad? ¿Como persona? ¿No como personaje de un libro aún por escribir? ¿Para qué quería hacerse más ilusiones? Al abandonar el cadáver de su padre en la desierta Kolomenskaya, Sasha había pensado que lograría llevar a término el plan de fuga que ambos habían abrigado durante tanto tiempo. Mientras llevara dentro de sí una parte de su padre, pensaba la joven, estaría ayudando también a éste a alcanzar la libertad. Pero desde entonces, no se le había parecido en sueños ni una sola vez, y cuando la joven trataba de conjurar su imagen con la imaginación, para compartir con él todo lo que había visto y vivido, se le parecía siempre una figura muda, de contornos difuminados. Así pues, su padre no podía perdonarla, ni quería que lo salvara de aquel modo. Entre los libros que de vez en cuando traía su padre, y que la joven siempre que le fuera posible, leía o por lo menos ojeaba antes de intercambiarlos por comida o por cartuchos, le había llamado la atención un viejo manual de botánica. Las ilustraciones no eran artísticas, tan solo fotografías en blanco y negro, amarillentas y dibujos a lápiz. Pero en los otros libros que habían llegado a sus manos, no habían ilustraciones de ningún tipo. Entre todas las plantas, las que más le habían gustado, eran las enredaderas, o mejor dicho, se sentía cercana a ellas, se sentía emparentada anímicamente con ellas. La joven, igual que las enredaderas, necesitaba algo que las sostuviera, para poder crecer hacia arriba, para salir a la luz. Así, en aquel momento habría necesitado un tronco fuerte sobre el que pudiera apoyarse, un tronco al que abrazarse. No para nutrirse de la savia de un cuerpo ajeno, ni para robarle luz y calor. No, sino porque su propio tallo era demasiado débil, demasiado flexible. No tenía firmeza suficiente para sostenerse por sí misma. Si se veía abandonada a sus propias fuerzas, tendría que arrastrarse por el suelo. Su padre le había dicho siempre que no dependiera ni confiara en nadie. En aquella estación de mala muerte, no había nadie más aparte de ellos dos. Y su padre había sabido que no viviría por siempre. Habría preferido que la joven no creciera como una hiedra, sino como la quilla de un barco. Pero había olvidado que esto último, era incompatible con la condición femenina. Sasha habría podido sobrevivir sin él, también sin Hunter. Pero la unión con otro ser humano, era su único motivo para pensar en el futuro. Cuando había abrazado al brigadier sobre la dresina que avanzaba a toda velocidad, su vida había hallado un nuevo sostén. La joven recordaba que era peligroso fiarse de los demás, e indigno depender de ellos. Por eso mismo, había tenido que violentarse a sí misma, para declarar sus sentimientos a Hunter. Sasha habría querido apoyarse en él, pero el brigadier se había llevado la impresión de que la joven no hacía otra cosa que aferrársele a las botas. Y entonces ella, como no tenía nadie que la apoyara, y se había visto pisoteada en el fango, juzgó que habría sido indigno buscar más. Hunter la había echado. La había dicho que saliera arriba. Pues bien, eso es lo que iba a hacer. Si una vez allí le ocurría algo, sería por culpa del brigadier. Solo él habría podido conducirla en otra dirección. Por fin, los escalones terminaron. Sasha sellaba la entrada de una gran sala con paredes de mármol. El techo era estriado, de metal, con varios boquetes. Por eso se entraban, a cierta distancia, deslumbrantes rayos de luz. Eran de un color asombroso, blanco grisáceo, y sus salpicaduras llegaban hasta el rincón donde se encontraba la joven. Sasha apagó la linterna, contuvo el aliento, y siguió adelante sin hacer ruido. Los orificios de bala y resquebrajaduras que se distinguían en las paredes indicaban que allí había habido seres humanos. Pero unos pasos más allá de la escalera automática, reinaban otras criaturas. Los montones de estiércol seco, y los huesos y jirones de piel que se encontraban por todas partes, le dieron a entender a Sasha, que se encontraba en una madriguera de animales salvajes. Se cubrió los ojos para protegerlos del abrasador a luz, y se dirigió a la salida. Cuanto más se acercaba la fuente de luz, más impenetrable se volvían las tinieblas en los lejanos rincones de la gigantesca sala. La joven se acostumbraba gradualmente a la luz, y al mismo tiempo, le resultaba cada vez más difícil ver en la oscuridad. Las salas adyacentes estaban llenas de kioscos destrozados, montones de inconcebible porquería, y viejas máquinas destripadas. Sin duda, los seres humanos habían empleado las salas de la Pabelletskaya, como centro de aprovisionamiento, y se habían estado llevando todo lo que pudiera resultarles útil, hasta que cierto día, unas criaturas más fuertes los habían expulsado de allí. Entonces, Sasha creyó descubrir un movimiento apenas perceptible en las oscuras esquinas, pero lo atribuyó a su creciente ceguera. Las tinieblas que anidaban en los rincones eran ya demasiado opacas para que la joven hubiera podido descubrir siluetas de monstruos dormidos en las montañas de basura. El monótono rumor de una corriente de aire le había impedido a Sasha oír una pesada respiración, pero la joven no se dio cuenta hasta que pasó al lado de un montón de desechos que se agitaba suavemente. Se quedó inmóvil, escuchó con atención, y clavó la mirada en un kiosco que se había venido abajo. Allí, entre sus restos, descubrió una extraña córcova y se quedó como helada. El montículo que había sido un puesto de venta respiraba. Casi todos los montículos que se encontraban alrededor se agitaron también. Para asegurarse, Sasha encendió de nuevo la linterna e iluminó uno de los bultos. El pálido rayo de luz encontró una piel blanca y llena de pliegues, recorrió un gigantesco cuerpo y murió en la oscuridad sin haber alcanzado su otro extremo. Era un congénere de la monstruosidad que había estado a punto de matarla, pero más grande. Las criaturas se hallaban en una peculiar parálisis y no parecían haberse dado cuenta de la presencia de la joven. De repente, una de las bestias gruñó, respiró ruidosamente por una de las oblicuas rajas que le servían de ollares y empezó a moverse. Sasha se apresuró a esconder la linterna y echó a correr. A cada paso que daba por la siniestra guarida, tenía que hacer esfuerzos tremendos para dominarse. Cuanto más se alejaba de la entrada del metro, mayor era el número de bestias y más difícil le resultaba encontrar un camino que no pasara demasiado cerca de sus cuerpos. Pero era demasiado tarde para dar media vuelta y en ese momento Sasha no tenía ningún interés por saber cómo regresaría al metro. Lo único que quería era pasar entre las criaturas sin sufrir ningún daño, salir afuera, mirar, emplear sus sentidos. Ojalá las bestias no despertaran, ojalá la dejasen marchar. No necesitaría. Apenas se atrevía a tomar aire, se esforzaba por no pensar. Quizás estas bestias también oyeran los pensamientos. Y así se fue acercando a la salida. Una baldosa destrozada crujió, de la tora, bajo sus botas. Un paso en falso, un crujido más fuerte, y las criaturas despertarían. Y la harían pedazos de inmediato. Sasha no lograba liberarse de la idea de que hacía poco tiempo, tal vez un día antes, o incluso ese mismo día, había errado también entre monstruos dormidos. Por lo menos, la sensación le resultaba familiar. De repente se detuvo. Sasha estaba segura. A veces, las miradas ajenas se sienten en la nuca. Aunque las criaturas no tuviesen ojos, los instrumentos con los que exploraban el espacio circundante, tenían una presencia mucho más poderosa que la más penetrante de las miradas. No le hacía falta volverse para saber que una de las criaturas que sellaban a sus espaldas había despertado y que su pesada cabeza giraba hacia ella. Pero lo hizo. Se volvió. La joven había desaparecido, pero a Homero no le quedaban ganas de buscarla. En realidad, todo le daba lo mismo. Aún cuando el diario del operador de comunicaciones le hubiese perdido a brigar todavía, un destello de esperanza de que la enfermedad no iba a matarlo. Hunter había pisoteado sin misericordia a ese destello. Homero había iniciado una conversación con el brigadier. Una conversación que había preparado meticulosamente como una especie de apelación contra la condena a muerte. Pero Hunter no había querido indultarlo y tampoco habría podido. Homero y nadie más que Homero era responsable de su propio e inevitable destino. Le quedaba tan solo unas semanas, quizá menos, diez páginas en el blog de cubiertas de plástico. Aún tenía muchas cosas por decir. Homero no se lo tomaba tan solo como un deseo, sino como una obligación, sobre todo porque su involuntario descanso parecía acercarse a su fin. Alizó el papel para retomar el relato en el mismo punto donde el médico la había obligado a dejarlo. Pero su mano una vez más escribió ¿Qué quedará de mí? ¿Y qué quedaría de todos los infortunados que no habían podido salir de la Tulsca ya? Quizás habían perdido toda esperanza, pero también podía ser que aún esperasen auxilio. En cualquier caso, les aguardaba un horrible final. ¿El recuerdo? Son tampoco los humanos que dejan algún recuerdo. Y por otra parte, los recuerdos no tienen la solidez de un mausoleo. Seguramente Homero abandonaría la vida en un futuro no muy lejano, pero también desaparecerían con él todas las personas a las que había conocido. Y su personal visión de Moscú se desvanecería en la nada. ¿Dónde se encontraba en aquel momento? ¿En la Paveletskaya? Del anillo de los jardines solo quedaba un paraje desolado y sin vida. Durante las últimas horas, un pesado aparato militar la había evacuado para dejar vía libre a los servicios médicos y escoltas policiales. A un lado y otro de la calle se erguían las torres destruidas como dientes podridos y rotos. Homero se imaginaba muy bien el paisaje que encontraría si salía a la superficie aunque nunca hubiera subido a aquella zona. Antes de la guerra sí había estado allí a menudo. Se había citado con su novia en un café al lado de la estación de metro y luego habían ido juntos a ver una película en la sesión de la tarde. Se acordaba de que muy cerca de allí se había hecho una revisión médica para el carné de conducir. Una revisión de pago chapucera y negligente. Además se había reunido muchas veces con sus amigos en aquella estación para ir al bosque a hacer una barbacoa. De repente le pareció ver sobre el papel cuadriculado de su bloc de notas la salida de la estación envuelta en la bruma de otoño y dos rascacielos medio ocultos por la niebla. Un nuevo y pretencioso edificio de oficinas en la autopista de circunvalación en el que había trabajado uno de sus amigos y el enrevesado remate de un hotel caro al lado de un auditorio igualmente caro. En cierta ocasión había preguntado el precio de las entradas. Costaba un poco más de dos semanas de sueldo de Nicolai. Vio e incluso oye el tintineo de los tranvías de formas angulosas y pintados en blanco y azul siempre abarrotados de viajeros insatisfechos. Se conmovió al recordar la irritación de estos por las inofensivas aperturas. El anillo de los jardines alegremente iluminado con milares de farolas y luces cual gigantesca guirnalda. Copos de nieve tímidos inadecuados en cierto modo que se derretían sin llegar a tocar el negro asfalto y la masa humana. Miríadas de partículas electrizadas siempre cargadas entrechocando que parecían desplazarse caóticamente de un lado para otro pero que en realidad seguían un camino específico y bien trazado. Contempló el desfiladero entre los monolitos de la época estalinista desde el que avanzaban las aguas indolentes del gran río por el anillo de los jardines. Cientos y cientos de ventanas refugían como pequeños acuarios a ambos lados de la amplia avenida y también el fuego de neón de los carteles y los gigantescos anuncios que escondían grandes heridas en las que se iban a edificar prótesis de varios pisos que no se iban a completar jamás. Lo vio todo y comprendió que jamás lograría describir tamaña magnificencia con palabras. Así pues iban a quedar tan solo los sepulcros derruidos cubiertos de musgo del centro comercial y del elegante hotel. La joven no se había dejado ver ni en una ni en tres horas. Homero intranquilo la buscó por toda la estación. Preguntó a los tenderos y a los músicos. Preguntó a los sentinelas que vigilaban el acceso a la jansa. Nada. Como si el suelo la hubiera engullido. El viejo estaba desconcertado. Se encontraba una vez más frente a la puerta de la habitación donde yacía el brigadier. Era el último con quien habría querido hablar sobre la desaparición de la joven. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Carraspeó y entró en la habitación. Hunter estaba tendido, respirando trabajosamente con la mirada fija en el techo. Su diestra reposaba sobre la sábana y en su puño cerrado se apreciaban rasguños recientes. Por los pequeños arañazos brotaba sangre que ensuciaba la sábana. Pero no parecía que el brigadier se diera cuenta. ¿Cuándo podrás ponerte en marcha? Le preguntó a Homero sin volverse hacia él. Por mí, ahora mismo. Solo que no encuentro a la joven. ¿Y tú? ¿Cómo quieres viajar en ese estado? Todavía estás... No me moriré. Además, la muerte no es lo peor. Recoge tus cosas. En una hora y media estaré en pie. Iremos a la Dobrindinska ya. A mí me basará con una hora. Pero antes tengo que encontrarla. Quiero que vaya con nosotros. La necesito sin falta. ¿Entiendes? Me marcharé dentro de una hora. Contigo. O sin ti. Y sin ella. No entiendo nada de nada. ¿Dónde puede haberse metido? Si supiera... Yo lo sé. Le dijo el brigadier sin cambiar la cara. Pero está en un lugar donde no podrás ir a buscarla. Recoge tus cosas. Homero retrocedió y parpadeó. Estaba acostumbrado a fiarse del sobrehumano olfato de su compañero. Pero en ese momento se negó a prestarle crédito. ¿Y si Hunter le mentía de nuevo? En esta ocasión para desprenderse de un lastre superfluo. Me había dicho que tú la necesitabas. Te necesito a ti. Hunter se volvió hacia él. Y tú me necesitas a mí. ¿Para qué? Dijo Homero en voz muy baja. El brigadier alcanzó a oírlo. Son muchas cosas las que dependen de ti. Hunter cerró lentamente los párpados y los abrió de nuevo. Homero se llevó la impresión de que el implacable brigadier quería guiñarle el ojo y la frente se le cubrió de sudor frío. La cama crujió y Hunter se incorporó. Apretaba los dientes con fuerza. Vete. Recoge tus cosas para que estés listo cuando llegue el momento. Antes de salir de la habitación Homero se detuvo unos instantes y recogió del suelo la polvera de color rojo abandonada en un rincón. La cubierta tenía una grieta. Las bisagras estaban torcidas y estropeadas. El espejito se había roto. Homero se volvió irritado y le dijo a Hunter No me puedo marchar sin ella. La monstruosidad medía casi el doble que Sasha. Su cabeza llegaba hasta el techo. Sus arpas colgaban hasta rozar el suelo. Sasha sabía que aquellas bestias eran veloces como el rayo. Sabía que atacaban con inimaginable celeridad. Si la criatura hubiese querido capturarla, si hubiera querido matarla en el acto, le habría bastado con emplear una sola de sus extremidades. Pero por motivos desconocidos, el animal vacilaba. No habría servido de nada dispararle y de todos modos, Sasha no habría tenido tiempo para apuntar. Dio un paso titubeante hacia atrás en dirección al corredor. La monstruosidad emitió una especie de gemido. Avanzó torpemente hacia la joven, pero no sucedió nada más. El monstruo se detuvo una vez más y la contempló con su ciega mirada. Sasha se atrevió a dar un paso más y otro, sin perder de vista al animal, sin mostrarle su miedo. se acercó poco a poco a la salida. La criatura la seguía como hechizada a pocos metros de distancia, como si hubiese querido acompañarla hasta la puerta. Cuando se hallaba tan solo a 10 metros del insoportable resplandor de la entrada, Sasha no pudo contenerse más y echó a correr. El animal bramó y se lanzó a perseguirla. Sasha corrió a toda velocidad con los ojos cerrados hasta que tropezó, dio un brinco y resbaló por el suelo áspero y duro. Estaba convencida de que la monstruosidad le daría alcance en cualquier momento y la haría pedazos, pero por el motivo que fuera, su perseguidor la dejó marchar. Pasó un larguísimo minuto y luego otro. Alrededor de la joven no había nada más que silencio. Sasha seguía sin abrir los párpados y buscaba dentro de su bolsa los anteojos de fabricación casera que le había comprado al sentinela. Estaban hechos con dos culos de botella de un cristal verde oscuro, unas anillas o jalata que servían de montura y una correa de goma. Los anteojos se podían colocar sobre la máscara de gas. Sus cristales redondos encajaban a la perfección sobre los visores de la máscara de goma. Entonces pudo abrir los ojos. Poco a poco levantó los párpados. Al principio con precaución, sin levantar la cabeza, pero luego cobró ánimos y contempló el extraño lugar donde se encontraba. En lo alto estaba el cielo, el cielo de verdad, radiante, inconmensurable. Allí había más luz de la que ningún reflector pudiera producir. Lo veía de un uniforme color verde. Había nubes bajas, pero entre esas se divisaba un verdadero abismo. El sol. Había alcanzado a verlo tras una capa de nubes especialmente fina. Un círculo del tamaño de un pistón, impoluto en su blancura, tan brillante como para perforar los anteojos de Sasha. La joven se volvió asustada, aguardó unos instantes y le dirigió otra mirada fugaz. Sintió cierto desengaño. Al fin y al cabo, no era nada más que un agujero resplandeciente en el cielo. ¿Para qué tanta divinización? Pero no. Tenía un hechizo, un poder de atracción, algo que emocionaba. La puerta por la que Sasha había abandonado la tenebrosa cueva donde moraban las bestias, resplandecía con una luz casi tan intensa como aquella. La joven pensó de pronto. ¿Y si el sol fuera también una salida por la que se pudiera llegar a un sitio donde jamás se oscurece? ¿Y si era posible salir de la tierra igual que había sido posible salir del subsuelo? Se dio cuenta de que el sol desprendía un calor débil, apenas perceptible, como si se hubiera tratado de un ser vivo. Sasha se hallaba en un pétreo erial. A su alrededor había casas viejas en ruinas. Sus negras ventanas sumaban hasta diez pisos. Eran edificios muy altos y los había en número incalculable. Se interponían unos delante de otros, se agolpaban como para ver mejor a Sasha. Detrás de los elevados edificios había otros aún más altos y detrás de estos últimos se divisaban los contornos de verdaderos gigantes. Era increíble, pero Sasha alcanzaba a verlos todos. Estaban todos ellos coloreados de aquel estúpido color verde, igual que el suelo bajo sus pies y el aire y el cielo sin fondo, resplandeciente, demencial. Pero con todo, la joven alcanzaba a columbrar inimaginables lejanías. Aun cuando sus ojos se hubieran acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la oscuridad, estaban hechos para la luz. En las horas nocturnas que había pasado frente al barranco donde empezaba el puente, había divisado tan solo los feos edificios que se hallaban a un máximo de 100 metros de la puerta hermética. Detrás de estos, la oscuridad era impenetrable y la propia Sasha, nacida bajo tierra, no había logrado ver más allá. Nunca jamás había preguntado en serio cuán grande sería el mundo en aquel que vivía. Para ella solo había existido desde siempre el pequeño y oscuro receptáculo donde vivía, unos centenares de metros en cualquier dirección. Más allá empezaba el abismo final, el límite del universo, la absoluta oscuridad. Y aunque supiera que la Tierra en realidad era mucho más grande, no había sido nunca capaz de hacerse una imagen de ella. En ese momento comprendía cuán desesperado habría sido el intento. Por extraño que parezca, no sentía ningún miedo, aunque estuviera sola en el desierto inconmensurable. En otro tiempo, cuando se arrastraba por el túnel hasta el barranco, se había sentido siempre como si alguien lo hubiera sacado por la fuerza de un caparazón. Pero en aquel momento se sentía como si hubiera podido liberarse de él. A la luz del día, los peligros se veían venir desde lejos y Sasha tendría tiempo de sobra para esconderse y defenderse. Y despertaba dentro de ella, tímidamente, un sentimiento desconocido hasta entonces, el de haber llegado a su hogar. El viento agitaba en lo alto una maraña de ramas cubiertas de pinchos, aullaba con monotonía entre las hileras de edificios agrietados, le acariciaba la espalda a Sasha, le insuflaba valor, le daba ánimos para explorar aquel nuevo mundo. De todas maneras, no podía ser otra cosa. Para volver a la red de metro, habría tenido que entrar de nuevo en el edificio en el que se hallaban las horrendas criaturas, y seguramente habrían despertado. Sus pálidos cuerpos aparecían de vez en cuando por las puertas, y desaparecían de nuevo al instante. Estaba claro que la luz del día las molestaba. Pero, ¿qué sucedería cuando se hiciera de noche? Sasha quería ver, antes de que le llegase la muerte, alguno de los lugares que le había descrito el viejo. Por lo tanto, tendría que alejarse de allí lo antes posible. Echó a correr. Nunca en su vida se había sentido tan diminuta. Le parecía increíble que los gigantescos edificios fuesen obras de hombres no más grandes que ella. ¿Para qué los habrían utilizado? ¿Acaso los hombres de antes eran ya una estirpe degenerada y atrofiada? ¿La naturaleza los había preparado para la difícil vida que llevarían en la estrechez de los túneles y las estaciones? Aquellos edificios debían de haber sido erigidos por los orgullosos antepasados de los pequeños hombres en su tiempo. Criaturas vigorosas, corpulentas, imponentes, como las casas en las que habían vivido. Más allá los edificios quedaban como separados y la tierra estaba cubierta de una corteza semejante a la piedra, de color grisáceo, que en algunos puntos había agrietado. De repente, el mundo se había vuelto más grande todavía. Desde allí se le abrió una panorámica en la lejanía que le detuvo el corazón. La cabeza empezó a darle vueltas. Se agachó junto a la pared de un palacio cubierta de musgo y moho. La chata torre del reloj parecía socenar las nubes. La joven trató de imaginarse cómo habría sido la ciudad cuando aún estaba viva. Por la calle, sin duda alguna que el sitio debía de ser una calle, caminaban hombres y mujeres altos y bellos, envueltos en vestidos de magníficos colores, acullolado las vestimentas más lujosas de la Paveletskaya, parecerían pobres y ridículas. Mezclados con la vigarrada multitud, circulaban los automóviles que se parecían a los vagones de metro, pero eran tan pequeños que sólo cabían cuatro viajeros en cada uno de ellos. Las casas se veían menos lúgubres, las ventanas no eran agujeros negros, sino que sus cristales limpios relucían cual relámpago. Sasha se imaginó puentes pequeños y ligeros que aquí y allá, a diferentes alturas, unían los edificios. El cielo tampoco estaba vacío. Aviones de indescriptible tamaño los hurcaban y sus panzas casi rozaban los tejados. Su padre le había contado una vez que volaban sin mover las alas, pero Sasha se los imaginaba como gigantescas e indolentes libélulas, cuyas alas vibraban con movimiento casi imperceptible y reflejaban débilmente los rayos verdosos del sol. Y se puso a llover. Lo que caía del cielo era únicamente agua, pero la sensación fue abrumadora. El agua del cielo no se llevó consigo tan solo la mugre y la fatiga. Eso lo habían hecho ya los chorros de agua caliente que brotaban de la ducha. No, esa agua la purificaba por dentro, le otorgaba el perdón por todos sus errores. era una ablusión mágica que la liberaba de toda la amargura que había albergado en su corazón, la renovaba y rejuvenecía y le insuflaba el deseo de vivir y las fuerzas necesarias para ello, exactamente como le había dicho el viejo. Sasha creía tanto en ese mundo, lo deseaba con tanta fuerza que finalmente empezó a verlo. oí el leve murmullo de alas transparentes en las alturas, el alegre gorjeo de la multitud, el rítmico avance de las ruedas de metal y el susurro de la cálida lluvia. Y de repente llegó nuevamente a sus oídos la melodía que había oído el día anterior y que se entremezcló con el resto del concierto. Un doloroso aguijón le atravesó el pecho, se puso en pie y corrió por la calle el encuentro de la muchedumbre, esquivó los diminutos vagones que se ocultaban entre el gentío y ofreció en todo momento su rostro a las gruesas gotas de lluvia. El viejo había tenido razón, era magnífico, hermoso como un cuento de hadas. Bastaba con apartar el moho y la pátina del tiempo para que el pasado reluciera de nuevo, igual que los mosaicos de colores y los relieves de bronce de las estaciones abandonadas. Se detuvo a la orilla de un río verde. El puente que antaño había permitido cruzarlo había quedado cortado por el extremo más cercano a la joven. Era imposible pasar a la otra orilla. La magia se desvaneció. La imagen que hacía tan solo unos instantes la había parecido tan verdadera, tan llena de color, palideció y desapareció. Las casas vacías y abrazadas, la piel arrancada de las calles, la hierba esteparia de dos metros de altura que las flanqueaba, la floresta salvaje e impenetrable que había engullido los rezos del paseo fluvial. Eso era todo lo que le quedaba de su maravilloso mundo de fantasmas. Sasha se sintió herida en lo más profundo de su ser. Nunca jamás podría ver aquel mundo con sus propios ojos. No le quedaba más que elegir entre la muerte y el regreso a la red de metro. En todo el mundo no había seres humanos tan altos, ataviados con vestidos de colores como aquellos. Aparte de ella, no había ni un alma viviente en esa calle tan ancha, esa calle que terminaba en un punto muy lejano, allí donde el cielo y la ciudad abandonada se unían. Hacía un tiempo soberbio, ni una gota de lluvia. Sasha ya no podía llorar, solo quería morirse. Como en respuesta a sus deseos, una gigantesca sombra negra desplegó sus alas sobre ella. ¿Qué podía hacer Homero? Dejar que se largara el brigadier, abandonar su libro y quedarse y quedarse en la estación hasta que hubiera encontrado a la joven? ¿O borrarla para siempre de su novela, seguir a Hunter y acechar cual araña hasta que una nueva heroína cayera en sus redes? La razón le prohibía a Homero separarse del brigadier. Si no, ¿para qué había emprendido aquel viaje? ¿Para qué se había puesto a sí mismo y al metro entero en peligro de muerte? No tenía ningún derecho a arriesgar su obra. Lo único que justificaba las muertes que se habían producido y las que aún se iban a producir. Pero, al recoger del suelo el espejito roto, lo tuvo muy claro. Si se marchaba de la pavoletskaya sin haber averiguado el destino de la joven, sería culpable de traición. Tarde o temprano, él y su libro tendrían que sufrir el castigo. No podría expulsar jamás a Sasha de sus recuerdos. No importaba lo que dijera Hunter, Homero tendría que hacer todo lo que estuviera en su mano para encontrar a la joven o por lo menos para convencerse de que ya no vivía. Por ello, el viejo emprendió la búsqueda con fuerzas renovadas. ¿La línea de circunvalación? En absoluto. La joven no tenía documentos y no había podido entrar en la jansa. ¿Las habitaciones que se encontraban bajo el pasillo? Homero las inspeccionó desde la primera hasta la última. Preguntó a todo el mundo si se habían fijado en una joven. Por fin, alguien le contó que le parecía haberla visto y que llevaba un traje aislante. Homero no daba crédito a sus oídos. Al fin, el rastro de Sasha lo llevó hasta el puesto de vigilancia que se encontraba al pie de la escalera mecánica. ¿Y a mí qué me importa? Le respondió, indolente, el guardia que se hallaba en la cabina. Que se marche si quiere, si hasta le he pasado unas gafas que estaban muy bien, pero tú no subes o ya me he ganado un problemón. Nuestros visitantes nocturnos tienen arriba su guarida. Ahí no va nadie. Cuando me ha pedido que la dejara salir, casi me entra un ataque de risa. Tenía las pupilas grandes como cañones de pistolas clavadas en la lejanía. No miraba a Homero. Dame media vuelta, abuelo. Pronto oscurecerá. Hunter lo sabía. Pero, ¿por qué había dicho que él no lograría hacer volver a la joven? ¿Era posible que Sasha aún viviera? Regresó precipitadamente al hospital. Iba tropezando de puro nerviosismo. Llegó al pasillo inferior, descendió por las estrechas escaleras, abrió violentamente la puerta sin llamar. La habitación estaba vacía. Ni Hunter ni sus armas se encontraban allí. Tan solo las vendas manchadas de sangre seca tiradas por el suelo. Y junto a estas, la cantimplora vacía. El traje aislante a medio descontaminar había desaparecido de la habitación contigua. El brigadier había abandonado a Homero como a un perro que se ha vuelto una carga. El ser humano recibe señales. Esa había sido desde siempre la convicción de su padre. Había que prestarles atención y saber descifrarlas. Sasha miró hacia lo alto y se quedó helada. Si alguien hubiera querido enviarle un mensaje, difícilmente habría podido pensar en uno más evidente. No muy lejos del puente destruido, sobresalía de la negra espesura una torre antigua de forma cilíndrica, rematada por una cúpula adornada de manera extraña. Era el edificio más alto de la zona. Se reconocían sus años. Profundas grietas atravesaban las paredes y la torre entera se inclinaba peligrosamente. Se habría caído mucho antes de no ser por una maravilla que la sostenía. ¿Cómo había podido pasarle por alto hasta entonces? Un gigantesco vegetal trepador crecía en torno a la edificación. Aunque su tallo fuera, por supuesto, más delgado que la torre misma, debía de ser lo bastante fuerte como para aguantar el edificio que lentamente se hacía pedazos. La asombrosa planta se enroscaba en espiral. De su tallo partían ramas más delgadas y de éstas otras aún más delgadas y todas ellas tejían una especie de red que mantenía la torre en su lugar. Antaño, sin duda alguna, había sido tan débil y flexible como sus retorios más jóvenes y tiernos. En otro tiempo se había adherido a los aledizos y balcones de la torre que por aquel entonces habían parecido eternos e indestructibles. Si la torre no hubiera sido tan alta tampoco habría podido crecer hasta hacerse tan grande. Desconcertada o más bien hechizada Sasha contempló la planta así como el edificio que ésta había salvado. Todo volvió a tener sentido para ella y recobró la voluntad de luchar. Fue extraño desde luego porque su situación no se había alterado en lo más mínimo y con todo inopinadamente un diminuto brote verde de esperanza había logrado atravesar la costra gris de su desesperación. Sin duda había faltas que no podría reparar jamás hechos que sólo habían sucedido una vez palabras que no podría retirar pero con todo había en su historia muchas cosas que sí podía cambiar aunque todavía no supiera muy bien cómo lo más importante era que sentía nuevas fuerzas dentro de sí. Sasha creyó entender por qué la bestia hambriente no la había devorado. Alguien había retenido al monstruo con una cadena invisible para que la joven tuviese una oportunidad rebosante de gratitud estaba dispuesta a perdonar dispuesta a discutir de nuevo y pelear le bastaría con que Hunter hiciera la más mínima alusión nada más que una señal. de repente el sol en su ocaso se oscureció y luego volvió a dar luz Sasha levantó la cabeza y vio por el rabillo del ojo una sombra negra que se movía a una velocidad vertiginosa había aparecido en lo alto por un segundo ocultó las estrellas del cielo un silbido rasgó el aire y luego un chillido ensordecedor y como una roca un monstruo descendió sobre Sasha desde el cielo la joven por instinto se arrojó cuerpo a tierra en el último momento y eso la salvó la sombra falló por un pelo un monstruo gigantesco se deslizó con las alas desplegadas a poca distancia del suelo se elevó nuevamente con un poderoso aleteo y empezó a volar en semicírculos estaba preparando un nuevo ataque Sasha empuñó el rifle pero luego bajó de nuevo las manos ni siquiera una ráfaga frontal habría podido frenar al monstruo y aún menos matarlo y además habría tenido que dar en el blanco regresó al terreno despejado del que había partido para su breve paseo no perdió el tiempo en pensar cómo regresaría la red de metro el monstruo volador lanzó un grito de caza y se arrojó de nuevo sobre ella Sasha se enredó con los holgados pantalones del traje aislante y cayó de bruces en el suelo pero consiguió tumbarse sobre la espalda y disparar una breve ráfaga las balas asustaron a la criatura por unos momentos sin causarle heridas serias Sasha aprovechó los pocos segundos que había ganado para ponerse torpemente en pie y correr hacia las casas más cercanas por fin sabía cómo protegerse de sus atacantes las sombras que volaban en círculo por el cielo ya eran dos se sostenían en el aire con el pesado movimiento de sus alas anchas y correosas el plan de Sasha era sencillo moverse con el cuerpo pegado a la pared de los edificios para que los gigantescos e imbatibles monstruos no pudieran agarrarla cómo saldría luego de allí pero qué más daba en ese momento no tenía otra alternativa lo consiguió apretó el cuerpo contra la pared y aguardó con la esperanza de que las terribles criaturas la dejasen en paz pero no era obvio que tenían experiencia en la persecución de presas mucho más hábiles que Sasha aterrizaron primero una luego la otra a unos 20 metros de la joven y se acercaron lentamente a ella con las alas plegadas hacia atrás una segunda ráfaga no las asustó sino que las enardeció todavía más parecía que las balas se quedaran clavadas en su grueso pellejo sin hacerles daño el animal que más se había acercado a Sasha le enseñó los dientes bajo su hocico prominente y su labio negro plegado hacia arriba aparecieron unos colmillos torcidos y afilados como agujas al suelo Sasha se dejó caer sin pensar siquiera en el origen de aquella voz inesperadamente se produjo a su lado una explosión y una abrazadora onda de choque la envolvió al instante se produjo una segunda se oyeron salvajes líllidos animales y un rumor de alas que se alejaban la joven titubeante levantó la cabeza toseó el polvo que se le había metido en los pulmones y miró alrededor a poca distancia vio un hoyo recién abierto en la calzada lleno hasta arriba de una sangre oscura y aceitosa y al lado de este un trozo de ala chamuscado así como varios pedazos de carne sin forma reconocible calcinados sobre la tierra yerma se acercaba con pasos regulares y firmes un hombre robusto vestido con un pesado traje aislante hunter y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un libro escrito por Dmitry Glukowski. Capítulo 13. Una historia. La tomó de la mano, la ayudó a ponerse en pie y se la llevó tras de sí. Luego, como si de pronto hubiese cambiado de opinión, la soltó. El visor de su casco era de cristal oscuro, y por ello era joven y no podía verle los ojos. Pégate a mis talones. Le dijo con voz sorda a través de los filtros de la máscara. Pronto oscurecerá. Tenemos que marcharnos de aquí. Sin dignarse a echarle una mirada, arrancó a correr. Hunter, le llamó la muchacha. Trataba de reconocer a su salvador a través de los cristales ahumados de su propia máscara. Esta hacía como si no la oyera, y Sasha no tuvo otra opción que perseguirlo con todas sus fuerzas. Estaría furioso con ella, sin duda. Había tenido que sacar de apuros a aquella estúpida joven por tercera vez. Pero con todo, había ido hasta allí. Había salido arriba tan solo por ella. ¿Cómo podía dudarlo? El brigadier dejó a la izquierda la guarida de monstruos por la que Sasha había salido. Conocía otro camino. Giró a la izquierda desde la calle principal. Pasó por debajo de un arco. Dejó atrás varias cajas de hierro, cubiertas de herrumbre. Le disparó una sombra borrosa que se asomaba por una esquina. Y se detuvo al fin, frente a un edificio poco vistoso, de ladrillo, con las ventanas enrejadas. Sacó una llave y abrió un voluminoso candado. ¿Un refugio? No. El edificio era una entrada camuflada. Tras la puerta se encontraba una escalera de hormigón, que descendía hacia las profundidades en zig-zag. Hunter puso el candado por dentro y lo cerró. Encendió la linterna. Y empezó a bajar. Sobre las paredes enjalbegadas, de color blanco y verde, muy desconchadas, se leían una y otra vez las palabras, entrada, salida, entrada, salida. El salvador de Sasha también añadió un par de garabatos ilegibles. Visiblemente, había que escribir una anotación en la pared del acceso secreto, cada vez que se salía, y también al volver a entrar. Al lado de algunos nombres, faltaba la anotación de entrada. El descenso fue más rápido de lo que Sasha había imaginado. Pese a que la escalera no terminara allí, Hunter se detuvo junto a una discreta puerta de hierro, y llamó con el puño. Al cabo de pocos segundos, se oyó que al otro lado, alguien corría un pestillo. Un hombre desgreñado, de barba rala, les abrió. Vestió un pantalón azul con roturas en las rodillas. —¿Quién es este? Preguntó desconcertado. —Lo he encontrado en el anillo. Exlamó Hunter. —Los pajaritos estaban a punto de comérselo, y entonces he llegado yo con el lanza granadas. —¡Oye tú! ¿Qué hacías allí? Sasha se quitó la capucha, levantó la máscara de gas, y vio ante sí a un desconocido, con el cabello rubio oscuro, cortado a cepillo, ojos de color gris pálido, y una nariz aplastada, que parecía verse rota en alguna ocasión. La joven lo había sospechado, porque los movimientos del hombre eran demasiado ágiles para un herido. Su porte se veía distinto, no tan animal, y su traje aislante tampoco era el mismo. Pero hasta el último momento no había querido creérselo, y se había contado a sí misma todos los argumentos imaginables en sentido contrario. El calor se le hacía insoportable, y se arrancó la máscara de la cara. Un cuarto de hora más tarde, Sasha se encontraba al otro lado de las fronteras de la Hansa. Disculpa, pero si no tienes documentos, no puedes quedarte aquí. En la voz de su salvador, latía verdadera compasión. Quizá podríamos vernos hoy por la noche. Sí, ¿quedamos en el corredor? La joven asintió en silencio y sonrió. ¿A dónde iría? ¿Con él? No le corría ninguna prisa. Sasha no podía ocultar su decepción por el hecho de que, en esta ocasión, su salvador no hubiera sido Hunter. Por otra parte, tenía que solucionar un asunto que no toleraba más demoras. Dulces y tentadores, los sonidos de la maravillosa música llegaron a sus oídos, pese al bullicio del gentío, los pies que se arrastraban por el suelo y los gritos de los mercaderes. Era la misma melodía que él había hechizado pocos días antes. Mientras la seguía, Sasha tuvo la sensación de volver a cruzar una puerta por la que brotaba una luz ultraterrena. ¿A dónde la llevaría en esta ocasión? Docenas de oyentes se sentaban en estrecho círculo en torno al músico. Sasha tuvo que abrirse paso a empujones para verlo. Por fin lo tuvo delante. Su melodía traía a los seres humanos con mágico poder, pero al mismo tiempo los mantenía a cierta distancia. Era como si todos ellos volaran hacia una lumbre, pero ésta al mismo tiempo amenazara con quemarlos. Pero Sasha no sentía ningún miedo. Era un hombre joven, alto y asombrosamente guapo. Aun cuando se le veía algo frágil, su cuidado rostro no expresaba debilidad alguna y sus ojos verdes no tenían nada de ingenuo. Sus cabellos, largos y oscuros, le caían ordenadamente sobre la nuca. El vestido lo distinguía también entre la masa humana de la Paveletskaya, porque aunque discreto, estaba extraordinariamente limpio. Su instrumento se asemejaba a uno de esos silbatos de fabricación casera que se hacen para los niños con tubos de material sintético. Pero era más grande, negro y tenía pistones de cobre. Aquella flauta tenía algo de solemne e indudablemente sería muy cara. Parecía que los tonos que le arrancaba el flautista provinieran de otro mundo y de otro tiempo, igual que el propio instrumento y su propietario. Su mirada captura al instante la de Sasha, luego la soltó brevemente y enseguida la volvió a atrapar. La joven se sintió desconcertada. No le molestaba haber llamado la atención del joven, pero de todas maneras, era la música lo que la había traído hasta él. ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Gracias a Dios! Era Homero, que sabría paso hasta ella, jadeante y sudoroso. ¿Cómo está? Le preguntó Sasha sin mediar otra palabra. ¡Él no! Empezó a decir el viejo, pero dejó la frase a la mitad y luego añadió. ¡Ah! ¡Ha desaparecido! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Sasha se sintió como si lo oprimieran el corazón. ¡Se ha marchado! ¡Con todas sus cosas! ¡Me imagino que habrá ido a la Dobrininska ya! ¡No se ha dejado nada! Preguntó prudentemente la joven, ansiosa por oír la respuesta de Homero. El viejo negó con la cabeza. ¡No! ¡Nada! Alguien entre la multitud silbó enfadado. Homero inmudeció, escuchó la melodía y empezó a echar miradas de desconfianza al músico y a la joven, pero Sasha se había encerrado en sus pensamientos. Hunter la había echado ciertamente y luego se había marchado, pero Sasha empezaba a comprender poco a poco cuáles eran las extrañas reglas que guiaban los actos del brigadier. Si el calvo se había llevado todas sus pertenencias, absolutamente todas, es que quería que la joven no se rindiera, que no abandonara su camino, que lo buscara. Y eso es lo que haría Sasha, a pesar de los pesares, si tan solo —¿Y él? —susurró. —¿Se ha llevado mi cuchillo, el negro? Homero se encogió de hombros. —En su habitación no había nada. —Entonces se lo ha llevado. Esa sencilla señal era todo lo que la joven necesitaba. El flautista tenía talento, sin duda alguna, y dominaba a la perfección su instrumento, como si estuviera recién salido del conservatorio. En el estuche abierto a sus pies se había amontonado un número tan grande de cartuchos que habría podido alimentar con ellos a una pequeña estación o incluso exterminarla. —¿Ha obtenido reconocimiento? —pensó Homero y sonrió con tristeza. El viejo sabía que la melodía le resultaba familiar, pero por mucho que se esforzara en recordar dónde la había oído, en una película antigua, en un concierto o en la radio, no atinaba a reconocerla. Lo que tenía de especial era que, una vez capturaba la atención de alguien, se volvía imposible liberarse de ella. Había que escucharla hasta el final y luego aplaudir al músico hasta que empezara de nuevo a tocar. ¿Prokofiev? ¿Klostakovich? Los conocimientos musicales de Homero eran demasiado escasos para identificar al compositor, pero independientemente de quién hubiera escrito las notas, el flautista no se contentaba con tocarlas, sino que les prestaba un sonido y un significado propios, hacía que cobraran vida. Un don por el que Homero le perdonó al joven incluso las miradas seductoras que le arrojaba una y otra vez a Sasha, como un gatito a un lazo de papel. Pero ya era hora de apartar a la joven de él. Homero aguardó a que la música inmudeciera y el público aplaudiera al flautista. Entonces agarró a Sasha por el vestido húmedo que aún olía a cloro y la sacó del círculo. Yo ya he recogido mis cosas, voy a seguirlo, dijo mientras se alejaba del músico. Yo también, le respondió al instante la joven. ¿Entiendes bien en qué te estás metiendo? Le preguntó Homero con voz apagada. Lo sé todo, los estuve escuchando. La joven le lanzó una mirada desafiante. Una epidemia, ¿verdad? Él quiere abrazarlos a todos, a los muertos y a los vivos, a la estación entera. El viejo la contempló detenidamente. ¿Qué quieres de él? Sasha no respondió y durante un rato anduvieron el uno al lado del otro, en silencio, hasta que llegaron a un extremo de la estación que estaba desierto. Por fin la joven habló, lentamente, escogiendo las palabras. Mi padre ha muerto, por culpa mía, yo tengo la culpa, no puedo devolverle la vida de ninguna manera, pero en esa estación hay personas que aún viven, aún es posible salvarlas. Así pues, tengo que intentarlo, se lo debo a él. ¿Salvarlos? ¿De quién? ¿De qué? Le respondió el viejo con amargura. La enfermedad es incurable, ya lo has oído. De tu amigo. Ese hombre es más temible que una enfermedad, más mortífero. El enfermo por lo menos conserva la esperanza. Siempre se encuentra alguien que ha logrado curarse, uno entre mil. Homero la miró con rostro serio. ¿Y cómo crees que podrás detenerlo? Ya lo hice una vez, le replicó insegura. ¿No sobrevaloraba la joven sus capacidades? ¿No se engañaba a sí misma con la idea de que el implacable brigadier también sentía algo por ella? Homero no quería desalentar a Sasha, pero le pareció que sería mejor advertirla de inmediato. ¿Sabes qué he encontrado en su habitación? El viejo se sacó del bolsillo la polvera abollada y se la entregó a Sasha. ¿Ha sido tú quién? Sasha negó con la cabeza. Entonces, ha sido Hunter. La joven levantó la tapa y contempló su propia imagen en una de las esquirlas del espejito. Se acordó de su última conversación con el calvo y de las palabras que ésta había dicho, medio dormido, al entrar la joven para regalarle el cuchillo. Recordó el rostro de Hunter cuando a zancadas, empapado en sangre, se había arrojado contra las garras de la monstruosidad para que dejase marchar a Sasha y para matarla. No la he hecho por mí, dijo con resolución, sino por el espejo. Homero enarcó ambas cejas. ¿Qué tiene que ver el espejo con esto? Tú mismo lo dijiste. Sasha dejó caer la tapa e imitó el tono magistral del viejo. A veces merece la pena poder verse. Entonces se comprenden muchas cosas sobre uno mismo. ¿Piensas que Hunter no sabe quién es? ¿O que se pasa el día preocupándose por su cara? ¿Que por eso ha roto el espejo? La joven se recostó contra una columna. No se trata de su exterior. Hunter sabe muy bien quién es y está claro que no le gusta que se lo recuerden. Tal vez lo haya olvidado. A veces he tenido la sensación de que trata de acordarse de algo o que está sujeto con una cadena a una vagoneta muy pesada que desciende cuesta abajo hacia las tinieblas y no hay nadie que la ayude a detenerla. No sé explicarlo. Lo presiento cada vez que lo veo. Nadie más lo ve. Solo yo. Por eso he dicho que me necesita. Claro y por eso te ha dejado. Yo lo he dejado y ahora tengo que darle alcance antes de que sea demasiado tarde. Aún están todos vivos aún podríamos salvarlos y también salvarlo a él. Homero hirguió la cabeza. ¿De quién pretende salvarlo? Sasha lo miró inquisitivamente. El viejo aún no había comprendido nada pese a todos sus esfuerzos por explicárselo. Entonces le respondió con inconmensurable seriedad del hombre del espejo. ¿Este sitio está ocupado? Sasha se había distraído hurgando con el tenedor en el guiso de carne y setas y se sobresaltó. Vio a su lado al músico de ojos verdes bandeja en mano. El viejo se había ido un momento y su taburete estaba vacío. Sí, no existe ningún problema sin solución. Dejó la bandeja sobre la mesa, tomó un taburete vacío de la de al lado y se sentó a la izquierda de Sasha. La joven no tuvo tiempo de protestar. Si ocurre algo, recuerda que yo no te he invitado, le advirtió la joven. ¿Tu abuelo me va a regañar? Le guiñó el ojo con aires de complicidad. Permíteme que me presente. Me llamo Leonid. Sasha notó que la sangre se le subía a las mejillas. Ese hombre no es mi abuelo. Ah, vaya. Leonid se llevó un trozo de carne a la boca y enarcó una ceja. Tienes mucha cara. El músico levantó el tenedor con ademán instructivo y dijo, di más bien que soy testarudo. Sasha no pudo reprimir una sonrisa. Tu confianza en ti mismo es excesiva para mi gusto. Confío en la humanidad entera, murmuró él mientras masticaba. Pero por encima de todo. Ah, confío en mí mismo, sí. El viejo regresó, se detuvo tras el fanfarrón e hizo una mueca de descontento, pero volvió a sentarse en su taburete. Sasha, ¿no te parece que aquí hay demasiada gente? Dijo con ganas de pelea y miró como por casualidad al músico. Sasha, repitió este contono triunfal y levantó la mirada. Encantado, permítame que me presente de nuevo. Me llamo Leonid. Y yo, Nikolai Ivanovich, respondió Homero, malhumorado. Y lo miró de reojo. ¿Cuál era esa melodía que tocabas antes? Me resultaba familiar. Ah, no es de extrañar, la he estado tocando tres días seguidos, le respondió Leonid, con especial énfasis en la última palabra. La compuse yo. ¿Es tuya? Sasha dejó los cubiertos a un lado. ¿Cómo se llama? Leonid se encogió de hombros. No tiene nombre, no había pensado en ello. Y por otra parte, ¿cómo iba a expresar en palabras todo lo que se contiene en ella? ¿Y para qué? Es muy bella, extraordinariamente bella. Podría ponerle tu nombre, le dijo al instante el músico. ¿Te lo mereces? No, gracias. Esa melodía tiene que quedarse sin nombre, es lo más apropiado. También sería apropiado dedicártela. Leonid se echó a reír, pero entonces se atragantó y se puso a toser. ¿Has terminado? Homero tomó la bandeja de Sasha y se puso en pie. Tenemos que marcharnos, discúlpenos, joven. No pasa nada, yo ya he terminado. ¿Podría acompañar durante un trecho a la joven dama? Dentro de poco saldremos de viaje, le respondió Homero con voz cortante. ¡Qué maravilla! Yo también, tengo que ir a la dobrininska ya. El músico puso cara de inocente. ¿No irán por casualidad en esa dirección? Sí, por casualidad, le respondió Sasha, sorprendiéndose a sí misma. Sus ojos esquivaban a los de Homero y en cambio se volvían una y otra vez hacia Leonid. El músico hacía gala de cierta ligereza, de un tono burlón en el que, sin embargo, no había ninguna maldad. Igual que un niño que blande una ramita, asestaba mandobles totalmente inofensivos por los que nadie habría podido enfadarse, ni siquiera el viejo. Lanzaba sus indirectas como por casualidad, en broma, y por ello Sasha no podía tomárselas en serio. Además, ¿qué había de malo en gustarle? Por otra parte, la joven se había enamorado de su música mucho antes de conocerlo a él, y la tentación de disponer de su hechizo durante el camino era demasiado fuerte. Todo se debía a la música, por supuesto. El joven Calavera, cual flautista de Hamelin, atrapaba almas cándidas con su vistosa flauta y utilizaba su talento para corromper a todas las jóvenes que se ponían a su alcance. Había llegado al extremo de tratar de seducir a Alexandra, y Homero no sabía qué hacer. Al principio, el viejo se tragaba sus estúpidas gracias, aunque fuera de mala gana, pero luego sintió que la cólera crecía en su interior. También le irritó la facilidad con la que Leonid consiguió que los sentinelas de la Hanza, famosos por su severidad, los dejaran atravesar la línea de circunvalación en dirección a la Dobrininskayá y sin documentos. El músico entró con el estuche de la flauta repleto de cartuchos en el despacho del jefe de estación, un petimetre viejo y calvo con unos bigotes que recordaban a las antenas de una cucaracha de cocina, y volvió a salir a paso ligero con una sonrisa en los labios. De todas maneras, Homero no podía negar que las habilidades diplomáticas del joven la habían venido muy bien. La adresina con la que había llegado a la Paveletskayá había desaparecido del depósito al mismo tiempo que Hunter, y dar un rodeo les habría costado una semana entera. Pero el viejo estaba preocupado por la facilidad con la que el prestidigidador había abandonado una estación donde ganaba tanto, y se había desprendido de todos sus ahorros, tan solo para acompañar a Sasha por el túnel. En otro caso, habría podido atribuirlo al amor. Pero Homero estaba convencido. El joven no quería nada serio con ella. Estaba acostumbrado a las victorias fáciles. El malhumorado Homero tenía la sensación de estar haciendo de carabina, pero su vigilancia y sus celos tenían un buen motivo. Solo le habría faltado que su musa, la misma que se le había parecido de manera tan sorprendente, se le marchara con un músico callejero. Un personaje que, con perdón, era totalmente superfluo. Homero no tenía previsto darle ningún papel en su novela, pero el joven había subido descaradamente a la tribuna y había entrado en el relato. ¿De verdad que no hay nadie más en el mundo? Los tres habían puesto en camino hacia la Dobrininska ya, acompañados por tres sentinelas. Los sueños más osados se hacían realidad para quien sabía utilizar bien los cartuchos. Sasha había explicado muy brevemente sus vivencias en la superficie y luego se había callado. Y sus rostros habían sombrecido. Homero y el músico se miraron. ¿Quién sería el primero en tratar de confortarla? El viejo carraspeó. ¿Hay vida más allá en la MKAD? ¿La joven generación también se lo pregunta? Pues claro que la hay, respondió Leonid con una voz que le brotaba del pecho. Una voz convencida. No puede ser que no haya sobrevivido nadie. El problema es que no podemos comunicarnos con ellos. Yo, por ejemplo, he oído que en algún lugar, más allá de la Taganskaya, tiene que haber un pasadizo secreto que conduce a un túnel muy interesante. Parece un túnel normal, de 6 metros de diámetro, pero no tiene vías. Es muy profundo. Se encuentra quizás a 40 o 50 metros de la superficie y lleva hacia el este. ¿Se refiere al túnel que termina en los búnkeres de los Urales? Se contaba la historia de un hombre que lo encontraba por casualidad. Tomaba una mochila repleta de provisiones y se ponía en marcha por el túnel y caminaba y caminaba durante una semana sin detenerse, haciendo tan solo pausas breves hasta que no le quedaba comida y tenía que volver. No llegaba a divisar el final del túnel. Sí, los rumores cuentan que ese túnel llega hasta los búnkeres de los Urales y puede ser que allí quede alguien con vida. No parece muy probable, dijo el músico bostezando. Homero hizo como que no lo oía y se volvió hacia Sasha. Un conocido que vive en la polis me contó que uno de sus operadores de comunicaciones había logrado contactar con los ocupantes de un tanque. Parece que lograron ocultarse a tiempo. Llevaron su vehículo a un paraje desierto donde nadie tuvo la idea de bombardearlos. Esa historia también es conocida, es cierto. Cuando se les acabó el combustible, aposaron el tanque en una colina y construyeron a su lado un pequeño asentamiento y durante algunos años se comunicaron todas las noches por radio con la polis hasta que el receptor se les averió, concluyó Homero, visiblemente irritado. ¿Y qué me dice del submarino? Su rival se desperezó. Uno de nuestros submarinos atómicos se lleva en un viaje de largo recorrido y al empezar el intercambio de proyectiles aún no había alcanzado su posición de combate. Cuando por fin emergió, todo había terminado. El submarino tracona muy lejos de Vladivostok y hasta el día de hoy la tripulación se provee con la energía de su reactor. Hace medio año conocí a un hombre que contaba que había viajado en ese submarino como oficial primero. Decía que había atravesado el país entero en bicicleta y que por fin había llegado a Moscú. El viaje había durado tres años. ¿Y habló usted personalmente con él? Le preguntó el cortés pero atónito Leonid. Por supuesto, replicó Homero. Las leyendas habían sido siempre su violín de ingreso y no podía permitir que un pisaverde como aquel le ganara contarlas. Aún guardaba en reserva una historia que para él tenía un especial valor. Por supuesto que habría preferido contarla en otro momento y no tener que malgastarla en aquella estúpida competición pero se había dado cuenta de que Sasha se reía de todas las ocurrencias del truán y por ello contraatacó. ¿Y conoce usted la de Poliarnillezori? ¿La de Poliarnilleke? Le preguntó el músico y se volvió hacia él. Ahora verá. Homero esbozó una leve sonrisa. En el lejano norte en la península de Ekole existe una ciudad llamada Poliarnillezori un lugar abandonado de la mano de Dios a 1500 kilómetros de Moscú y por lo menos a 1000 de San Petersburgo. Lo que tiene más cerca es Murmans y sus bases navales pero el camino hasta allí también es largo. En una palabra un pueblo de mala muerte le respondió Leonid con una sonrisa burlona. En todo caso se encuentra a mucha distancia de todas las ciudades grandes fábricas secretas y bases militares de todos los objetivos importantes todas las ciudades que nuestro escudo antimisiles no logró proteger quedaron reducidas a escombros y cenizas y las otras que si estaban escudadas y donde los antimisiles funcionaron Homero miró hacia lo alto en fin todo el mundo sabe lo que ocurrió con ellas pero también existen lugares contra los que nadie disparó porque no representaban ningún peligro para nadie como Poliarni Yesori ahora tampoco nos interesa a nosotros pues debería interesarnos le replicó ásperamente Homero porque no muy lejos de Poliarni Yesori se encuentra la central nuclear de Kola una de las más potentes del país en su tiempo proveía de electricidad a prácticamente todo el norte de Rusia millones de seres humanos yo soy de Arkhangels y sé muy bien de qué hablo cuando estudiaba en la escuela fuimos de excursión hasta allí se trata de una verdadera fortaleza de un estado dentro del estado tenían allí un pequeño ejército territorios cultivables y plantas procesadoras vivían en la más absoluta autarquía ¿por qué tendría que haber cambiado su vida después de una guerra atómica? ¿quiere decir usted que San Petersburgo ha dejado de existir Murmans y Arkhangels también millones de seres humanos perecieron las fábricas y las ciudades quedaron reducidas a cenizas pero Poliarni Yesori sobrevivió y la central nuclear también está intacta a varios kilómetros a la redonda no hay nada más que nieve nieve y hielo lobos y osos polares no tienen ninguna conexión con el centro y disponen de combustible suficiente para mantener con vida durante algún tiempo a una gran ciudad quiero decir que tenían suficiente para proveerse de energía a sí mismos y quizá también a su entorno inmediato durante unos 100 años les resultará fácil pasar el invierno ah un arca y en cuanto hubo terminado el diluvio y las aguas descendieron se posó sobre el monte ararat exacto cómo sabe usted todo eso en la voz del músico se reflejaba un tiempo la ironía y el tedio trabajé en otro tiempo como operador de comunicaciones le replicó homero en tono esquivo y estaba dispuesto a encontrar supervivientes en mi región de origen de verdad que han podido sobrevivir tan al norte de eso estoy seguro han pasado dos años desde la última vez que contacté con ellos pero piense usted lo que eso significa electricidad y calor para un siglo entero dispone de tecnología médica ordenadores bibliotecas electrónicas cómo lo iba a saber usted en toda la red de metro entera se han conservado solo dos y son prácticamente de juguete y eso que estamos en la capital pero si en alguna otra parte han sobrevivido seres humanos no aisladamente sino en grandes asentamientos habrán regresado al siglo 16 o a la edad de piedra teas rebaños chamanes un tercio de sus niños morirán al nacer abacos y escritos sobre corteza de abedul no habrá nada salvo la granja de uno mismo y uno o dos caceríos vecinos un desierto sin seres humanos lobos osos mutantes porque en la civilización moderna tiene su fundamento en la energía eléctrica carraspeó y miró en derredor si aquí nos quedáramos sin electricidad las estaciones dejarían de funcionar y sería nuestro fin después de que miríadas de seres humanos hayan trabajado a lo largo de los siglos para edificar nuestra civilización todo llegaría repentinamente a su fin el homo sapiens debería empezar de nuevo pero quien sabe como lo haría esta vez y ahora imagínese usted en una situación como esta un puñado de seres humanos goza de un periodo de grasa de un siglo entero tenía usted razón es un arca de noé una provisión casi limitada de energía el petróleo hay que extraerlo y luego refinarlo para obtener gas hay que hacer perforaciones y luego transportarlo por medio de tuberías a millares de kilómetros de distancia habría que regresar a la máquina de vapor o algo más primitivo todavía tomó de la mano a sasha yo te digo que el ser humano no está en peligro de extinción nos reproducimos como cucarachas pero la civilización la civilización si necesita que alguien la preserve entonces existe allí una civilización no se preocupe los ingenieros atómicos son nuestra inteligencia tecnológica sin duda alguna las condiciones que imperan allí son mejores que las nuestras poliarnilla soria ha crecido bastante durante estas dos décadas retransmiten periódicamente una señal a todos los supervivientes con sus coordenadas eso significa que siguen llegando personas hasta allí como es que nunca había oído hablar de ellos somos muy pocos los que estamos al corriente su longitud de onda es difícil de captar desde aquí pero si logra disponer usted de unos años sin preocupaciones inténtelo la palabra clave es último puerto leonid meneó la cabeza yo tendría que estar al corriente me dedico a recopilar información de ese tipo y de verdad que han podido vivir en paz que le voy a contar en esa región no hay nada más que nieve y hielo la naturaleza se habrá doñado de las aldeas y pequeñas ciudades que pudieran haber en las cercanías por supuesto que han sufrido los ataques de cuadrillas de bárbaros y también animales salvajes si es que nos contentamos con llamarlos así pero no les faltan armas alambradas electrificadas torres de vigía en suma una fortaleza durante la primera década todavía con el ímpetu inicial se protegieron mediante una empalizada por otra parte han explorado el entorno llegaron hasta Murmans aunque se encontraran a 200 kilómetros ahora en vez de la ciudad solo hay un gigantesco cráter calcinado también quisieron emprender una expedición hacia el sur en dirección a Moscú pero se lo desaconsejé para que iban a correr tantos riesgos cuando los niveles de radioactividad desciendan podrán colonizar nuevos territorios pero entre tanto no tenemos nada que ofrecerles un cementerio nada más sería curioso que la humanidad después de aniquilarse mediante el poder del átomo se salvara gracias a ese mismo poder sí muy curioso el viejo le dirigió una mirada sombría como la historia de prometeo el que robó el fuego los dioses le habían prohibido que entregar el fuego a los hombres pero él quiso sacar a los hombres del fango de la oscuridad y el frío ya lo he leído lo interrumpió homero con voz envenenada mitos y leyendas de la grecia antigua un mito profético es lógico que los dioses estuvieran en contra sabían cómo terminaría todo pero es el fuego lo que hizo que el hombre fuera hombre quiere usted decir que si el hombre no tuviera electricidad se transformaría de nuevo en animal quiero decir que si no tenemos electricidad retrocederemos 200 años y si a eso le añadimos que tan solo ha sobrevivido uno de cada mil y que hay que volver a construirlo descubrirlo e investigarlo todo tendríamos que pensar más bien en medio milenio puede que jamás volvamos a vivir como antes acaso está usted en desacuerdo no no pero seguro que lo único importante es la electricidad que más si no homero levantó bruscamente ambos brazos el músico lo escudriñó con una mirada larga y extraña y se encogió de hombros el silencio se prolongó homero había percibido el final de la conversación como una victoria por fin la joven había dejado de comerse con los ojos al descarado joven y se había ensimismado en sus pensamientos les faltaba cuando leonid dijo de repente bueno ahora seré yo quien cuente una historia homero puso cara de fatigado pero tuvo la condescendencia de asentir al otro lado de la sportive naya antes de llegar a los restos del puente de sokol nischewski el túnel principal se bifurca y una ramificación termina en un callejón sin salida en su extremo se encuentra una reja y detrás de esta una puerta de seguridad cerrada ha habido varios intentos de abrirla pero todos ellos han fracasado prácticamente ninguno de los aventureros que llegó hasta allí ha conseguido regresar sus cadáveres han aparecido dentro de la red de metro en lugares muy alejados de ese homero hizo una mueca la ciudad esmeralda se sabe muy bien prosiguió leonid sin hacerle caso que el puente de sokol nicheski se vino abajo el primer día eso significa que todas las estaciones que se encuentran al otro lado quedaron desligadas de la red de metro se suele dar por seguro que allí no sobrevivió nadie aunque no existe ninguna manera de comprobarlo homero hizo un gesto de impaciencia la ciudad de esmeralda también se sabe que la universidad de moscú se edificó sobre terreno blando el gigantesco edificio se sostenía tan solo porque unas poderosas máquinas refrigeradoras que se encontraban en el sótano mantenían congelado el suelo pantanoso si no se habría hundido hace tiempo en el río ese argumento está muy trillado le reprochó el viejo había entendido a donde quería ir a parar Leonid han pasado más de 20 años pero el edificio abandonado sigue en pie porque todo eso del suelo pantanoso son paparruchas se rumorea que debajo de la universidad no se encuentra un simple sótano sino un gigantesco refugio antiaéreo de 10 pisos de profundidad allí están las máquinas refrigeradoras y aún más importante un reactor atómico viviendas y corredores que llevan hasta las estaciones vecinas e incluso hasta metro dos Leonid miró a Sasha con ojos grandes y terribles la joven no pudo evitar una carcajada todas esas historias ya las hemos oído cientos de veces comentó Homero con desprecio parece que allí se encuentra una verdadera ciudad subterránea siguió diciendo el músico con voz soñadora una ciudad cuyos habitantes no han muerto sino que han asumido como tarea volver a reunir con el sudor de su frente los saberes hasta ahora perdidos y servir a la belleza no escatiman medios para emprender expediciones a las galerías museos y bibliotecas que se han conservado en la superficie cuando crían a sus hijos le dan mucho valor a que esos sepan apreciar la belleza reinan entre ellos la paz y la armonía su única ideología es la ilustración y su única religión el arte sus paredes no están pintadas con un par de feos colores sino decoradas con maravillosos frescos por los altavoces no se oyen órdenes ni sirenas de alarma sino Berlioz Haydn y Tchaikovsky imagínenselo todos sus habitantes citan adante de memoria aunque solo fuera por eso los hombres que viven de allí son como los de antes o no no como los del siglo 21 sino como los de la antigüedad si desde luego todos ellos han leído mitos y leyendas leónid le sonrió al viejo como si lo hubiera tenido por tonto libres animosos bellos y sabios justos y magnánimos eso sí que no lo había oído nunca homero conservaba la esperanza de que el truán no le robara a la joven los habitantes del metro lo llama la ciudad esmeralda pero sus habitantes prefieren otro nombre ah y cuáles arca idioteces nada más que idioteces el viejo resopló y se dio la vuelta por supuesto dijo el músico no es más que una historia en la dovrininska ya reinaba el caos homero miraba en todas direcciones desconcertado y temerosa un tiempo sería todo un engaño podía ocurrir algo semejante en la línea de circunvalación parecía como si alguien acabara de declarar la guerra a la jansa por el túnel que les quedaba al lado se asomaba una dresina de transporte y sobre esta había varios cadáveres amontonados de cualquier manera enfermeros militares con delantal los bajaban y los depositaban sobre la tela de una tienda de campaña a uno le faltaba la cabeza otros tenían el rostro desfigurado a otros se le salían los intestinos homero le tapó los ojos a Sasha leonid respiraba pesadamente apartó la cara que ha sucedido le preguntó uno de los enfermeros un miembro de la escolta que los acompañaba han pelado a los sentinelas que teníamos en el gran distribuidor todos han muerto sin excepción no hay supervivientes y nadie sabe quién ha sido el enfermero se secó las manos con el delantal no tendrías nada para fumar me tiemblan las manos el gran distribuidor también conocido como intersección central era una telaraña de vías que se ramificaba detrás de la pabelescaya y enlazaba cuatro líneas la de circunvalación la gris la naranja y la verde homero se había imaginado que hunter iría por ese camino era el más corto pero estaba vigilado siempre por fuertes desacamentos de la hansa para que el derramamiento de sangre acaso lo habrían disparado ellos primero o es que no lo habían visto venir en la oscuridad donde se encontraría en aquellos momentos oh dios mío una cabeza sin cuerpo por qué lo había hecho homero pensó en el espejito roto y en las palabras de Sasha acaso la joven tenía razón quizás el brigadier luchara contra sí mismo tal vez quisiera evitar los asesinatos innecesarios pero no lograra dominarse había destrozado el espejo para aniquilar al hombre odioso y terrible en el que se estaba transformando no hunter no había visto a ningún hombre en el espejo sino a un monstruo había tratado de liquidarlo pero no había hecho otra cosa que romper el cristal si en vez de un único reflejo se había encontrado con una docena de ellos pero y si homero contempló a los enfermeros subían al andén el último de los ocho cadáveres de la dresina y si el que había devuelto la mirada desde el espejo no era más que un hombre desesperado el hunter de antes y si ese nuevo hunter el hunter monstruoso se había impuesto ya al otro y guiaba las acciones del brigadier un 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué hace el ser humano? Lleva más de un millón de años en este mundo Sin embargo, la mágica transformación que hizo de este animal gregario e inteligente A algo totalmente nuevo Tuvo lugar ahora unos 10.000 años Pensemos Durante el 99% de su historia El ser humano se ha escondido en cuevas Y ha masticado carne cruda Sin medios para darse calor Ni para crear herramientas Ni siquiera armas Ni siquiera sabía hablar de verdad Tampoco sus emociones diferían sustancialmente de la de los simios y los lobos Hambre, miedo, apego, preocupación, satisfacción ¿Cómo pudo aprender En apenas unos siglos A construir Pensar Y poner por escrito lo pensado? ¿A transformar la materia que lo rodeaba? ¿A inventar? ¿Por qué se puso a dibujar? ¿Cómo descubrió la música? ¿Cómo pudo someter la tierra y transformarla de acuerdo con sus necesidades? ¿Qué descubrió hace 10.000 años este animal? ¿El fuego? Este le confería al ser humano La habilidad de dominar la luz y el calor Y de contar con ellos en parajes fríos e inhóspitos En fin Le servía para preparar la carne de sus presas De manera más grata a su estómago Pero ¿Qué cambiaba con eso? Sí Ciertamente le había permitido extender sus dominios Pero las ratas También habían colonizado el planeta entero Sin necesitar el fuego No No pudo ser el fuego O por lo menos No solo el fuego En eso el músico tenía razón Así que tuvo que haber otra cosa ¿Pero cuál? ¿El lenguaje? Sin duda alguna Eso lo diferencia del resto de los animales Pues desde ese momento Puede tallar los pensamientos en bruto Y transformarlos en joyas verbales En mercancías con capacidad de circulación No se trata tanto de la habilidad De expresar lo que ocurre dentro de la cabeza Como de ordenarlo De transformar imágenes inestables Como de metal fundido En una forma fija De preservar la claridad y la sobriedad del espíritu De comunicar con exactitud y precisión Indicaciones y conocimientos Y con ello También la habilidad de organizarse De someter a otros De reunir ejércitos Y construir ciudades Pero las hormigas no necesitan palabras A una escala que el ser humano A duras penas percibe Organizan gigantescas colonias Viven sometidas a las jerarquías más complejas Se comunican información y órdenes Con la mayor exactitud Ponen en pie Con disciplina de hierro Osadas legiones de mil cabezas Que luchan en guerras silenciosas Pero implacables O quizás sea cosa de las letras Sin las que no podríamos registrar Nuestros conocimientos De los ladrillos con los que se edificó La torre babilónica de la civilización humana La torre Que trataba de alcanzar el cielo Sin ellas Toda la sabiduría Que ha atesorado la humanidad Se derretiría Y sería pedazos como barro sin coser Y se hundiría Y se desmenuzaría Bajo su propio peso Si no hubieran existido las letras Todas las generaciones Habrían tenido que empezar A construir de nuevo la gran torre Habrían tenido que pasarse la vida entera Bregando sobre las ruinas De una misma cabaña de fango Y al fin Habrían muerto Sin haber logrado Levantar un piso nuevo Solo las letras La escritura Hicieron posible Que el ser humano Sacara de su minúsculo cráneo Los conocimientos acumulados Y los legara a sus descendientes Con precisión Con ellas se había liberado Del destino de tener que descubrir Una y otra vez Lo que se había descubierto Hacía tiempo Y había podido erigir Construcciones propias Sobre un fundamento sólido Establecido por sus antepasados Pero ¿Eso era todo? Si los lobos pudieran escribir ¿Sería su civilización Semejante a la de los seres humanos? ¿Habrían logrado en definitiva Construir una civilización? El lobo Aito Cae en una amable indolencia Acaricia sus congéneres Y juega con ellos Hasta que los gruñidos De su estómago Le obligan a volver A salir de casa El humano Aito En cambio Tiene una sensación Muy distinta La melancolía Un impulso incomprensible E inexplicable Le empuja a contemplar Las estrellas Durante varias horas A pintar de ocre Las paredes de su cueva A decorar con figuras Talladas la proa De su navío de guerra A emplear un siglo De trabajos En erigir un coloso De piedra En vez de reforzar Las murallas De su fortaleza A ocupar su vida entera Con el perfeccionamiento De sus artes poéticas En vez de ejercitarse En el manejo De la espada Es este impulso El que ha llevado A un antiguo conductor De trenes auxiliares A consagrar Los escasos años De vida que le quedan A la lectura Y a la búsqueda Sí A la búsqueda Y al intento De escribir algo Algo especial Para satisfacer Este anhelo El pueblo sencillo Y pobre Escucha a los músicos Ambulantes Los reyes Se rodean De trovadores Y pintores cortesanos Y una joven Que nació bajo tierra Contempla Durante largo rato El dibujo De un paquetito De té Es una llamada Vaga Pero poderosa Que llega a imponerse Incluso a la voz Del hambre Y solo los seres humanos La oyen No es esa llamada Lo que se eleva Sobre el espectro De las emociones animales Y le brinda al ser humano La capacidad de soñar La osadía De abrigar esperanzas Y el valor De perdonar El amor Y la compasión Los sentimientos Que el ser humano Suele considerar Como propios No son invenciones suyas También los perros aman Y sienten compasión Si su dueño Está enfermo Nos alejan De su lado Y lloriquean Son capaces Incluso de expresar El anhelo De encontrar En otra criatura El sentido De su propia vida Así Hay perros Que están dispuestos A morir En cuanto muere Su dueño Con tal de no Separarse de él Pero los perros No sueñan Se trata pues Del anhelo De belleza Y de la capacidad De apreciarla Esa sorprendente habilidad De regocijarse Con una composición De colores Una serie de sonidos Unos trazos quebrados Y unas frases Compuestas con elegancia De arrancarles Un eco dulce Y al mismo tiempo doloroso Que resuena en el alma Un eco Que se adueña De los corazones Aunque sufran Degeneración adiposa Tengan callosidades Y estén recubiertos De cicatrices Y que los libera De sus úlceras Tal vez Pero no es solo eso Para ocultar Los disparos De fusil Y los gillidos De desesperación De hombres Y mujeres desnudos Y cargados De cadenas Hubo quienes Hicieron resonar Las grandiosas Óperas de Wagner Y no era una contradicción Lo uno Subrayaba Lo otro Entonces ¿Qué nos deparará El futuro? Aún cuando el ser humano Sobreviva como especie Biológica En este infierno Preservará Ese frágil ingrediente A duras penas Perceptible Pero sin duda Presente Entre los que Configuran su naturaleza Conservará Ese excepcional Destello Que hace 10.000 años Transformó A un animal Medio muerto De hambre De animal De mirada triste En una criatura De otro orden En una criatura Que sufre mucho más Por la sed del alma Que por la del cuerpo En una criatura Titubeante Siempre desgarrada Entre la grandeza Y la bajeza Del espíritu Entre una gracia Inexplicable Imposible En un animal De presa Y una inexorable Crueldad Que no encontraríamos En el mundo Sin alma De los insectos Una criatura Una criatura Que edifica Magníficos castillos Y pinta Cuadros inimaginables Que se mide Con el creador En su capacidad De sintetizar La belleza Y que al mismo tiempo Inventa cámaras De gas Y bombas De hidrógeno Para aniquilar Lo que ha creado Y exterminar De manera económica Sus congéneres Una criatura Que emplea Todo su celo En erigir Castillos de arena En la playa Y luego Los derriba Por puro capricho Una criatura Que no conoce Límites Temerosa Y apasionada Un tiempo Incapaz De saciar Su miserable Hambre Pero que al mismo Tiempo No persigue Otra cosa En toda su vida Un ser humano ¿Se preservará Ese destello Que vive en él? ¿Que brota En su interior? ¿O desaparecerá En el pasado? Como una breve Oscilación En el curso De la historia ¿Acaso finalizará Esta brevísima Desviación Del ser humano? Brevísima En comparación Con la totalidad De su existencia Esta desviación Del 1% En su recorrido Y el hombre Regresará Su eterno Embotamiento A una rutina Sin tiempo En la que Incontables generaciones Se sucederán Con los ojos Vueltos Hacia el suelo Rumiando Una detrás De la otra Y después Al cabo de 10 100 500 Mil años ¿Se extinguirá El hombre Sin que nadie Lo advierta? ¿Qué nos deparará El futuro? ¿Es cierto todo eso? ¿El qué? Leonid le sonrió A la joven Esa historia De la ciudad Esmeralda Del arca Existe un lugar Como es en la red De metro La voz de Sasha Sonaba pensativa La joven Se miraba a los pies Esos son los rumores Que circulan Me gustaría Mucho verla ¿Sabes? Cuando paseaba Por allí arriba Sentí dolor Por los seres humanos Por un único error El mundo No volverá a ser Jamás como antes Había sido tan hermoso Al menos Eso es lo que creo ¿Por un único error? No Por un pecado capital Destruir el mundo entero Asesinar a 6 mil millones De seres humanos ¿Puede llamarse eso Simplemente Un error? No importa ¿No crees que tú y yo Nos merecemos el perdón? Todo el mundo lo merece Todo el mundo Tiene derecho A una oportunidad Para cambiarse a sí mismo Y cambiarlo todo Para intentarlo de nuevo Una vez más Aunque sea la última Sasha cayó Durante unos momentos Y luego dijo ¿Cuánto me gustaría Ver todo aquello Tal como era? Antes No me interesaba Tenía miedo Y todo lo que había allí Me parecía feo Pero ahora me parece Que salí a la superficie Por un lugar equivocado ¡Qué estúpida! La ciudad que está allí arriba Es como mi vida anterior No tiene ningún futuro Tan solo recuerdos E incluso los recuerdos Son ajenos Solo fantasmas Cuando estaba allí arriba Comprendí algo muy importante ¿Sabes? Ah La esperanza Es como la sangre Que nos corre por las venas Mientras no se detenga Vivirás Quiero conservar La esperanza ¿Y qué esperas De la ciudad de Esmeralda? Quiero ver y sentir Cómo había sido La vida de antaño Tú mismo lo has dicho Allí los seres humanos Deben de ser muy distintos Aún no han olvidado El ayer E indudablemente Tendrán un mañana Por ello Tienen que ser muy Muy distintos Atravesaron Atravesaron sin prisa La Dobrininskaya Los guardias No los perdían de vista Homero De mala gana Los había dejado Para hablar Con el jefe de estación Hacía bastante rato Que se había marchado No había Ni rastro De Hunter Entonces En la marmoria Plataforma Cerca de la Dobrininskaya Sasha tuvo Una extraña sensación Los amplios arcos Por los que se accedía A los andenes Se alternaban allí Con pequeños arcos Adornados Con relieves Un arco grande Y otro pequeño Otro grande Y otro pequeño Como un hombre Y una mujer Que se sujetaran De la mano Un hombre Y una mujer Un hombre Y una mujer Y de pronto Sintió el deseo De la mano ancha Y fuerte De un hombre Una mano En la que pudiera Depositar la suya Para protegerse Aunque solo fuera un poco También aquí Sería posible Iniciar una nueva vida Le dijo Leonid Y le guiñó el ojo No es necesario Marcharse a otro sitio En busca de quien sabe Que A veces basta Con mirar alrededor ¿Y qué voy a ver? Me verás a mí El joven Bajó los ojos Con fingida timidez A ti ya te he visto Y te he escuchado Por fin Sasha le devolvió La sonrisa Tu música Me gusta mucho Le gusta a todo el mundo ¿No necesitarás Más cartuchos? Has tenido que dar tantos Para que pudiéramos pasar Me basta con tener Para comer Siempre llevo suficientes Tocar por la paga Sería una estupidez Entonces ¿Por qué tocas? Por la música Por las personas No No es por eso Es por lo que la música Les hace a las personas ¿Qué les hace? Todo lo que uno quiere Le respondió Leonid Serio de nuevo Tengo una melodía Que inflama el amor Y otra que hace Brotar lágrimas Sasha lo miró Con desconfianza ¿Y esa que tocaste La última vez? La que no tiene nombre ¿Qué hace esa? ¿Cuál? ¿Esta? Nada Tan solo quita El dolor Hey viejo Homero cerró el libro Y se levantó Torbemente Del incómodo banco De madera El ordenanza El ordenanza Se encogió de hombros Yo ya te he advertido No habría bastado Ni siquiera con cinco Homero no sabía Por dónde tenía Que empezar Y terminar Ni tampoco Que había que preguntar Ni lo que quería solicitar Pero el único A quien creía Que podría recurrir Era el jefe De la Dobrininskaya Andrei Andreevich Una bola de grasa Envuelta en un abrigo Militar desabrochado Empapada de maldad No quería perder tiempo En escuchar al viejo ¿Es que te has vuelto loco? Estamos en medio De emergencia Acabo de perder A ocho hombres ¿Y ahora me vienes Hablando de epidemias? Aquí no hay Ninguna epidemia Cállate Ya me has hecho Perder bastante tiempo ¿Cómo no te largues Ahora mismo? Cual cachalote Que salta de las aguas El jefe de estación Levantó toda la masa De su barriga Con tal violencia Que la mesa Estuvo a punto De volcarse El ordenante Lo interrogó Con la mirada Desde la puerta Homero Igualmente confuso Se levantó Del asiento bajo Y duro Que se ofrecía A las visitas Me marcho Pero ¿Por qué Han mandado Fuerzas de asalto A la Serpukovskaya? ¿Y a ti Que te importa eso? En la estación Se dice que 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 Basta ya Ni se te ocurra Incitar al pánico Pavel Mételo en la mazmorra Homero Homero se encontró Con que lo sacaban A empujones De la antesala Una vez allí El ordenanza Metió al díscolo Anciano Por un estrecho Corredor En el que Alternativamente La hablaba Con voz tranquilizadora Y la reaba Bofetones Una de las Bofetadas La arrancó La máscara De gas De la cara Homero Trató De retener El aire Pero entonces Recibió Un puñetazo En el estómago Y tosió Convulsivamente El cachalote Apareció A la puerta Del despacho Solo con su cuerpo Ocupaba Todo el umbral Que se queda aquí Luego ya veremos Y le masculó Al visitante Que venía después Y ¿Quién eres tú? ¿Habías pedido hora? Homero Vio al recién llegado Se encontraba Tres pasos De él Era Hunter Inmóvil Y con los brazos Cruzados Llevaba un uniforme Muy ceñido Que Homero No conocía La sombra Del visor alzado Le escondía El rostro No parecía Reconocer al viejo Ni querer Intervenir En su favor Homero Se había imaginado Que el cuerpo Del brigadier Chorrearía sangre De los pies A la cabeza Como el de un matarife Pero la única Mancha de color rojo Oscuro Que se veía En su ropa Procedía De su propia herida La pétrea Mirada de Hunter Escudriñó Al jefe De estación Y entonces De pronto El brigadier Avanzó Hacia la puerta Del despacho Como si hubiera Pretendido pasar A través del cuerpo De Andrey Andreevich El jefe De estación Reaccionó Con un gesto De sorpresa Pero luego Masculló algo Retrocedió Y dejó Que pasara El ordenanz Aún tenía Homero Agarrado Por el cuello De la camisa Y se quedó Inmóvil Sin saber Qué hacer Hunter Hunter siguió Adentro Al barril De cebo Y le hizo Callar Con un resoplido De animal De presa Luego le susurró Al oído Algo Que parecía Una orden El ordenanz Asoltó Al viejo Y cruzó La puerta Del despacho Al cabo Al cabo De un instante Volvió A cruzar La indirección Opuesta Perseguido Por un torrente De insultos Era la voz Del jefe De estación Que casi Chillaba Y dejen Pasa Al provocador Ese Aulló Como si hubiera Sido víctima De una repentina Hipnosis El ordenanza Rojo De vergüenza Cerró La puerta Tras de sí Se sentó De nuevo En su puesto A la entrada Del despacho Y enterró El rostro En una hoja De noticias Impresa En papel De embalar Vio que Homero Totalmente Decidido Pasaba Al lado De su mesa Y entraba En el despacho Del jefe De estación Y entonces Se escondió Aún más Con descaro Tras la hoja De noticias Como si Todo aquello No fuera Con él Solo entonces Al arrojarle Una mirada Triunfante Al desconcertado Perro guardián Homero Pudo ver bien Sus teléfonos Uno de ellos El mismo Que parpadeaba Sin cesar Estaba marcado Con un esparadrapo Blanco y sucio Sobre el que Alguien había Garabateado Una única palabra Con bolígrafo azul Tulskaya Estamos en contacto Con la orden El sudoroso jefe De la Dobrininskaya Hacía crujir Los puños Y no perdía De vista Ni un instante El brigadier Nadie nos había Informado De esta operación No puedo No puedo tomar Por mi mismo Una decisión Como esa Pues entonces Llame a la central Aún está Tiempo de Coordinarse Con ellos Pero no Espere más No me van A conceder La autorización Una operación De ese tipo Pondría en peligro La estabilidad De la Hansa Usted sabe Muy bien Que eso Es más importante Que todo lo demás Por otra parte Tenemos la situación Bajo control Pero ¿De qué control Me está hablando? Si no adoptamos Medidas Andrei Andrei Yavich Negaba pertinazmente Con la cabeza La situación Está estable No sé Qué es lo que Usted quiere Todas las salidas Se hallan bajo control En todo momento Por ahí no pasa Ni un ratón Esperemos a que Esto se resuelva Por sí mismo No hay nada Que se resuelva Por sí mismo Le dijo Conter En tono imperioso Con eso Tan solo Conseguirá Que los que Se encuentran allí Traten de escapar Por la superficie Y habrá alguno Que consiga Volver a entrar Hay que descontaminar La estación De acuerdo Con los protocolos No entiendo Los motivos Por los que No lo ha hecho Usted Pero es posible Que queden Personas sanas Usted que cree Que voy a ordenar A mis muchachos Que quemen La Tulskaya entera Junto con el tren De los sectarios Y quizá también La Serpukovskaya La mitad De los hombres Que viven aquí Tienen allí A sus putas Y a sus hijos Ilegítimos No ¿Sabe usted De una cosa? Nosotros no somos Fascistas La guerra Es la guerra Pero esto Masacrar a los enfermos Incluso en la Beloruzkaya Cuando estalló La fiebre aftosa Separaron a los cerdos Para poder matar A los enfermos Y dejar vivir A los sanos No los mataron A todos sin más Eran cerdos En este caso Se trata De seres humanos Dijo el brigadier Con una voz Inexpresiva No Y mil veces No El jefe De esa acción Negó una vez más Con la cabeza Y con el gesto Salpicó Unas gotas De sudor No puedo Eso sería Inhumano ¿Cómo puedo poner Ese peso Sobre mi conciencia? ¿Para que luego Me persiguen Mis pesadillas? Usted no tiene Que hacer nada Existen otras personas Que no sufren pesadillas Permítanos tan solo Que pasemos Por su estación Nada más He enviado correos A la polis Preguntarán Si existe alguna vacuna Andrei Andrei Avil Se enjuga la frente Con la manga Tenemos la esperanza De que No existe Ninguna vacuna Y tampoco Ninguna esperanza Deje de esconder La cabeza Bajo la arena ¿Cómo es que No ha visto Por aquí A ningún equipo De enfermeros De la central? ¿Por qué Se niega usted A llamarlos Y a solicitar Luz verde Para los cohortes De la orden? El jefe De estación Cayó Trató de cerrarse Los botones Del abrigo Los manoseó Con sus dedos Sudorosos Y finalmente Se rindió Luego se acercó A un armario De cocina Deteriorado Se sirvió Un vasito De un licor Que olía Muy fuerte Y se lo bebió De un trago Hunter cayó En la cuenta De lo que ocurría Usted no les ha dicho Nada Ellos no tienen Ni idea En una estación Vecina Ha estallado Una epidemia Y la central No sabe nada Lo hago Para salvar La cabeza Le respondió El otro Con voz ronca Una plaga En una estación Vecina Sería el fin Para mí Porque lo he permitido Porque no he hecho Nada por impedirlo Porque he puesto En peligro La estabilidad De la Hansa En una estación Vecina Se refiere A la Serpukovskaya Allí Por ahora Reina la calma Pero he reaccionado Demasiado tarde ¿Cómo íbamos A saber nosotros? ¿Y cómo le ha explicado Sus acciones A la gente? ¿Cómo ha justificado El envío De unidades militares A una estación Independiente? ¿Y el cierre Del túnel? Bandidos Insurrecciones Por todas partes Hay problemas De ese tipo Nada especial El brigadier Asintió Y ahora es demasiado Tarde para Reconocer la verdad Ahora ya no se trata Tan solo De que pueda Perder el puesto Andrei Andreevich Se sirvió Un segundo vaso Y se lo bebió También de un trago Podrían condenarme A la pena capital Y entonces ¿Qué va a hacer? Voy a esperar El jefe de estación Se apoyó en la mesa Puede que aún Ocurra algo que ¿Por qué no responde Usted a las llamadas? Dijo de repente Homero Su teléfono Suena sin cesar Lo llaman Desde la Tulsca ya ¿Quién sabe En qué situación Se encontrarán? No Ya no suena Le respondió El jefe de estación Con voz apagada Le he quitado El timbre Solo la lucecita Sigue encendiéndose Mientras siga así Es que aún viven Pero ¿Por qué no habla Usted con ellos? Le repitió Homero Furioso ¿Y qué le voy a decir A esa gente? Que tengan paciencia Que les deseo Una rápida mejoría Que la ayuda Está en camino Que se tendrían Que disparar Todos ellos Una vale la 100 Ya he tenido Bastante con las conversaciones Que he sostenido Con los fugitivos Cállese de una vez Le dijo Hunter En voz baja Mejor será Que me escuche A mí Dentro de 24 horas Me presentaré Con un destacamento Quiero que nos dejen Pasar por todos Los puestos De vigilancia Sin oponernos Ninguna objeción Mantendrá La Serpukovskaya Cerrada Iremos hasta La Tulskaya Y haremos Nuestro trabajo Si es necesario Intervendremos También en la Serpukovskaya Pondremos en marcha Una pequeña guerra No será necesario Que informe A la central De hecho No tendrá Que hacer nada Yo mismo Me encargaré De que la estabilidad Se restablezca El jefe De estación Asintió Débilmente Sin fuerzas Ya Se vino abajo Como una rueda De bicicleta Ponchada Se sirvió Otro aguardiente Lo husmeó Y antes de vaciar El vaso Preguntó En voz baja Se va a revolcar En charcos De sangre Eso No lo asusta La sangre Se lava Con agua Le respondió El brigadier Cuando Hunter Y Homer Hubieron salido Del despacho El jefe De estación Respiró hondo Y llamó Con voz atronadora A la ordenanza Este entró A toda prisa Y la puerta Se cerró Chirriando A sus espaldas Homero Dejó Que Hunter Se adelantara Un poco Luego Se inclinó Sobre el pupitre De la ordenanza Y descolgó El auricular Del aparato Cuya luz Farpadeaba Y se lo llevó Al oído Dígame Dígame Esto ya la escucha Susurró El auricular Silencio Pero no era Un silencio Absoluto Como si el cable Hubiera estado cortado Sino más bien Un silencio hueco Como si hubiera Alguien al otro Extremo de la línea Con el receptor Descolgado Pero no hubiese Podido responder Como si hubiera Esperado Durante largo tiempo Una respuesta Y al final Hubiese perdido La paciencia Como si el viejo Y su voz quebrada Hubiesen hablado Al oído De un muerto Hunter se había Vuelto en el umbral Y miraba con mala cara Al viejo Ese tuvo la prudencia De colgar el teléfono Y siguió Obedientemente Al brigadier Popov 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 En pie Deseprisa El poderoso rayo De luz De la linterna Del comandante Atravesó Los párpados De Artyom Traspasó Sus pupilas Y le quemó El cerebro Una mano fuerte Le sacudió El hombro Y luego Hizo un vigoroso Gesto sobre su cara Sin afeitar Artyom Abrió los ojos Fatigado Se frotó Sus ardientes mejillas Saltó del camastro Se puso firme Y saludó ¿Dónde tiene el arma? Agárrela Y sígame Llevaban varios días Durmiendo Todos ellos Con el uniforme puesto Artyom Sacó el kalajinob Que había envuelto En jirones de tela Para que le sirviera Como almohada Y corrió Exhauso Tras el comandante ¿Cuánto rato Debía de haber dormido? ¿Una hora? ¿Dos? La cabeza Le retumbaba Y se sentía Seca la garganta Sin detenerse El comandante Volvió la cabeza Y le gritó ¡Ya ha empezado! El aliento Impregnado de alcohol Del comandante Impregnó A Artyom ¿Qué ha empezado? Preguntó Este angustiado Dentro de muy poco Lo verá ¿Lleva un cargador De repuesto? Lo va a necesitar La espaciosa Turskaya La gigantesca Estación sin columnas Se hallaba Casi por completo A oscuras Tan solo En algunos lugares Brillaban linternas De escasa potencia Se movían De aquí para allá Sin orden Ni concierto Como si hubieran Sido niños O simios Quienes las manejaban Pero ¿Cómo podía haber simios En aquel lugar? Por fin Artyom Despertó del todo Comprendió Lo que ocurría Y revisó Febrilmente Su rifle No habían logrado Resistir ¿O tal vez Aún no sería Demasiado tarde? Otros dos soldados Medio ebrios Y con voz ronca Salieron del cuarto De guardia Y se unieron A ellos Por el camino El comandante Convocó A los últimos efectivos A todos los que aún Se sostenían en pie Y podían empuñar Un arma Algunos de ellos Habían empezado Ya a toser Un ruido extraño Y siniestro Llegó a sus oídos A través del aire cargado No era un chillido Ni un alarido Ni una orden Era el gimoteo De cientos de gargantas Un gimoteo Torturado Lleno de desesperación Y de horror Un gimoteo Acompañado Por golpes rítmicos Sobre metal Y por los jirridos Que se oían A un tiempo En dos Tres Diez lugares Distintos Sobre el andén Se había erigido Una gigantesca barricada De tiendas de campaña Desgarradas Y hechas jirones Trozos de chapa Piezas de vagones Maderas Y algún que otro Utensilio doméstico El comandante Se abría paso Sobre el montón De chatarra Con un rompehielos Artyom Seguía su estela Con pasos inseguros Y también los demás Sobre la vía derecha En la penumbra Se recortaba La silueta De un convoy De metro Ya deteriorado La luz De ambos vagones Se había extinguido Los huecos De las puertas Se habían cerrado Improvisadamente Con trozos de reja Clavados Pero en su interior Tras los cristales Oscuros De las ventanas Bullía Y se agitaba Una tremenda Masa humana Docenas de manos Se habían agarrado A los lisos barrotes Tiraban Y se colgaban De ellos Con tremendo griterío Frente a cada una De las entradas Se habían apostado Tiradores Con máscaras de gas De vez en cuando Se plantaban Frente a las bocas negras Las fauces abiertas De los prisioneros Y levantaban Las culatas Pero sin llegar A golpearlos Y aún menos A dispararles Al otro lado Los guardias Trataban de tranquilizar A la agitada masa ¿Acaso las personas Que se hallaban En el vagón Podían entender Algo de lo que Les dijeran Los soldados Los habían Encerrado En el tren Porque algunos De ellos Habían tratado De escapar De la zona De cuarentena Y huir Por el túnel Ya eran Demasiados Superaban En número A los sanos El comandante Pasó frente Al primer vagón Luego frente Al segundo Y entonces Por fin Artyom Comprendió Por qué tenía Tanta prisa En la última puerta El grano De pus Había reventado Y las extrañas Criaturas Salían del vagón A duras penas Se aguantaban Sobre las piernas Sus rostros Habían deformado A fuerza de tumores Hasta volverse Irreconocibles Tenían los brazos Tenían los brazos Y las piernas Hinchados Y abotargados Por la enfermedad Por el momento No había logrado Escapar nadie Todos los guardias Armados Que estaban libres Se habían concentrado Frente a aquella puerta Y les impedían Y les impedían marcharse El comandante Atravesó el cerco Y se adelantó A todos los pacientes Regresen de inmediato A su alojamiento Es una orden Con un brusco movimiento Desenfundó el arma Que llevaba en la pistolera El enfermo Que estaba delante Tuvo que hacer Varios intentos Hasta que logró Levantar su cabeza Hinchada Pesaba varios kilos Se pasó la lengua Sobre los labios Agrietados Y dijo ¿Por qué nos trata así? Sabe usted muy bien Que han sido víctimas De un virus desconocido Estamos buscando Un antídoto Tengan paciencia Por favor ¿Qué están buscando Un antídoto? No me hagan reír Regresen de inmediato Al vagón El comandante Quitó ridosamente El seguro Voy a contar hasta diez Y luego abriremos fuego Uno Nos dan esperanzas Para no perder el control Hasta que nos hayamos muerto Dos Hace veinticuatro horas Que no nos dan agua ¿Para qué van a darnos Aguas y nos vamos a morir Igualmente? Los guardias Tienen miedo De acercarse A las rejas Dos de ellos Ya se han contagiado Tres Los vagones Están repletos De cadáveres Cuando caminamos Pisamos caras humanas ¿Sabe qué ruido Que se oye Cuando se rompa una nariz? Si es la de un niño No tenemos más sitio No podemos quemarlos Cuatro Y en el otro vagón Hay tan poco espacio Que los muertos Aguantan de pie Entre los vivos Hombro con hombro Cinco Pues dispare de una vez Maldito sea Sé muy bien Que no existe Ningún antídoto Así por lo menos Moriré rápido Ahora me siento Como si la cabeza Como si alguien Me estuviera raspando Las vísceras Con una lima Y luego Les echara alcohol Seis Y luego Les pegara fuego Como si tuviera La cabeza llena De gusanos Y se me estuvieran Comiendo poco a poco No solo el cerebro Sino también El alma Siete Idiota Déjanos marchar Déjanos morir Como seres humanos ¿Qué derecho Tienen ustedes A torturarnos De esa manera? Sabes muy bien Que lo más probable Es que tú mismo Ya estés Ocho Estas medidas Se han aplicado Por temor A la seguridad Para que los demás Sobrevivan Yo estoy dispuesto A morir Pero no permitiré Que ninguno De los apestados Salga de ahí ¡Apunten! Artyon empuñó El rifle Y apuntó Con la mira A uno de los enfermos Que estaban más cerca Por Dios bendito ¿Era una mujer? Bajó la camiseta Que no se diferenciaba Ya en nada De una costra pardusca Se reconocía La forma hinchada De los senos Artyon Parpadeó Y volvió El arma Hacia un viejo Tambaleante La multitud De criaturas Deformes Retrocedió Entre murmullos De rabia Y se apretujó Para volver A entrar Pero fue en vano Seguían saliendo Enfermos Del vagón Con pus fresco Entre jimoteos Y llantos ¡Sádico! ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo que tienes delante Son seres humanos Con vida ¡No somos zombies! Nueve La voz del comandante Había perdido firmeza Parecía casi un susurro ¡Déjenos marchar! Gritó con todas sus fuerzas El enfermo Y tendió los brazos Hacia el comandante Como si eso hubiera sido Su líder La masa se agitó Y trató de avanzar En la dirección Que había señalado ¡Fuego! En cuanto Leonid Tuvo el instrumento En los labios Todo el mundo Empezó a congregarse A su alrededor Tan solo Con oír Las primeras notas Dubitativas Aún poco claras Las gentes sonrieron Aplaudieron de buena gana Y cuando el sonido De la flauta Se oyó con más fuerza Sus rostros Empezaron a transformarse Parecía como si Se hubiera desprendido De ellos Toda la suciedad En esta ocasión Sasha ocupaba Un lugar especial Al lado del músico Docenas de pares de ojos Habían vuelto No solo hacia Leonid Sino que se dirigían También a ella Miradas de entusiasmo Al principio Sasha se sintió Incómoda No se merecía Tanta atención Ni agradecimiento Pero luego La melodía La levantó De las baldosas De granito Y se la llevó Consigo Igual que un buen libro O el relato De un hombre Nos arrebatan Y nos lo hace Olvidar todo La melodía Que recorría La sala Era esa misma La melodía De Leonid La que no tenía Nombre El joven Empezaba Y terminaba Con ella Todas sus actuaciones Al interpretarla Lograba Que sus oyentes Desarrugaran El entrecejo Les lavaba El polvo De sus ojos Vidriosos Y les encendía Lucecitas En las pupilas Sasha Que conocía La pieza Se percató De que Leonid Introducía Pequeñas variaciones Con las que habría Insospechados Desarrollos Desconocidos Hasta entonces De tal modo Que la tonada Parecía siempre nueva La joven Tuvo la sensación De pasar mucho Mucho tiempo Contemplando al cielo Y que de pronto Tan solo Por unos instantes Aparecían Entre las nubes Blancas Infinitos espacios De suave color verde De repente Sintió como un pinchazo Se sobresaltó Recobró La conciencia De estar en tierra Y miró Temerosa En derredor Sí Era él Una cabeza Más grande Que las del resto Del público Bastante atrás Entre los espectadores Con la barbilla Levantada Hunter Clavaba en ella Su mirada áspera Y severa Y si por unos segundos La apartaba Era para atravesar Con ella al músico Este no le prestaba Atención al calvo Aunque algo lo molestara En el curso De su interpretación Nunca lo demostraba Era extraño Hunter no se marchaba Ni tampoco hacía Ningún intento De llevarse a la joven Ni de interrumpir El concierto Esperó a que los ecos De las últimas notas Se hubieran extinguido Para darse la vuelta E irse Al instante Sasha dejó a Leonid Y se abrió paso Entre el gentío Para darle alcance Hunter se había detenido No muy lejos De allí Frente a un banco En el que Homero Estaba sentado Con la cabeza agachada ¿Lo has oído todo? Le dijo el brigadier Con voz ronca Yo voy a seguir adelante ¿Me acompañas? ¿A dónde? El viejo fatigado Sonrió a la joven ¡Ella está al corriente! Hunter escudriñó Una vez más a Sasha Con su mirada penetrante Luego asintió Sin decir palabra Y se volvió De nuevo hacia el viejo No muy lejos de aquí Hizo un movimiento Con la cabeza Pero no No quiero ir solo ¡Llévame a mí! Le dijo Sasha Decidida El calvo suspiró Con fuerza Cerró los puños Y los volvió A abrir Gracias por el cuchillo Me ha resultado útil La joven La joven retrocedió Herida Pero al instante Recobró el dominio Sobre sí misma Y le contestó ¿Tú decides ¿Qué haces con el cuchillo? No No pude elegir La joven Se mordió el labio Y arrugó la frente Ahora sí puedes No Ahora tampoco puedo Si sabes lo que ocurre Tienes que comprenderme Si de verdad ¿Qué tengo que comprender? La importancia De que llegues A la tulsca ya Es importante para mí Cuanto antes Sasha observó Que las manos Le temblaban levemente Y que la mancha Oscura del hombro Se había hecho Más grande Temía a aquel hombre Pero aún temía Más por él No lo hagas Le dijo Con tono suave Eso es imposible Le respondió Bruscamente El brigadier No importa Quien lo haga ¿Por qué No voy a hacerlo yo? Porque si lo haces Te destruirás A ti mismo Sasha se le acercó Y la acarició La mano Con cierta prevención Hunter se apartó Violentamente Como si la joven Lo hubiera mordido Debo hacerlo Los hombres Que están al mando De ese lugar Son unos cobardes Si no me decido De una vez Toda la red de metro Perecerá Pero ¿Y si existiera Otra posibilidad? ¿Un antídoto? ¿Y si Y si ya no tuvieras Que hacerlo? ¿Cuántas veces Tendré que decirlo? No existe Ningún antídoto Contra esa fiebre ¿Acaso crees Que si lo hubiera? Si lo hubiera ¿Qué harías entonces? Sasha no le dejó terminar No puedo hacer otra cosa El brigadier Le apartó la mano A la joven Vamos Le dijo a Homero ¿Por qué no quieres Llevarme? Hunter le respondió En voz baja Casi en un susurro Para que nadie Lo oyera Tengo miedo Dio media vuelta Y se marchó Al pasar al lado De Homero Le murmuró Que dentro de 10 minutos Se pondrían en marcha ¿Hay alguien que tenga fiebre? Oyeron de repente A sus espaldas ¿Qué? Sasha se dio la vuelta Y tropezó con Leonid El músico sonreía El músico sonreía con aires de inocencia Si no me equivoco Hace un momento Hablaban sobre unas fiebres ¿No se has oído mal? La joven no tenía ganas De discutir con él Y se me ha ocurrido Que tal vez Haya algo de cierto En los rumores que corren Dijo el músico pensativo Como si hablara consigo mismo Sasha arrugó la frente ¿Qué clase de rumores? Se dice que la Serpukovska Ya está en cuarentena Por culpa de esa enfermedad Aparentemente incurable Una epidemia Leonid la miraba Con gran atención Observaba todos los movimientos De sus labios De sus cejas La joven se ruborizó ¿Cuánto rato llevas escuchándonos? El joven abrió ambos brazos No lo hago nunca a propósito Pero es que tengo un oído musical Es amigo mío Le explicó Sasha E hizo un gesto con la cabeza En dirección a Hunter Estupendo Le respondió Leonid En tono vago ¿Por qué has dicho Aparentemente incurable? Sasha Homero se había levantado Y miraba con desconfianza A Leonid ¿Podemos hablar un momento? Tenemos que decidir Lo que haremos ahora ¿Nos permitirá Que antes hablemos nosotros Un momento? El joven sonrió Al viejo con cortesía Se apartó de él Y le indicó Con un gesto A la joven Que lo siguiera Sasha lo siguió No muy decidida Presentía que su combate Con el calvo Aún no había terminado Si insistía Hunter no se atrevería A rechazarla de nuevo Entonces podría ayudarle Aunque aún no tuviera Ni idea De cómo hacerlo Leonid Leonid bajó la cabeza Y le susurró Podría ser que yo hubiera Oído hablar de esa epidemia Mucho antes que tú ¿Sabes? Tal vez esa enfermedad No haya aparecido Ahora por primera vez Y también es posible Que existan Unas pastillas mágicas Capaces de curarla La miró a los ojos Pero Hunter dice Que no existe Ningún antídoto Que tiene que Matarlos a todos ¿Él? ¿Es decir Tu estupendo amigo? No me sorprende Seguro que ha estudiado Medicina ¿Me estás diciendo? Te estoy diciendo El músico Le puso una mano Sobre el hombro A Sasha Se inclinó Hacia ella Y le susurró Al oído Que esa enfermedad Se puede curar Si Existe un antídoto ¿Man esta enfermedad? No me sorprende Gracias por ver el video Gracias por ver el video Capítulo 15 De dos en dos El viejo carraspeó malhumorado Y dio un paso hacia la joven ¡Sasha! ¡Tengo que hablar contigo! Leonid le guiñó el ojo a Sasha Se apartó de ella Se la cedió a Homero Con un gesto de falsa humildad Y se alejó Pero Sasha no podía pensar ya en nada más Mientras el viejo trataba de persuadirla De que aún podían hacer Que Hunter cambiara de opinión La hacía propuestas Y trataba de convencerla a fuerza de juramentos La joven volvía la cabeza hacia el músico Este no respondió a sus miradas Pero una sonrisa fugaz La floró a los labios Y le confirmó a Sasha Que el joven No los perdía de vista La joven asintió Y le explicó a Homero Que solo quería hablar Un minuto a solas con Leonid Y que después Estaría dispuesta a lo que fuera Tenía que averiguar Qué sabía el joven Tenía que convencerse De que realmente Existía un antídoto Vuelve enseguida Dijo Interrumpiendo al viejo a media palabra Se apartó de él Y fue con Leonid Entonces ¿Quieres saber la continuación? Pues claro A la joven no le quedaban ganas de jugar ¿Cómo se cura? Esa es la parte complicada De la cuestión Sé que la enfermedad Se puede curar Conozco personas Que la han derrotado Y puedo llevarte con ellas Pero tú habías dicho Que sabías luchar contra ella Leonid se encogió de hombros Me has entendido mal ¿Cómo quieres que lo haga yo? No soy más que un flautista O un músico ambulante ¿Quiénes son esas personas? Si estás interesada Puedo presentártelas Pero tendremos que dar un paseo Para ir a verlas ¿En qué estación se encuentran? No muy lejos de aquí Tú misma puedes comprobarlo Si quieres No te creo Pero te gustaría creerme Y como yo tampoco confío del todo en ti No puedo contártelo todo A Sasha se le ensombreció la mirada ¿Por qué quieres que vaya contigo? ¿Yo? Leonid negó con la cabeza A mí eso me da igual Tú si quieres Yo no soy obligado a salvar a nadie No podría hacerlo De esta manera Por lo menos No La joven dudó Y luego le preguntó ¿Me prometes que me vas a llevar con esas personas? ¿Me prometes que podrán ayudarnos? Te llevaré con ellas Le respondió Leonid Con voz firme El irritado Homero Intervino una vez más Bueno Sasha ¿Qué piensas hacer? No voy contigo La joven se ajustó el mono Y se volvió hacia el músico Él dice que existe un antídoto Es mentira Le replicó Homero Con voz insegura Parece que usted entiende de virus Mucho más que yo Leonid se esforzaba por hablarle En un tono respetuoso ¿Ha realizado investigaciones en ese campo? ¿O tiene algún tipo de experiencia directa? ¿Piensa también que una masacre Será la mejor manera de frenar la infección? ¿Y cómo sabes tú todo eso? Preguntó el viejo Desconcertado Y se volvió hacia Sasha ¿Es que acaso le has? Y por ahí viene el jefe del equipo médico El músico se había dado cuenta De que Hunter se acercaba Y por seguridad Dio un paso en la dirección contraria El equipo de primeros auxilios Ya está al completo Yo puedo marcharme Espera Le ordenó la joven Es mentira Le susurró Homero a Sasha Solo quiere que vayas con él para Y aunque dijera la verdad Ya no te quedaría tiempo para hacer nada Hunter habrá regresado con refuerzos En un máximo de 24 horas Si te quedas con nosotros Tal vez puedas hacerle cambiar de opinión Y ese Yo no puedo hacer nada Le respondió tristemente Sasha No lograré pararlo Lo intuyo Solo me queda una posibilidad Ofrecerle una solución alternativa Tengo que hacerlo dudar ¿Dudar? El sorprendido Homero Enarcó las cejas Me bastará con menos de 24 horas Dijo la joven Y se marchó ¿Por qué la había dejado marchar? ¿Por qué había mostrado tanta debilidad Y había permitido que un vagabundo loco Se llevara a su heroína Su musa Su hija? Cuanto más pensaba el viejo en Leonid Menos le gustaba En los grandes ojos verdes del músico Centellaban miradas de avidez Y cuando creía que nadie lo miraba Afloraban a su rostro de ángel Sombras oscuras ¿Qué quería de ella? En el mejor de los casos Aquel adorador de la belleza Clavaría la inocencia de Sasha En un alfiler Para conservar la muerte y seca En su álbum de poesías El fugaz encanto de su juventud Un encanto que no se podía reproducir Y menos aún fotografiar Se le escaparía como el polen de una flor La propia joven Engañada Y utilizada Se liberaría de él Y huiría Pero tardaría mucho tiempo En dejarlo atrás Y en olvidar la traición De aquel cachorro de Satán Entonces ¿Por qué la había dejado marchar? Por cobardía Porque Homero No solo había evitado Toda discusión con Hunter Sino que tampoco se había visto capaz De plantearle las cuestiones Que de verdad lo inquietaban Sasha estaba enamorada Y por ello su atrevimiento Y su insensatez Eran disculpables Pero ¿Era de esperar que Hunter Tratara al viejo Con la misma indulgencia? Homero aún lo llamaba brigadier Por costumbre Pero también porque Esa denominación Lo tranquilizaba Le servía para anular Lo que había de temible Y extraordinario en él Al fin y al cabo No era más que el suboficial Del puesto de vigilancia septentrional De la Sebastopolskaya Pero No El hombre que caminaba Junto a Homero Por el túnel No era el mismo mercenario Misántropo de antes El viejo empezaba a entender Que su compañero Estaba experimentando Una transformación Le sucedía algo terrible Habría sido estúpido No querer verlo Y tampoco habría tenido Ningún sentido Tratar de convencerse De lo contrario Una vez más Hunter se llevaba Consigo al viejo Quizá para mostrarle El sangriento final Del drama No iba a aniquilar Tan solo a la Tulskaya Sino también A los sectarios Que se escondían En el túnel Y también A la Serpukovskaya Tanto a sus habitantes Como a los soldados De la Hansa Que estaban estacionados Allí Y todo ello Porque tal vez Unos pocos Se hubieran contagiado Y quizá Al aguardar El mismo destino A la Sebastopolskaya El brigadier No necesitaba ya Ningún motivo Para matar Le bastaba Con encontrar Una ocasión Homero no se hallaba En posición De hacer nada más Que correr Detrás de Hunter Y como en una pesadilla Contemplar Todos sus crímenes Y consignarlos Se justificaba A sí mismo Con el pensamiento De que lo hacía Por la salvación De todos los demás Trataba de convencerse De que era un mal menor Pero el implacable Brigadier Le parecía un Moloc Y el desaliento De Homero Era demasiado grande Para luchar Contra el destino No parecía Sin embargo Que la joven Quisiese colaborar Con ellos Mientras que Homero Se había acomodado A la idea De que la Tulskaya Y la Serpukovskaya Se habían transformado En Sodoma Y Gomorra Sasha persistía En agarrarse A un clavo ardiendo Homero No podía creer Que fuera posible Encontrar Unas píldoras O una vacuna Un suero Antes de que Hunter Pusiera fin A la epidemia A sangre y fuego Sasha Por el contrario Buscaría un medicamento Hasta el final Homero No era soldado Ni médico Y por encima De todo Era demasiado viejo Para creer En milagros Con todo Una parte De su corazón Soñaba apasionadamente Con la salvación Y era esa misma Parte la que había Arrancado de sí Y había dejado marchar Junto con Sasha Le había cedido A la joven La misión Que él mismo No se atrevía A emprender Y en la renuncia A seguir su propio camino Había encontrado La paz Todo terminaría En veinticuatro horas Entonces Homero desertaría Se buscaría Una celda solitaria Y acabaría De escribir El libro Por fin Sabía De qué iba a tratar De cómo Un animal racional Devoraba Una estrella mágica Que había caído Del cielo Un destello celeste Y se transformaba En ser humano De cómo El ser humano Robaba el fuego De los dioses Pero no lograba Domesticarlo Y el mundo entero Se abrazaba De cómo Si en siglos Más tarde Se le arrebataba El destello De lo humano A modo de castigo Y de cómo Entonces no se transformaba De nuevo En animal Sino en algo Mucho más terrible Algo que no tenía Nombre El jefe de guardia Se metió El puñado De cartuchos En el bolsillo Y le estrechó La mano Al músico Para sellar El acuerdo Para un pago Adicional Y simbólico Puede ser Que los lleven Prefiero Los paseos Románticos El jefe De guardia No desistió Y le susurró Al músico Mira Yo no puedo permitir Que ustedes dos Entren en nuestro túnel Sin ninguna compañía Tendrán que viajar Con escolta Porque tu chica No lleva documentación De ningún tipo Pero si me pagas Un extra Me encargaría De que los llevaran Enseguida A un lugar Donde Estuvieran solos Y pudieran Pasar un buen rato Eso no nos hace Ninguna falta Dijo Sasha Muy resuelta Interponiéndose Entre ambos El músico Se inclinó Ante ella Haremos como si Los guardias Fueran nuestro séquito El príncipe Y la princesa De Mónaco Salen a pasear ¿La princesa De qué? De Mónaco Es un principado Que existió hace tiempo En la costa azul Escúchame Lo interrumpió El jefe De guardia Si está decidido A ir a pie Tendrán que ponerse En marcha Ahora mismo Tu cargador Es fantástico Pero los muchachos Tienen que estar En la base Al anochecer Oye Muleta Le dijo a uno De los soldados Acompaña a estos dos A la Kievskaya Cuando se encuentren Con la patrulla Les dices que se trata De una deportación Llévalos hasta La línea radial Y luego Para casa Se volvió Hacia Leonid ¿Estamos De acuerdo? A sus órdenes Le respondió Él Y le hizo Un saludo militar En plan de broma El jefe de guardia Le guiñó el ojo Siempre que usted Quiera A su disposición ¿Qué distintos Eran los dominios De la Hansa Y el resto De la red de metro? En todo el trecho Que unía La Paveletskaya Y la Oktiabratskaya No había Ni un solo lugar En el que reinara La absoluta oscuridad Cada 50 pasos Había una lámpara Colgada De un cable Sujeto a la pared Y la luz Bastaba para llegar Hasta la siguiente Incluso los túneles De emergencia Y pasadizos Conectados al túnel Estaban tan bien Iluminados Que todos los terrores Se desvanecían De haber podido Sasha habría echado A correr Para ganar Unos preciosos minutos Pero Leonid La convenció De que no tenía Ningún motivo Para darse prisa También se negaba A explicarle A dónde irían De Selakievskaya El joven Caminaba a buen ritmo Pero sin premura Visiblemente aburrido Se notaba Que había transitado A menudo Por los túneles De la línea De circunvalación Inaccesibles A los mortales ordinarios Estoy contento De que tu amigo Siempre actúe De la manera Que le parece correcta Dijo Leonid Al cabo de un rato Sasha arrugó la frente ¿De qué me hablas? Si se preocupara Por la población civil Igual que te preocupas tú Habríamos podido traerlo Pero nos hemos dividido En parejas Y cada uno hace Lo que le dicta Su entendimiento A él matar Y a ti curar Él no quiere matar A nadie Le dijo ella Con aspereza Y alzando la voz Sí, claro Es su trabajo ¿Quién soy yo Para juzgarlo? ¿Y a qué te dedicarás tú Cuando seas mayor? Le dijo ella Sin disimular Su tono burlón ¿Al juego? Leonid sonrió Lo único que haré Será estar contigo ¿Qué más necesito Para ser feliz? La joven Negó con la cabeza Eso es lo que dices tú No me conoces de nada ¿Cómo te voy a hacer feliz? Yo ya sé cómo A mí me basta Con ver a una muchacha linda Y al instante Me pongo de buen humor Y además Me está diciendo Que entiendes de belleza La joven lo miró De reojo Él asintió Es lo único De lo que entiendo La muchacha Desarrugó el entrecejo ¿En qué soy tan especial? ¿En qué brillas? En esta ocasión Parecía que hubiera Hablado en serio Pero al instante El músico dejó Que la joven Se adelantara Y sus ojos Se deslizaron Sobre ella Lástima que vista Ropa tan burda ¿Qué es lo que no te gusta? También ella Aminoró la marcha Le molestaba Que el joven La mirara desde atrás Tu vestido No deja pasar la luz Y yo soy como una polilla Aleteó con las manos Y puso cara de imbécil Siempre vuelo Hacia la llama Una ligera sonrisa Floró a los labios De la joven Decidió seguirle el juego ¿Tienes miedo De la oscuridad? De la soledad Leonid puso cara triste Y cruzó las manos Sobre el pecho No habría tenido Que decirlo Mientras tocaba Las cuerdas Había valorado Mal su resistencia Y cuando estaba A punto de hacer Sonar la más frágil Y delgada Esta se rompió Con un feo chasquido La débil corriente De aire del túnel Que se había llevado Por delante Todos los pensamientos Serios Y había empujado A Sasha A juguetear Con las insinuaciones Del músico Perdió fuerza De golpe El humor alegre Que le había inspirado Las frívolas indirectas De Leonid Desapareció Como arrastrado Por el viento La joven Volvía a estar seria Y le hacía reproches Por haberse dejado Llevar por el joven Sería tan solo Por esa atractiva La frivolidad Por lo que se había Marchado con él Y había abandonado A Hunter Y al viejo Como si tú supieras Lo que es eso Murmuró Sasha Y apartó la cara La ser Pukovskaya Pálida de terror Se había hundido En la oscuridad Soldados Provistos con máscaras Antigás Bloqueaban los accesos A los túneles Y al corredor Que la conectaba Con la línea De circunvalación Se oía como un rumor Que se anticipaba La catástrofe Como cuando alguien Sacude una colmena Una escolta Acompañaba a Hunter Y Homero Por la sala Como si fueran Dos altos dignatarios Y los habitantes De la ser Pukovskaya Trataban de leer En sus ojos Y sellaban Al corriente De la situación Y si era así ¿Cuál podía ser El destino Que les aguardaba? Homero miraba Al suelo No quería Que todos Aquellos rostros Se le quedaran En los ojos El brigadier No le había revelado A dónde se dirigía Pero el viejo Lo sabía Iban a la polis Cuatro estaciones De metro Unidas por corredores Una ciudad Con miles De habitantes La secreta capital De aquel imperio Subterráneo Que deshacía Mucho tiempo Se había dividido En docenas De estados feudales Enfrentados Entre sí Un baluarte Del conocimiento Y un refugio De la cultura Un santuario Que nadie Habría osado Atacar Nadie Salvo Homero El viejo Medioloco Que andaba Esparciendo La infección Por el metro Con todo Durante las últimas 24 horas Se había encontrado Mejor Las náuseas Se habían suavizado Y la tos De tuberculoso Que le había obligado Una y otra vez A lavarse la sangre De la máscara De gas Había cesado ¿Acaso su organismo Había derrotado Por sí solo A la enfermedad? ¿O quizá no había Llegado a contagiarse? Quizás había dejado Llevar por su imaginación En realidad Lo había sabido Desde el primer momento Pero de todas maneras Se había dejado Dominar por el miedo El túnel oscuro Y silencioso Que se extendía Después de la serpukovskaya Tenía mala fama Homero lo sabía No encontrarían A nadie en el camino Hacia la polis Con todo La polianca La única estación desierta Que se encontraba Entre las dos habitadas La serpukovskaya Y la borovitskaya Deparaba de vez en cuando Alguna sorpresa Circulaban por el metro No pocas leyendas Acerca de ella Por lo general Los viajeros Que la visitaban No habían de temer Por su vida Pero la estación Si podía causar Serios daños En su entendimiento Homero había estado allí En varias ocasiones Pero nunca se había topado Con nada especial También había Explicaciones plausibles Para las leyendas Que circulaban Sobre aquel lugar Y que el viejo Por supuesto Conocía en su totalidad Homero abrigaba La esperanza De hallar la estación Una vez más Abandonada Y muerta Como en tiempos mejores Pero unos 100 metros Antes de llegar A la polianca El viejo Vislumbró el lejano Fulgor De una luz eléctrica Percibió unos primeros ecos Y se adueñó de él Un mal presentimiento Distinguió con nitidez Unas voces humanas Y eso era imposible Aún peor Hunter Que habitualmente Descubría cualquier Traza de vida A cientos de pasos De distancia No pareció oír nada Ni reaccionó De ninguna manera El brigadier Tampoco prestó atención A las miradas De inquietud de Homero Se había encerrado En sí mismo Y no parecía Que estuviera mirando Nada de lo que ocurría La estación Estaba habitada ¿Desde cuándo? Homero se había preguntado No pocas veces Por qué los habitantes De la polis A pesar de la falta De espacio Nunca habían intentado Colonizar la polianca Y anexionársela Era su leyenda Lo que hace entonces Se lo había impedido Lo habían considerado Motivo más que suficiente Para no acercarse A la extraña estación Pero Según parecía Alguien había logrado Superar el miedo Y había levantado allí Una ciudad de tiendas De campaña Y había instalado La necesaria iluminación Y con qué generosidad Malgazaban el fluido eléctrico Aún sin haber salido Del túnel Homero tuvo que cubrirse Los ojos con la mano Para protegerse De las deslumbrantes Lámparas de mercurio Que colgaban el techo Era asombroso Ni siquiera la propia polis Estaba tan limpia Y aseada El polvo Y el hollín De los años pasados Había desaparecido De las paredes Los mármoles Relucían Y el techo Parecía blanqueado El día anterior Homero contempló El interior de la estación A través de los arcos Pero no alcanzó A ver ni una sola tienda ¿Acaso no las habían Plantado todavía? ¿O quizá lo que querían Instalar allí Era un museo? Los tipos raros Que gobernaban la polis Eran perfectamente Capaces de tener Ideas como esas Poco a poco El andén Se llenó de gente No se interesaron Por el militar armado Hasta los dientes Y con la cabeza Protegida por el casco De titanio Ni por el viejo Cubierto de mugre Que andaba al trote A su lado Es más Homero Al verlos Se dio cuenta De que no podía Ir más allá Era como si Las piernas Lo hubieran dejado De funcionar Todas aquellas personas Que se estaban juntando En el borde del andén Iban vestidas Como si se hubiera Rodado en la polianca Una película Sobre los primeros años Del tercer milenio Elegantísimos Abrigos y capotes Holgadas chaquetas De varios colores Pantalones vaqueros La ropa Que se llevaba Antes de la gran catástrofe ¿Dónde estaban Los anoraks acolchados El vasto cuero De piel de cerdo El omnipresente Color marrón De la red de metro La tumba De todos los colores ¿De dónde había salido Toda aquella riqueza? Y los rostros No eran los rostros De personas Que en un solo día Hubieran perdido A toda su familia Parecía que hubieran Contemplado Poco antes del sol Daban la impresión De haber empezado El día Con una ducha caliente Que para ellos No era excepcional Homero habría jurado Que era así Y además Tuvo la sensación De conocer A muchos de ellos Las extraordinarias Personas Se congregaban En número Cada vez mayor Se amontonaban Al borde del andén Pero sin descender A las vías Al cabo de poco tiempo La abigarrada Muchedumbre Copaba la estación Entera Desde un túnel Hasta el otro Parecía como si Todos ellos Hubieran salido De fotografías De un cuarto De siglo antes Ninguno de ellos Miró directamente A Homero En ningún momento Volvían los ojos En todas direcciones Contemplaban las paredes Leían los periódicos Se miraban disimuladamente Los unos a los otros Con admiración O con curiosidad Con desprecio O con simpatía Pero no se fijaban En el viejo Como si de un espectro Se hubiera tratado ¿Por qué se habían reunido En aquel lugar? ¿Qué esperaban? Tuvo que pasar un rato Para que Homero Recobrara el control Sobre su cuerpo ¿Dónde estaba el brigadier? ¿Qué explicación Podía darle A lo inexplicable? ¿Por qué no había dicho nada? Hunter se había detenido Un poco más atrás La estación abarrotada De seres humanos No le interesaba En lo más mínimo Con torda mirada Clavaba los ojos En el vacío Como si se hubiese encontrado Algún tipo de obstáculo Parecía que hubiera Algo suspendido En el aire Unos pasos más adelante A la altura De sus ojos Homero se acercó Al brigadier Lo miró Con precaución Y de repente Hunter arreó Un golpe Su puño cerrado Surcó el aire Trazó una curiosa Trayectoria De izquierda A derecha Como si el brigadier Hubiese querido Herir a una invisible Víctima Con un cuchillo Imaginario A punto estuvo De golpear A Homero Pero esa se apartó De un salto Y Hunter Siguió luchando Golpeaba Se echaba Para atrás Se defendía Parecía que tratara De agarrar A alguien Con sus manos De acero Jimoteaba Como si alguien Le apretara La garganta Se liberaba Y atacaba De nuevo Poco a poco Se le acabaron Las fuerzas Y pareció Como si su invisible Adversario Fuera a derrotarlo El brigadier Tenía dificultades Cada vez mayores Para mantenerse En pie Bajo los golpes Inaudibles Pero apabullantes Que recibía Sus movimientos Se volvían Cada vez más lentos E inseguros El viejo Tenía la sensación De haber visto Algo parecido En otra ocasión No hacía mucho tiempo ¿Dónde y cuándo? ¿Y qué diablos Le ocurría al brigadier? Homero Lo llamó Por su nombre Pero él Parecía un poseído Y no reaccionaba A sus fuertes gritos El gentío Que sellaba Sobre el andén No prestaba atención A Hunter El brigadier No existía Para ellos Igual que ellos No existían Para él Se preocupaban Por otra cosa Consultaban Con impaciencia Creciente Sus relojes De pulsera Resoplaban Hablaban Con la persona Que tuvieran al lado Y comparaban Su hora Con las que Indicaban Las cifras rojas Del reloj digital Que colgaba Sobre el túnel Homero Parpadeó Y miró En la misma dirección Que la muchedumbre El reloj De la estación Marcaba el tiempo Que había pasado Desde la salida Del último tren Pero el número Se había alargado Más de lo normal Tenía diez cifras Ocho cifras Antes de los dos puntos Y luego otras dos Para los segundos Un círculo De señales rojas Indicaba también El paso De los segundos Y tan solo La última cifra De ese número Increíblemente largo Habían sobrepasado Los doce millones Cambiaba Se oyó Un grito Un lloriqueo Homero Apartó los ojos Del enigmático reloj Hunter estaba inmóvil De bruces Sobre la vía Homero Corrió hasta él Y tiró de su pesado Cuerpo sin vida Para ponerlo boca arriba No El brigadier respiraba Aunque de manera irregular No se le veían heridas Aunque tenía los ojos Entornados Como los de un muerto Su puño derecho Aún estaba cerrado Y entonces Homero se dio cuenta De que Hunter No había peleado Sin armas En aquel duelo Tan singular La empuñadura De un cuchillo negro Le sobresalía Del puño Homero le dio Un par de bofetadas Al brigadier Y este gimió Como un borracho Visqueó Se apoyó En un codo Y contempló Al viejo Con los ojos Empañados Entonces se puso En pie de un salto Y se sacudió El polvo El sueño Se había desvanecido Los seres humanos Ataviados Con abrigos Y chaquetas De varios colores Habían desaparecido Sin dejar rastro El fulgor Se había extinguido Y el polvo De las décadas Cubría una vez más Las paredes La estación Estaba oscura Vacía Y sin vida Igual que Homero La había encontrado En sus anteriores Expediciones Ninguno de los dos Dijo ni una palabra Hasta que hubieron Llegado a la Octiabrascaya Se oían A sus escoltas Que hablaban En susurros Y resoplaban Cuando sus botas De cuero sintético Tropezaban Con las traviesas Sasha estaba Furiosa No tanto Con el músico Como consigo misma El joven Que más daba Se había comportado De la manera Que se podía Esperar de él En cambio Se sentía Vergonzada De su propia Conducta No habría sido Demasiado dura Con Leonid Una vez En la Octiabrascaya Los vientos Cambiaron por sí mismos Y Sasha Al contemplar La estación Se olvidó De todo lo demás Durante los últimos días Había estado En lugares Cuya misma existencia Le había parecido Imposible Pero la Octiabrascaya Y su magnificencia Relegaban a las sombras Todo lo que hubiera visto Hasta entonces El suelo de granito Estaba cubierto De alfombras Su estampado Original Aún se reconocía Al cabo de los años Lámparas Que simulaban Antorchas Alumbraban la sala Con una uniforme Luz lechosa Sus cristales Estaban tan pulidos Que se habrían podido Emplear como espejos Aquí y allá Había mesas En torno a las cuales Se sentaban Personas de rostro alegre Que conversaban Con indolencia E intercambiaban papeles Sasha no dejaba De girar la cabeza A un lado Y otro Para ver todo Lo que le fuera posible Entonces Dijo intimidada Todo eso es tan Lujoso Yo pienso Que las estaciones De la línea De circunvalación Son como una brocheta Son como una brocheta De cerdo Resuman grasa A propósito ¿Qué te parece Si vamos a comer algo? No tenemos tiempo La muchacha Negó con la cabeza Abrigaba la esperanza De que el joven No oyera El impaciente Ronroneo De su estómago Vamos mujer El músico La agarró De la mano Ahí tenemos sitio Además Todo lo que hayas comido Hasta ahora No se podrá comparar Con esto Ah muchachos ¿No les importará Que nos detengamos A comer? Les dijo a los escoltas No te preocupes Sasha Vamos a llegar En un par de horas Lo de la brocheta De cerdo No lo he dicho Porque si Aquí hacen Las alabanzas Que le dedicó A la carne Que se cocinaba En aquel lugar Fueron tales Que Sasha Finalmente cedió Si solo les faltaban Dos horas Para llegar a su destino Podían permitirse Una comida De 30 minutos Por otra parte Aún disponían De un día entero Y no sabían Cuando podrían Comer de nuevo El shashlik Que comieron Se había merecido Todos los anteriores elogios Pero como si No le hubiera bastado Leonid pidió También una botella De vino dulce Sasha se bebió Un vasito Con gran curiosidad Y el músico Compartió el resto Con los escoltas De repente Sasha se puso en pie Con las rodillas temblorosas Y le ordenó A Leonid Que se levantara También La dureza De su voz Provenía De la súbita ira Que sentía Contra sí misma Ira Porque se había relajado Con la comida Y el cálido alcohol Y porque había Tardado unos instantes En apartar De su rodilla La mano Del joven Los dedos De este Eran ligeros Y sensuales Leonid Sin avergonzarse En lo más mínimo Levantó ambas manos Al instante Como para decir Abandono Pero la joven El músico El músico Vació su vaso De un trago Y se levantó Poco a poco Les falta algo En los ojos El hambre No No solo el hambre Parece que no necesiten Nada Eso es porque No necesitan nada Comen bien La reina Hans Los alimenta Y sus ojos Son muy normales Somnolientos Sasha se puso seria Con todo lo que nos ha sobrado De la comida de hoy Mi padre y yo Habríamos tenido suficiente Para tres días ¿No sería mejor Que nos lo lleváramos Y se los diéramos A alguien? No Se lo darán A sus perros Aquí no hay pobres Pero podrían llevarlo A las estaciones vecinas Allí si hay gente Que pasa hambre La Hans No es una organización De beneficencia Le gritó el sentinel Al que llamaban Muleta Que los otros Cuiden de sí mismo Solo faltaría Que tuviéramos Que alimentar A esos desgraciados ¿Tú eres de aquí? Le preguntó Leonid He vivido siempre aquí La memoria No me llega más allá No te lo vas a creer Pero los que no han nacido En la línea de circunvalación También necesitan Algo que llevarse a la boca Pues que se devoren Entre ellos Le contestó el soldado Con irritación ¿Acaso vamos a permitir Que nos lo quiten todo Y se lo repartan? Eso es lo que querían Los rojos Bueno Si todo sigue Como hasta ahora ¿Qué pasará entonces? Da Cállate de una vez Niño Todo eso Que nos está diciendo Sería motivo De expulsión La expulsión Me la gané Hace tiempo Le respondió El músico Con flema Y sigo Trabajando en ello Podría entregarte Ahora mismo Por espionaje Al servicio De los rojos Y yo a ti Por beber alcohol En horas de servicio Ah Oye Oye Si has sido tú Quien Alto ahí No Disculpe por favor Todo eso es un malentendido Dijo entonces Sasha Agarró al músico Por una manga Y lo apartó de muleta Que respiraba pesadamente Casi con violencia Casi con violencia Hizo bajar a Leonid A las vías Miró el reloj De la estación Y suspiró Entre la comida Y la discusión Habían perdido Casi dos horas Y Hunter No debía de haberse Detenido Ni un solo segundo El músico Ebrio Se reía A sus espaldas Durante el camino Hasta la Parc Kulturi Los murmullos De los guardias Fueron audibles Leonid Habría querido Plantarles cara Pero Sasha Le obligaba Una y otra vez A no detenerse Y le hablaba En tono de súplica Aún estaba ebrio Y el alcohol Daba alas A su insolencia Y su descaro La joven Tenía que maniobrar Para zafarse De sus incansables Tres manos Es que no te gusto Le decía El ofendido No soy tu tipo ¿Verdad? No te gustan Los hombres como yo Los quieres Con músculos Y cicatrices Entonces ¿Por qué has venido Conmigo? Porque me habías Prometido una cosa Lo apartó De un empujón No porque La canción De siempre No soy una de esas Si hubiera sabido Que eras tan estrella Pero como te atreves En ese lugar Hay un montón De personas con vida Si no llegamos a tiempo Todas morirán ¿Y qué voy a hacer yo? A duras penas Consigo levantar los pies ¿Tú sabes cuánto me pesan? Vamos De diez años Igual que tú y yo ¿Qué más da? Entonces ¿Me has mentido? Sí Me has mentido Homero me lo había dicho Me había advertido ¿A dónde vamos? No No te he mentido ¿Quieres que te lo jure? Pronto vas a verlo Tendrás que disculparte conmigo Pasarás mucha vergüenza Y me dirás Leonid Tengo mala Con... Conciencia El joven arrugó la nariz ¿A dónde vamos? A la ciudad Donde las mujeres Van con falda Vamos a la ciudad Esmeralda Un camino De gran dificultad Le cantó Leonid Y señaló el camino Con el dedo índice De pronto El estuche de la flauta Se le cayó al suelo El joven gritó Una maldición Se agachó Y estuvo a punto De caerse el mismo Oye borracho ¿Vas a llegar hasta la kievska ya? Le gritó uno de los escoltas Si rezan por nosotros El músico le hizo Una reverencia Y él iba a regresar Siguió diciendo Leonid Y él iba a regresar Con Totoshka Y guau Guau Hasta su hogar Homero no había creído nunca En las leyendas Que se contaban Sobre la polianca Pero la estación La había enseñado algo Había personas Que la llamaban La estación del destino Y la veneraban Cual si fuera un oráculo Algunos creían Que un peregrinaje Que hasta allí En un momento de cambio En la vida Podía servir Para levantar El velo del futuro Para recibir una indicación Una clave Para predecir El resto del camino Y determinarlo Eso era lo que creían Algunos Pero todos los que tenían Sentido común Sabían que en esa estación Brotaban gases tóxicos De la tierra Y que esos Inflamaban la fantasía Y provocaban alucinaciones Pero Al diablo con los escépticos ¿Qué podía significar Aquella visión? Homero tenía la sensación De hallarse A un paso De descifrarla Pero sus pensamientos Se paralizaban Y confundían Una y otra vez Y Hunter apareció Una vez más Ante sus ojos Y de nuevo Le veía cortar Los aires Con el negro puñal Homero habría pagado Mucho por saber Que había visto El brigadier Con quien había luchado Como había sido El duelo Que había finalizado Con su derrota Y quizá Con su muerte ¿En qué piensas? Homero sintió Que se le revolvían Las tripas Hasta aquel momento Hunter no le había Hablado nunca Sin un motivo De importancia Le había ladrado Órdenes Le había murmurado De mala gana Escuetas respuestas ¿Cómo se podía esperar Una conversación Sobre el alma Con un hombre Que no tenía alma? Pues solamente En nada especial Masculló Homero No te he oído Le dijo tranquilamente Hunter Estás pensando en mí ¿Tienes miedo? Ahora no Le dijo el viejo Aunque fuera mentira No tengas miedo No te voy a hacer nada ¿Me recuerdas? Al cabo de medio minuto Homero le preguntó Tímidamente ¿A quién? A una parte De mí mismo Había olvidado Que dentro de mí Hubiera algo semejante ¿Tú me lo recuerdas? Hunter tenía que esforzarse Visiblemente Para decir estas palabras Y al mismo tiempo Miraba al frente Sin volverse A la negrura ¿Por eso me has traído contigo? Homero se sentía decepcionado Y perplejo A un tiempo Había esperado que Para mí es importante Conservarlo en la cabeza Muy importante Y también es importante Para los demás que yo Si no Podría volver a ocurrir Lo que ocurrió En otro tiempo ¿Tienes algún problema De memoria? Homero tenía la sensación De andar sobre un campo minado ¿Te ha sucedido algo? Yo me acuerdo de todo Le contestó Hunter Con gran brusquedad Solo que a veces Me olvido de mí mismo Y tengo miedo De olvidarme del todo Tú me harás recordar ¿Verdad? Está bien Homero asintió con la cabeza Aun cuando Hunter No lo mirara Antes Todo tenía un sentido Le dijo el brigadier Arrastrando la voz Todo Lo que yo hacía Protegía Protegía el metro Las Personas Mi misión Estaba clara Poner fin A las amenazas Destruirlas Eso tenía sentido Sí Tenía sentido ¿Pero ahora? ¿Ahora? Ya no sé Lo que es el ahora Quiero que todo Vuelva a estar Tan claro Como antes Yo no hago las cosas Porque sí No soy un bandido Ni un asesino Lo hago por las personas He tratado de vivir Sin nadie Para protegerlos A todos ellos Pero fue horrible Pronto me olvidé De mí mismo Tuve que volver Con las personas Protegerlas Socorrerlas Recordar Y así Llegué a la Sebastopolskaya Allí me acogieron Fue por allí Por donde volví abajo Hay que salvar A la estación Necesitan ayuda A cualquier precio A mí me parece Que si lo hago Si pongo fin A la amenaza Habré hecho Algo grande Algo importante Puede que entonces Recuerde Tengo que recordar Por ello debo actuar Con toda la celeridad Que me sea posible Esto avanza Más y más rápido Tengo que conseguirlo En un máximo De 24 horas Tengo que lograrlo Llegar a la polis Reunir un cuerpo Expedicionario Y volver hasta allí Durante el camino Me harás recordar ¿De acuerdo? Homero asintió Con gesto forzado Solo de imaginarse Lo que podría ocurrir Si el brigadier Finalmente olvidaba Sentía miedo Y pavor ¿Qué quedaría Dentro de aquel cuerpo Si el Hunter de antes Se dormía para siempre? ¿Acaso la criatura Contra la que había perdido El ilusorio enfrentamiento De aquel mismo día? Habían dejado Muy atrás La polianca Hunter marchaba En dirección A la polis Como un perro lobo Cuando Una vez que su amo Le quita la cadena Sigue el rastro De su presa O tal vez Como un lobo Que huye De los cazadores Al final del túnel Encontraron la luz Por fin llegaron A la par Kulturi Leonid trató De reconciliarse Con sus escoltas Y los invitó A un restaurante Maravilloso Pero los dos hombres Lo miraban Con desconfianza Tuvo que discutir Con ellos Durante largo rato Para que le dejaran Ir al baño Uno de los dos Lo acompañó Y el otro Desapareció Tras haberle susurrado Unas palabras A su colega Mientras aguardaba Junto a la puerta El guardia Le dijo Sin rodeos Al músico ¿Te queda algún dinero? No mucho Leonid salió Y le enseñó Cinco cartuchos Dámelos Muleta querrá Cobrar su rescate Por ustedes Sospecha que eres Un agitador Enviado por los rojos Si de verdad Lo eres El corredor Que lleva tu línea Está ahí Seguro que ya lo conoces Si no Puedes esperar Aquí hasta que El departamento De contraespionaje Venga a detenerte Pero entonces Tendrás que aclararlo Con ellos Leonid trató De reprimir Un acceso de hipo Me han descubierto ¿Ah? Bueno ¿Qué más da? Hasta la vista Muchas gracias De todos modos Levantó la mano Para hacer un extraño saludo Me escucha Al diablo Con el corredor ¿Qué te parece Si nos llevas Hasta el túnel? El músico Tomó a Sasha De la mano Y echó a correr Con sorprendente agilidad Aunque de vez en cuando Diera algún traspié Ese es de los buenos Le susurró a la joven El corredor Que lleva tu línea Está ahí Y después ¿Qué nos propondrá? ¿Que salgamos a la superficie? Estamos a 40 metros De profundidad Como si ese no supiera Que el corredor Está sellado Desde hace tiempo Sasha no entendía nada ¿A dónde vamos? ¿A ti qué te parece? Masculló Leonid A la línea roja Tú misma lo has oído Soy un agitador Y me han pillado Me han descubierto ¿Estás con los rojos? Mi querida muchacha No me preguntes nada No soy capaz de pensar Y correr a la vez Y ahora correr Es más importante Nuestro amigo Dará enseguida la alarma Y en el momento De pararnos Nos pegará un tiro A esos no les basta Con el soburno También querrán Una medalla Se metieron en el túnel Y dejaron atrás Al guardia Corrieron pegados A la pared En dirección A la Kievskaya Sasha se dio cuenta De que no lograrían Llegar a la estación Si el músico Estaba en lo cierto Y el otro guardia Ponía a sus colegas Sobre aviso Entonces Inopinadamente Leonid se metió Por un túnel lateral Iluminado Con la misma naturalidad Con la que se habría Movido por su casa Al cabo de unos minutos Divisaron en la lejanía Varias banderas Una reja Y un nido de ametralladora Instalado sobre sacos de arena Y oyeron ladridos ¿Un puesto fronterizo? ¿Estarían informados Sobre su fuga? ¿Cómo se las arreglaría Leonid? ¿Cuál era el territorio Que empezaba Al otro lado De las barricadas? Vengo de parte De Albert Mikhailovich Leonid le puso Un documento Bajo la nariz Al sentinela Que había venido Corriendo hacia ellos Tengo que pasar De inmediato Al otro lado El sentinela Echó una ojeada Al papel Y masculló La tarifa ordinaria ¿Dónde están Los papeles De la señorita? Voy a pagar el doble Leonid se sacó El forro De los bolsillos De sus pantalones Y enseñó Los últimos cartuchos Que le quedaban Y a la señorita ¿No la ha visto usted? ¿Estamos de acuerdo? No No estamos De acuerdo Le replicó El guardia Con voz áspera Esto no es un bazar Sino un estado De derecho Vaya El músico Fingió Consternación Yo pensaba Que como ahora Hemos instaurado Una economía De mercado También podríamos Practicar el comercio No sabía Que hubiera Diferencia Alguna Entre Al cabo de cinco minutos Sasha y Leonid Entraron violentamente En una minúscula habitación Con las paredes cubiertas De azulejos El músico Estaba desgreñado Tenía la ropa arrugada Y un arañazo En la mejilla Y le salía sangre Por la nariz La puerta de hierro Se cerró Ruidosamente Se quedaron A oscuras La paredes cubiertas audiolibros y más presenta metro 2034 un libro escrito por Dimitri Glukowski capítulo 16 en la celda cuando la oscuridad nos impide ver el resto de los sentidos se agudiza los olores se vuelven más intensos los ruidos más fuertes en la celda se oía que algo arañaba el suelo y se percibía un insoportable hedor de orina Leonid aún estaba inequívocamente ebrio y no parecía que sintiera ningún dolor durante unos breves instantes murmuró algo luego enmudeció y empezó a respirar hondo no le preocupaba que sus perseguidores pudieran encontrarlos y le daba igual lo que le ocurriera a Sasha aunque la joven hubiera tratado de cruzar la frontera de la Jansa sin documentación y sin ninguna explicación plausible por no hablar del destino de la Tulskaya que también parecía resultarle totalmente indiferente te odio le dijo Sasha en voz baja no reaccionó al poco rato la joven a tientas en la oscuridad descubrió un orificio una mirilla acristalada en la puerta todo lo demás era invisible pero ese pequeño punto le bastó a Sasha para tantear con precaución en la negrura y moverse poco a poco hacia la puerta entonces se puso a aporrearla con sus pequeños puños la puerta le respondió con gran estruendo pero en cuanto Sasha hubo cejado en sus esfuerzos reinó de nuevo el más absoluto silencio los guardias no respondieron ni al estrépito ni a los gritos de Sasha el tiempo se resistía a pasar hasta cuando los tendrían cautivos tal vez Leonid la hubiera llevado a propósito hasta allí para separarla del viejo y de Hunter para apartarla de ellos y atraerla a una ratonera y con la única intención de Sasha se puso a llorar se secó las lágrimas y ahogó sus gemidos con la manga de la chaqueta ¿has visto alguna vez las estrellas? oyó de pronto que le decía a Leonid con una voz que aún no era el de una persona sobria la joven no respondió yo también las he visto tan solo en las fotos siguió diciendo Leonid ni siquiera el sol es capaz de atravesar el polvo y las nubes ¿cómo van a ser o las estrellas? pero ahora cuando tu llanto me ha despertado he creído ver una estrella de verdad la joven se tragó las lágrimas antes de responderle es una mirilla sí eso ya lo sé pero lo que me interesa es otra cosa ¿quién era el cantaño nos contemplaba con miles de ojos desde el cielo? ¿y por qué se apartó de nosotros? Sasha negó con la cabeza allí no había nadie yo siempre había querido creer que sí le dijo el músico pensativo en esta celda no hay nadie que se interese por nosotros sus ojos volvieron a verter lágrimas todo eso lo has tramado tú, ¿verdad? para que no nos quedara ninguna posibilidad de conseguirlo golpeó la puerta una vez más si piensas que no hay nadie ¿por qué aporreas la puerta? ¿a ti te importa una mierda que los enfermos se mueran? el joven suspiró eso es lo que piensas de mí, ¿verdad? pues no me parece justo a ti en realidad los enfermos tampoco te importan nada lo que pasa es que tienes miedo de que tu amado cuando vaya a masacrarlos se contagie él también y que si no tienes ningún antídoto eso no es cierto Sasha estaba a punto de abofetearlo pues claro que lo es ¿cómo es posible que encuentres tan maravilloso a ese hombre? en realidad Sasha no tenía ni las más mínimas ganas de explicárselo habría preferido no tener que decirle ni una palabra más pero las frases le salieron solas él me necesita me necesita de verdad si yo no estoy se derrumbará tú no me necesitas lo único que te ocurre es que no tienes a nadie que siga tus juegos bueno pues vamos a suponer que te necesita el verbo necesitar me parece muy exagerado en este caso pero digamos que sí dime ¿para qué lo necesitas tú a él? ¿a ese exterminador de bacterias? ¿es que te van los siniestros? ¿o es que te sientes obligada a redimir a un alma condenada? Sasha se cayó se sintió impresionada con la facilidad con la que Leonid había descifrado sus sentimientos quizá no eran tan especiales ¿o es que no sabía ocultarlos? toda la ternura la conclusión que se veía incapaz de traducir en palabras se transformaba en sus labios en algo cotidiano e incluso banal te odio le dijo por fin no me importa yo tampoco me veo como un tipo fabuloso Sasha se sentó en el suelo las lágrimas se deslizaron de nuevo por su rostro primero de ira y luego de impotencia no obstante no pensaba rendirse pero estaba allí sentada en aquella mazmorra oscura al lado de aquel hombre sin sentimientos no existía ni la más mínima posibilidad de que alguien la oyera no serviría de nada que llorara tampoco servía de nada que golpease la puerta no había nadie a quien pudiera convencer no había nada que tuviera sentido y entonces por unos segundos vio una imagen edificios altos un cielo verde nubes pasajeras rostros sonrientes y las cálidas gotas que resbalaban por sus mejillas le parecieron como gotas de lluvia estival de la que había hablado el viejo al cabo de un segundo la engañosa imagen desapareció solo quedó en la atmósfera una sensación de ligereza de maravilla Sasha se mordió los labios y se dijo con terquedad quiero un milagro al instante se oyó el chasquido de un interruptor en el pasillo y una luz insoportablemente fuerte inundó la celda incluso a una buena distancia de la sagrada capital del metro del marmoria o tesoro de la civilización la blanca luz de las lámparas de mercurio difundía una dichosa aura de reposo y bienestar en la polis no se escatimaba la luz porque se creía en su efecto mágico el despilfarro de la luz le recordaba a los seres humanos sus tiempos de antaño los tiempos lejanos en los que el hombre aún no era una criatura de la noche ni un depredador incluso los bárbaros que llegaban a los dominios de la polis desde la periferia se comportaban en cuanto entraban allí el puesto de guardia apenas estaba fortificado y recordaba más bien a la antesala de un ministerio soviético una mesa una silla dos oficiales con el uniforme limpio y gorra de plato inspección de documentos registro de los efectos personales Homero se sacó el pasaporte del bolsillo como no se exigían ya los visados no esperaban tener problemas le ofreció el cuadernillo verde al oficial y miró de reojo al brigadier Hunter estaba sumido en sus pensamientos y no parecía que oyera los requerimientos del oficial de frontera no llevaba pasaporte y como pensaba entrar sobre todo teniendo en cuenta las prisas con las que había ido hasta allí se lo repito por última vez la mano del oficial se acercó poco a poco a su reluciente pistolera enséñame su documentación o si no abandone de inmediato el territorio de la polis Homero estaba seguro el brigadier no entendía lo que se esperaba de él tan solo reaccionaba al movimiento de las manos del oficial pero por un instante despertó de su extraña apatía y llevó con toda su fuerza la mano a la garganta del militar este se quedó lívido barboteó y cayó de espaldas al suelo arrastrando la silla consigo el otro oficial trató de escapar pero Homero sabía muy bien que no lo conseguiría igual que un mago se saca a un as de la manga Hunter empulló su bruñida pistola de verdugo y... ¡espera! el brigadier se detuvo al instante el oficial que huía tuvo suficiente para subir al andén arrojarse cuerpo a tierra y desaparecer déjalos tenemos que ir a la tulsca ya tú tú querías que yo te hiciera recordar Homero respiraba con dificultad no sabía qué decir a la tulsca ya repetía Hunter con voz apagada sí mejor que esperemos a estar en la tulsca ya tienes razón fatigado se apoyó sobre la mesa dejó la pesada pistola a un lado y se quedó con la cabeza agachada Homero aprovechó el momento levantó ambos brazos y echó a correr hacia los guardias que tomaban posiciones entre las columnas no disparen se rinde no disparen por el amor de Dios lo esposaron y le quitaron la máscara de gas solo entonces le permitieron que hablara pero el brigadier no hizo nada había caído una vez más en su extraña apatía permitió que lo desarmaran sin ofrecer resistencia alguna y que lo llevaran hasta una de las celdas con detención preventiva los soldados dejaron libre a Homero pero este quiso acompañar al brigadier hasta la puerta de la celda Hunter entró se sentó sobre el camastro levantó la cabeza y le susurró tienes que ir en busca de alguien se llama Melnick tráemelo esperaré aquí el viejo asintió y se marchó a toda prisa se disponía a abrirse paso entre los guardias y los mirones que se apelotonaban en torno a la entrada cuando de pronto alguien a sus espaldas gritó Homero el viejo se detuvo atónito Hunter no le había llamado nunca por su nombre se volvió se acercó a la delgada reja e interrogó con la mirada al brigadier este se rodeaba el cuerpo con sus enormes brazos como si hubiese querido contener un escalofrío le murmuró con voz débil e inexpresiva date prisa la puerta se abrió y un soldado miró al interior con expresión dubitativa era el mismo que antes había golpeado al músico le hicieron entrar de una patada estuvo a punto de aterrizar en el suelo cuando se hubo incorporado miró a su alrededor sin saber qué hacer en la puerta había un oficial nervudo con gafas sobre los hombros de su guerrera brillaban varias estrellas su escaso cabello de color rubio oscuro estaba alisado y peinado hacia atrás vamos imbécil gritó yo es que es que tartamudeaba el guardia con voz compungida vamos pida disculpas por lo que he hecho y tú usted no puedo otros 10 días pégame le dijo el soldado a leónid y apartó la vista ah albert mikhailovich gritó el músico al tiempo que parpadeaba y le sonrió al oficial había llegado a pensar que no vendría a su interlocutor le temblaban levemente las comisuras de los labios buenas noches he venido para cerciorarme de que se repare la ofensa por favor satisfágase usted leónid se levantó y se puso muy erguido no quisiera estropearme las manos pienso que será mejor que se encargue usted del castigo con toda la severidad que exige el caso confirmó albert mikhailovich un mes de arresto y por supuesto le presento mis disculpas junto con las de este sopenco no ha habido mala intención por parte de nadie leónid se frotó la mejilla dolorida espero que se quede usted entre nosotros la voz metálica del oficial masculló estas palabras en tono conspirador verá usted estoy interesado en facilitarle la entrada a una persona el músico se volvió hacia sasha podría usted arreglárnoslo se solucionará prontamente dijo albert mikhailovich dejaron al guardia en la celda el oficial corrió el cerrojo y los llevó por el estrecho corredor no pienso ir a ninguna parte contigo le dijo sasha leónid dudó y luego le dijo en voz casi inaudible ¿y si te dijera que estamos de caminos en la ciudad de esmeralda? ¿y si resulta que por pura casualidad estoy mucho mejor enterado que tu abuelo? ¿y si la he visto con mis propios ojos y he estado allí? y no solo eso ¿mientes? y si resulta que ese de allí el músico señaló con la cabeza al oficial que caminaba más adelante ¿es tan sumiso conmigo porque sabe de dónde provengo? ¿y si una vez en la ciudad de esmeralda pudiéramos encontrar con seguridad el antídoto? nos faltan tan solo tres estaciones para llegar allí ¿mientes? ¿sabes una cosa? exclamó leónid irritado si quieres un milagro tienes que estar dispuesta a creer en él si no se te escapará de las manos hay que saber distinguir entre los verdaderos milagros y los hechizos falsos lo aprendí de ti yo sabía desde el principio que nos iban a soltar solo que prefería no adelantarme a los acontecimientos has estado jugando pero no te he mentido el antídoto existe de verdad llegaron a un puesto fronterizo el oficial que se había girado varias veces hacia ellos lleno de curiosidad le entregó al músico sus efectos personales y le devolvió cartuchos y documentos luego lo saludó a la manera militar y ahora ¿qué vamos a hacer Leonid Nikoloyevich? ¿llevamos con nosotros la mercancía de contrabando? ¿o la dejamos en la aduana? Sasha se estremeció la llevamos con nosotros bueno pues entonces les deseo una vida de amor y concordia dijo Albert Mikhailovich en tono paternal y luego atravesó con ellos tres barreras sucesivas tres empalizadas hechas con rejas y trozos de rail los soldados de guardia se cuadraban ante ellos entiendo que no tendrá usted ningún problema para entrar Leonid sonrió con malicia sí podremos pasar usted lo sabe muy bien en ninguna parte se encuentran funcionarios íntegros cuanto más severo es el régimen más barato es el precio basta con saber quién manda en cada sitio el oficial carraspeó a usted tendría que bastarle cierta palabra mágica por desgracia no funciona bien con todo el mundo Leonid se acarició una vez más la mejilla ya conoce usted esa frase tan bonita aún no soy mago estoy aprendiendo sería un honor para mí tener trato con usted cuando sus años de educación hayan terminado albert mikhailovic inclinó la cabeza dio media vuelta y volvió sobre sus pasos el último de los soldados les abrió una portezuela en una gruesa reja de hierro que cerraba el túnel de arriba a abajo al otro lado se extendía un trecho vacío pero bien iluminado algunos tramos de pared estaban cubiertos de hollín y otros de orificios como si hubiera tenido lugar un prolongado tiroteo al otro extremo se divisaban nuevas fortificaciones así como enormes banderas que colgaban desde el techo hasta el suelo al ver todo aquello Sasha se le aceleró el corazón se detuvo y le preguntó a Leonid ¿cuál es esa frontera? disculpa la miró asombrado es la frontera de la línea roja por supuesto cuánto tiempo llevaba Homero soñando con regresar allí cuánto tiempo hacía que no había estado en aquella maravillosa estación en la culta Borovitskaya que desprendía aquel olor tan fuerte a creosota con los pequeños y confortables alojamientos bajo los arcos la sala de lectura para los monjes bramánicos en el centro los largos anaqueles repletos de libros y las lámparas forradas en tela que colgaban muy bajas cuán desconcertante era la nitidez con la que aún se percibía allí el espíritu de las tertulias filosóficas de los años de crisis y de preguerra en la majestuosa Arbatskaya que había preservado su blancura y sus bronces casi comparable a los palacios del Kremlin con su estricta disciplina y las intrigas de sus militares que actuaban todavía con arrogancia como si no hubiera tenido nada que ver con el apocalipsis en la venerable biblioteca y men y lenina sobre la que se alzaba en la superficie la biblioteca de lenin a la que no le habían cambiado el nombre cuando aún habría tenido algún sentido hacerlo y que ya era tan antigua como el mundo cuando el joven colla había entrado por vez primera en la red de metro tenía un acceso controlado muy peculiar una especie de romántico puente alzado sobre el andén se habían restaurado incluso los estucos del techo aunque el resultado no fuera óptimo y en la Alexandrosquizada aquella estación que se veía como flaca angulosa perpetuamente a media luz como un jubilado casi ciego atormentado por la gota que recuerda su juventud en la Consomol Homero se había preguntado siempre con fascinación si las estaciones se parecerían a quienes las habían construido ¿Acaso serían, en cierta medida autorretratos de los arquitectos que las concibieron? ¿Habrían absorbido pequeñas partículas de sus constructores? El viejo estaba seguro de algo las estaciones marcaban a sus habitantes su carácter se contagiaba a las personas y esta de su particular ambiente y sus específicas dolencias De acuerdo con su naturaleza el sitio más apropiado para Homero sus inacabables cavilaciones y su incurable nostalgia no era la severa Sebastopolskaya sino más bien la polis que resplandecía con la luz del pasado pero el destino no lo había querido así y aunque hubiera regresado no tenía tiempo para pasearse por sus alas deslumbrantes para admirar sus estucos y molduras de hierro para fantasear no podía detenerse ni un instante Hunter había logrado con grandes esfuerzos encadenar y encerrar a la terrible criatura que albergaba dentro de sí y que de tiempo en tiempo salía a alimentarse de carne humana pero bastaría con que el monstruo lograra doblar los barrotes de su celda interior al momento quedaría destruida la gastada reja que le impedía adueñarse del cuerpo del brigadier Homero tenía que darse prisa Hunter le había rogado que buscara a un tal Melnick ¿se trataría de un apodo? ¿de una contraseña? cuando les preguntó a los guardias por aquel nombre estos cambiaron repentinamente de actitud dejaron de hablarle del tribunal que amenazaba al cautivo brigadier y el obeso jefe de los guardias se presó a acompañarlo en persona subieron por una escalera y siguieron un pasillo hasta llegar a la Arbatskaya una vez allí se detuvieron frente a una puerta vigilada por dos guardias de paisano su rostro no dejaba lugar a dudas eran asesinos profesionales detrás de las anchas espaldas de estos se abrió un angosto pasillo con pequeños cuartos a ambos lados el gordo le ordenó a Homero que esperase y anduvo pesadamente por el pasillo apenas habían pasado tres minutos cuando regresó contempló al viejo con extrañeza y le ordenó que lo siguiera en el extremo puesto del pasillo se encontraba una habitación sorprendentemente espaciosa cuyas paredes estaban cubiertas de mapas y planos entre estos colgaban anotaciones mensajes en clave fotografías y dibujos tras una mesa grande de madera de roble se sentaba un hombre flaco de mediana edad y espalda de anchura inusitada en un primer momento Homero pensó que vestía una burca caucásica se cubría el cuerpo con un abrigo del ejército del que sobresalía únicamente el brazo izquierdo al verlo más de cerca Homero se dio cuenta de que el derecho se lo habían amputado cerca del hombro era extraordinariamente alto sus ojos estaban casi a la misma altura que los de Homero que permanecía de pie frente a él gracias dijo e hizo salir al gordo que cerró la puerta a sus espaldas con visible pesar luego se volvió hacia Homero ¿quién es usted? Nicolai Nicolai Ivanovic le respondió el confuso anciano déjese de imbecilidades si es usted capaz de acudir a mi presencia y de decirme que ha venido con mi camarada más querido el mismo que enterré hace un año es que debe de tener serios motivos para hacerlo ¿quién es usted? nadie yo aquí no pinto nada su camarada está vivo créame tiene usted que venir conmigo en cuanto le sea posible a decir verdad tengo la sensación de que esto es una trampa o una tomadura de pelo o simplemente un error Melnick lió un cigarrillo y le echó el humo en la cara a Homero está bien usted conoce su nombre pero si lo ha acompañado hasta aquí debe conocer también su historia ha de saber que lo hemos estado buscando a diario durante más de un año que hemos perdido a varios hombres durante la búsqueda usted debe saber perfectamente cuánto significaba para nosotros quizás sepa usted incluso que ese hombre era mi mano derecha una sonrisa amarga afloró a su rostro no no sé nada de todo eso nunca me ha hablado de sí mismo Homero había bajado la cabeza vayamos corriendo a la Borovitz calla por favor no tenemos tiempo no pienso ir corriendo a ninguna parte por motivos evidentes Melnick apoyó la mano en la mesa y se empujó a sí mismo hacia atrás junto con la silla sin levantarse Homero tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba sentado sobre una silla de ruedas ahora hablemoslo sin ponernos nerviosos quiero saber por qué ha venido usted hasta aquí Dios mío Homero no sabía qué más decirle a aquel hombre tan testarudo créame por favor está vivo lo tienen encerrado en una mazmorra de la Borovitz calla es decir tengo la esperanza de que aún esté allí me gustaría creerlo Melnick hizo una pausa y le dio una larga calada al cigarrillo Homero oyó crujir el papel que se quemaba pero los milagros no existen lo que está haciendo usted es volver a abrir viejas heridas bueno creo que ya sé quién es el que ha organizado este juego pero tenemos personal con la formación necesaria para confirmarlo descolgó el auricular del teléfono ¿por qué le tiene tanto miedo a los negros? dijo entonces Homero para sí mismo sin saber muy bien por qué Melnick se detuvo con aire circunspecto colgó el auricular echó una última calada escupió la colilla en el cenicero y dijo diablos voy ahora mismo a la Borovitz calla yo no pienso ir suéltame prefiero quedarme aquí Sasha no se distinguía por su sentido del humor y tampoco sabía coquetear pocas personas debía de haber a quienes su padre hubiera odiado tanto como a los rojos le habían arrebatado su poder lo habían destrozado pero en vez de quitarle la vida movidos por la piedad o tal vez porque pensaban que la muerte no sería castigo suficiente lo habían condenado a muchos años de humillación y tormentos su padre no había perdonado a los que se alzaron contra él y tampoco a los que habían instigado y espoliado a los traidores y les habían proporcionado armas y octavillas la mera visión del color rojo le provocaba excesos de cólera no obstante hasta el final de su vida afirmaba que no sentía ningún rencor contra nadie ni deseaba vengarse Sasha se quedó con la impresión de que tan solo quería justificar su propia impotencia es el único camino le respondió al sorprendido Leonid nosotros queríamos ir a la Kievskeya me has engañado la Hans está en guerra con los rojos desde hace décadas no podía decirle al primero con el que me tropezara que íbamos hacia territorio comunista tenía que inventarme otra cosa eres incapaz de hacer nada sin mentir la puerta se encuentra más allá de la Sportive Naya ya te lo he dicho muchas veces la Sportive Naya es la última estación de la línea roja antes de llegar al puente de ruido eso es así y no puedo cambiarlo y cómo vamos a llegar hasta allí no tengo papeles le dijo mirándolo directamente a los ojos el músico sonrió confía en mí todo se soluciona hablando viva la corrupción sin prestar más atención a las objeciones de Sasha la agarró por la muñeca y tiró de ella vieron desde lejos a la luz de los reflectores de la segunda línea de defensa las enormes banderas de algodón rojo que colgaban del techo la brisa que soplaba sin cesar en el túnel las agitaba de tal modo que Sasha creyó hallarse ante dos cataratas rojas tal vez fuera una señal si todo lo que había oído acerca de esa línea era cierto los coserían a balas a ambos en cuanto estuvieran a tiro pero Leonid caminaba al frente sin inmutarse con su inalterable sonrisa de engreimiento en los labios a unos 30 metros del puesto fronterizo el resplandeciente rayo de luz de un reflector le dio en el pecho el músico dejó el estuche de su instrumento en el suelo y levantó ambos brazos Sasha siguió su ejemplo dos guardias fronterizos se les acercaron estupefactos y medio dormidos parecía como si no se hubiera presentado nunca nadie por aquel lado de la frontera en esta ocasión Leonid se llevó a un lado al que tenía más rango sin darle tiempo a que le pidiera la documentación a Sasha le susurró algo al oído e hizo tintinear de manera apenas audible unos objetos de metal el oficial volvió sobre sus pasos apaciguado los acompañó en persona por todos los puestos de guardia los llevó hasta una dresina que aguardaba y ordenó a los soldados que los llevaran hasta la frusenskaya estos agarraron la palanca y entre jadeos y resoplidos pusieron en marcha la dresina Sasha contemplaba con expresión triste los vestidos y los rostros de los hombres que su padre le había descrito siempre como enemigos nada especial chaquetas acolchadas gorras manchadas y descoloridas adornadas con estrellas mejillas secas y huesudas no tenían rostros radiantes como los guardias de la Hansa pero centellaba en sus ojos una curiosidad juvenil que parecía ajena a los habitantes de la línea de circunvalación por otra parte aquellos dos no debían de saber nada de lo que había ocurrido casi 10 años antes en la Vtozavotskaya entonces eran enemigos de Sasha se podía odiar desde lo más profundo del corazón a unos desconocidos los soldados no osaban dirigirse a los pasajeros tan solo se oía un rítmico gimoteo cada vez que accionaban la palanca ¿cómo lo has conseguido? le preguntó Sasha a Leonid ¿con hipnosis? el joven le guiñó el ojo ¿y qué es esa documentación que llevas? lo miró con desconfianza ¿cómo puede ser que te dejen entrar en todas partes? existen pasaportes distintos para cada situación fue su vaga respuesta Sasha se acercó mucho a Leonid para poder hablarle sin que los soldados la oyeran ¿quién eres? un observador le susurró si Sasha no hubiese mantenido la boca cerrada sus preguntas habrían brotado como un torrente pero los soldados los escuchaban disimuladamente incluso parecía que los chirridos de la palanca se hubieran vuelto más suaves la joven tuvo que esperar hasta la frunzenskaya una estación desolada y sin color cuyo pálido rostro estaba adornado con banderas rojas el mosaico que cubría el suelo estaba estropeado las anchas columnas habían sufrido los estragos del tiempo y en lo alto las bóvedas parecían estanques de aguas negras lámparas de escasa potencia colgaban sobre las cabezas de sus habitantes a lo largo de cables tendidos entre las columnas la luz era valiosa y no se permitía el despilfarro de un solo destello y reinaba por doquier una sorprendente pulcritud varias mujeres se afanaban en limpiar el andén la estación estaba abarrotada pero cada vez que Sasha miraba a sus habitantes estos se sobresaltaban y hacían como que estaban atareados solo para abandonar la labor y ponerse a cuchichear tan pronto como la joven les daba la espalda en cuanto Sasha se volvía de nuevo hacia ellos los susurros cesaban y todo el mundo volvía a su trabajo no parecía que nadie quisiera mirarla a los ojos como si la cortesía lo hubiera prohibido Sasha miró a Leonid ¿aquí no suele haber forasteros? el músico se encogió de hombros yo lo soy entonces ¿dónde está tu hogar? en cualquier sitio donde nos reine esa seriedad sonrió con malicia donde se comprenda que el hombre no vive solamente de comer donde no se olvide el ayer aun cuando el recuerdo duela háblame de la ciudad de Esmeralda le dijo Sasha en voz baja ¿por qué la ocultan? ah ¿por qué se ocultan? los dueños de la ciudad de Esmeralda desconfían de los habitantes de la red de metro Leonid tuvo que interrumpirse para negociar con los vigilantes que se hallaban a la entrada del túnel luego Sasha y él se adentraron en la penumbra Leonid prendió fuego a la mecha de una lámpara de aceite y siguió explicándole desconfían de ellos porque los habitantes de la red de metro pierden poco a poco su rostro humano además aún viven aquí algunos de los hombres que empezaron aquella terrible guerra aunque ninguno de ellos lo admitirá ni siquiera ante sus mejores amigos los seres humanos que viven en la red de metro son incorregibles lo único que se puede hacer es temerlos mantenerse a distancia de ellos observarlos si tuvieran noticia de la ciudad de Esmeralda la devorarían y luego la vomitarían eso es lo que hacen con todo lo que pueden agarrar los cuadros de los grandes maestros arderían ardería el papel y todo lo que está impreso sobre él el edificio de la universidad que ya está muy deteriorado se vendría abajo la única sociedad que ha alcanzado la justicia y la armonía dejaría de existir la gran arca llegaría a su fin y no quedaría nada Sasha se sintió ofendida ¿por qué piensas que no podemos cambiar? no todo el mundo lo piensa los hay que tratan de hacer algo pero no parece que se esfuercen mucho ni siquiera el viejo sabía nada sobre ellos y con todo sí que ha oído algo dijo el joven en tono enigmático ¿te refieres a la música? tú eres uno de los que tratan de cambiarnos pero ¿cómo? mediante el poder de la belleza bromeó el músico un ordenán se empujaba a la silla de ruedas y Homero se esforzaba por no quedarse atrás a duras penas podía seguirle el paso de vez en cuando volvía la mirada hacia el gigantesco guardia que lo acompañaba por si de verdad no conoce usted la historia decía Melnick se la voy a contar así si en la borovitz calla no encuentra al hombre que usted me dice tendrá algo con que entretener a sus compañeros de celda Hunter fue uno de los mejores combatientes de la orden un verdadero cazador tenía el olfato de un animal y se entregaba en cuerpo y alma a nuestra causa fue él quien hace un año y medio se puso sobre la pista de los negros en la VDNKH ¿le suena? ¿en la VDNKH? repitió mero pensativo sí allí había unos mutantes invulnerables que leían el pensamiento y se volvían invisibles ¿verdad? yo creía que se llamaban oscuros ¿qué más da? fue el primero en tener noticia de los rumores y dio la alarma pero no disponíamos de hombres ni de tiempo suficiente por ello le negué mi apoyo estaba ocupado con otros asuntos Melnick gesticuló con el muñón Hunter se puso de camino sin que nadie lo acompañara la última vez que contactamos me hizo saber que esas criaturas eran capaces de dominar las voluntades ajenas e inspirar en todo el mundo miedo y favor era un guerrero increíble sí un guerrero nato por sí solo valía tanto como una unidad entera lo sé murmuró Homero y no sabía lo que era el miedo nos envió a un joven con el mensaje de que saldría a la superficie para liquidar a los negros si no regresaba tendríamos que llegar a la conclusión de que el peligro era mayor de lo que habíamos supuesto al principio desapareció entendimos que lo habían matado tenemos un sistema propio para transmitirnos mensajes todo el que sigue vivo está obligado a informar una vez por semana obligado pero él no nos ha dicho nada durante más de un año ¿y qué sucedió con los negros? Melny contrajo el rostro en una sonrisa sardónica arrasamos todo su territorio con misiles Smerch desde entonces no hemos tenido más noticias sobre ellos ni una carta ni una llamada las salidas de la VDNKH están selladas la vida ha vuelto a su curso el joven aquel no resistió la presión psicológica pero según he oído luego se recobró ahora lleva una vida normal e incluso se ha casado pero Hunter Hunter pesa sobre mi conciencia el ordenanza empujó la silla de ruedas por una rampa de acero los bibliotecarios que estaban reunidos abajo se llevaron un sobresalto esperó al viejo que estaba casi sin aliento y añadió esto último no debería contárselo a sus eventuales compañeros de encierro al cabo de un minuto llegaron a la celda Melnik ordenó que nos abriera la puerta se apoyó en el ordenanza apretó los dientes se levantó y observó por la mirilla le bastó una fracción de segundo luego exhausto como si hubiera hecho a pie todo el camino desde la Arbatskaya se dejó caer sobre la silla de ruedas volvió hacia Homero sus ojos apagados y dictó sentencia no es él yo no creo que mi música me pertenezca dijo Leonid que de repente estaba muy serio no tengo ni idea de cómo me llega la cabeza me veo a mí mismo como el cauce de un río solo soy el instrumento si quiero tocar me llevo la flauta a los labios pero es como si hubiera otro que se adueñara de mis labios y es así como brota la melodía eso se llama inspiración le susurró Sasha el joven abrió los brazos sea como fuere no es mía me viene desde fuera y no tengo ningún derecho a mantenerla oculta en mi interior se comunica de un ser humano a otro empiezo a tocar y veo que todo el mundo se reúne a mi alrededor ricos y pobres los que tienen el cuerpo cubierto de costras y los que tienen la piel lustrosa los locos los tullidos los pudientes todo el mundo mi música mueve algo en su interior de tal manera que todos ellos coinciden en una única tonalidad digamos que yo soy el diapasón soy capaz de ponerlos en armonía aunque sea por poco tiempo entonces su sonido es tan puro todos ellos cantan ¿cómo voy a explicártelo? lo explicas muy bien yo misma lo he observado tengo que esforzarme por por plantar en ellos una semilla en un caso se agostará pero puede que en otro germine aunque no redimo a nadie eso no lo puedo hacer pero ¿por qué no quieren ayudarnos los otros habitantes de la ciudad de Esmeralda? ¿y tú por qué no quieres admitir que es eso lo que estás haciendo? Leonid cayó hasta que hubieron llegado a las portifnalla la estación se veía enfermiza y pálida exageradamente solemne y sumida en el desconsuelo igual que las otras y además se veía baja y estrella opresiva como una venda en el cráneo olía a humo pobreza y orgullo tan pronto como estuvieron en ella una sombra se les pegó a los talones dondequiera que fuesen los seguían siempre a una distancia exacta de diez pasos la joven aceleró pero el músico la detuvo ahora no tenemos que esperar se sentó sobre un banco de piedra y abrió los cierres de la estucha de su flauta ¿por qué? la puerta se abre solo a horas convenidas ¿cuándo? Sasha volvió los ojos hacia las cifras del reloj de la estación y si eran correctas les quedaban solo doce horas te lo diré cuando llegue el momento siempre lo está retrasando todo lo miró de arriba abajo y se alejó de él primero me prometes que me vas a ayudar y luego una vez más tratas de retenerme sí el joven respiró hondo y la miró a los ojos quiero retenerte ¿por qué? ¿a causa de qué? no estoy jugando contigo puedes creerme si quisiera jugar ya habría encontrado a alguien no me dan calabazas a menudo creo que me he enamorado de ti Dios mío qué banal es sonado eso no te lo crees ni loco son palabras nada más que palabras el joven siguió hablando con extrema seriedad existe un método para distinguir entre el amor y el juego cuando se engaña para conseguir a alguien se puede hablar de amor el juego se puede adaptar siempre a las circunstancias del momento pero el amor pone fin a la vida que se había vivido previamente para el amor de verdad las circunstancias son del todo indiferentes con eso no tengo ningún problema nunca he vivido una vida de verdad ahora llévame esta a la puerta Leonid contempló a la joven con ojos tristes se recostó en la columna y cruzó los brazos sobre el pecho tomó aliento varias veces como para iniciar la frase con la que mandaría a paseo a Sasha pero luego se relajaba de nuevo sin haber dicho palabra al final se derrumbó y confesó desconsolado no puedo ir contigo no me permiten ingresar ¿qué significa eso? no puedo regresar al arca me han desterrado ¿desterrado? ¿por qué? por un asunto se volvió y habló en voz muy baja y aunque Sasha se encontraba tan solo un paso de él no lo entendió todo un asunto personal con un bibliotecario me humilló delante de testigos esa misma noche me emborraché y le pegué fuego a la biblioteca el hombre murió abrazado junto con toda su familia por desgracia se había abolido la pena de muerte me la habría merecido pero en cambio me desterraron de por vida no puedo regresar jamás Sasha cerró los puños entonces ¿por qué me has traído hasta aquí? ¿por qué me has hecho perder el tiempo? tú sí puedes hacer el intento de llamar a su puerta en un túnel lateral a 20 metros de la entrada hay una marca de color blanco debajo de esta en el suelo se encuentra una tapa de goma y debajo de la tapa el botón de un timbre tienes que hacer tres llamadas breves tres largas y otras tres breves esa es la señal de los observadores que regresan Leonid ayudó a Sasha a pasar los tres puestos de vigilancia y luego regresó a la estación en el momento de la despedida el músico trató de ponerle en las manos un viejo rifle de asalto que había sacado de alguna parte pero Sasha no lo quiso tres llamadas breves tres largas tres breves solo necesitaba eso y una linterna el túnel que partía de la Sportivnaya parecía al principio silencioso y desolado la Sportivnaya era la última estación habitada de aquella línea y por ello todos los puestos de defensa por los que habían pasado con Leonid parecían más bien pequeñas fortalezas pero Sasha no sentía ningún miedo solo pensaba en una cosa que le faltaba muy poco para llegar al umbral de la ciudad esmeralda y si la ciudad esmeralda no existía tampoco le quedarían motivos para tener miedo el túnel el túnel el túnel lateral estaba en el lugar que Leonid le había indicado una reja muy oxidada lo cerraba pero había un hueco suficientemente grande para pasar al otro lado unos cien pasos más allá una plancha de acero cerraba una puerta de seguridad también de acero Sasha se quedó con la impresión de hallarse ante algo eterno e indestructible Sasha contó otros 40 pasos y por fin descubría en la oscuridad una marca blanca sobre una pared húmeda que parecía transpirar también vio enseguida la tapa de goma tiró de ella encontró a tientas el botón del timbre y miró de nuevo el reloj que Leonid le había dado lo había conseguido había llegado en el momento justo tuvo que esperar todavía unos minutos que se le hicieron eternos y luego cerró los ojos tres breves tres largas tres breves tres largas 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 lamb civilian 병 tinta la постоca lambina s piel Metro 2034 Un libro escrito por Dmitry Glukovsky Capítulo 17 ¿Quién habla? Artyom bajó el cañón del arma. Estaba ardiendo. El sudor y las lágrimas le escocían en los ojos. Pero la máscara de gas le impedía enjugárselos con la mano. ¿Y si se la arrancaba? ¿Qué importaba ya? Los gritos de los infectados eran más fuertes que el sonido de las ráfagas. ¿Cómo podía explicarse si no? ¿Que siguieran saliendo en rebaño del vagón y se arrojaran contra la lluvia de plomo? ¿No oían el estruendo? ¿No comprendían que los matarían al instante? ¿Qué esperanzas abrigaban? ¿Acaso les daba todo igual? Un trecho de varios metros frente a la puerta estaba cubierto de cadáveres hinchados. Algunos aún se agitaban. E incluso quedaba alguien que lloriqueaba en el horripilante túmulo. El grano de pus había reventado. Los que todavía se hallaban dentro del vagón se apretujaban, temerosos, y trataban de esconderse de las balas. Artyom volvió los ojos hacia los otros guardias. ¿Las manos y las rodillas le temblaban solo a él? Nadie decía ni una sola palabra. Incluso el comandante callaba. Tan solo se oía la pesada respiración de los seres humanos que aún se encontraban en el tren abarrotado. Hacían tremendos esfuerzos por contener su tos sanguinolenta. El último moribundo, enterrado en el montón de cadáveres, escupía sus maldiciones. ¡Monstruos! ¡Cerdos! ¡Aún estoy vivo! ¡No puedo soportarlo! El comandante buscó con los ojos al infortunado, y en cuanto lo encontró, apoyó una rodilla en el suelo, y vació el resto del cargador sobre su cuerpo, hasta que el arma emitió tan solo chasquidos. De todos modos, aún apretó varias veces el gatillo. Luego se levantó, contempló la pistola, y tuvo el extraño capricho de frotársela contra los pantalones. Los demás, mantengan la calma, dijo con voz ronca. Todo el que intente salir de ahí sin autorización, sufrirá el mismo castigo. ¿Qué vamos a hacer con los otros cadáveres? Le preguntó alguien. Volveremos a meterlos en el tren. Ivanenko, Akcionov, encárguense. Se había restablecido el orden. Artyon podía regresar a su puesto, y trataría de dormir de nuevo. Faltaban todavía unas horas hasta su próximo turno. Podría dormir un buen rato, y así aguantaría bien cuando estuviera de servicio. Pero no pudo ser. Ivanenko dio un paso atrás, negó con la cabeza, y dijo que negaba tocar aquellos cadáveres purulentos y medio descompuestos. Sin dudarlo, el comandante levantó la pistola contra él. Al parecer, había olvidado que no le quedaban cartuchos. Siseo lleno de odio, y apretó el gatillo. No se oyó nada más que un chasquido. Ivanenko pegó un grito, y se marchó corriendo. De repente, uno de los soldados, en pleno exceso de tos, levantó el rifle de asalto, y con un movimiento torpe y desviado, le clavó la bayoneta por la espalda al comandante. Ese, sin embargo, no se desplomó, sino que volvió lentamente la cabeza, y contempló al atacante. ¿Qué has hecho, hijo de puta? Le preguntó en voz baja, asombrado. Dentro de poco nos hará matar también a nosotros. Le dijo el otro. Aquí ya no queda nadie que esté sano. Hoy los matamos, y mañana nos va a meter con ellos en los vagones. Entonces, el hombre le pegaba tirones al arma, en un intento de arrancarla del cuerpo del comandante, pero no lo conseguía. Nadie se atrevió a intervenir. El propio Artyom, que había dado un primer paso hacia ellos, se detuvo, como el chizado. Por fin, la bayoneta se soltó. El comandante trató en vano de tocarse la herida. Luego cayó de rodillas. Se sostuvo con ambas manos sobre el suelo mugriento, y meneó la cabeza. Parecía como si tratara de sobreponerse a la fatiga. Nadie se atrevió a darle el tiro de gracia. Incluso el rebelde que lo había herido, retrocedió atemorizado. Pero entonces, este último se arrancó del rostro la máscara de gas, y se puso a gritar de tal modo, que lo oyeran en toda la estación. Hermanos, pongan fin a ese tormento. Déjenlos marchar. Morirán de todos modos. Y nosotros también. ¿Es que no somos humanos? No te atrevas. Masculló el comandante que seguía de rodillas. Los guardias se pusieron a discutir a gritos. En un lugar, habían empezado a arrancar las rejas de un vagón. Y en otro, de pronto, uno de los soldados le disparó al instigador en pleno rostro. Este cayó de espaldas, y se quedó inmóvil al lado de los otros cadáveres. Pero era demasiado tarde. Con un aullido triunfal, los enfermos salieron en masa del tren. Caminaron torpemente sobre sus piernas hinchadas, les arrebataron las armas a los indecisos guardias, y se dispersaron en todas direcciones. Sus vigilantes también empezaron a actuar. Algunos de ellos dispararon descargas aisladas contra los enfermos, mientras que otros, por el contrario, se mezclaron con ellos, y huyeron también por el túnel. Uno hacia el norte, en dirección a la Serpukovskaya, y otros hacia el sur, hacia la Nagatinskaya. Artyom aún estaba como paralizado, y tenía los ojos fijos en el comandante, sin comprender nada. Este simplemente se negaba a morir. Primero gateó, luego se puso en pie, y avanzó tambaleante. Era obvio que tenía un objetivo muy determinado. Se van a llevar una sorpresa, murmuraba. No se acaba tan fácilmente conmigo. Sus ojos crispados se detuvieron en Artyom. Primero lo miró como si no lo reconociera, y luego le ladró, en su tono imperioso habitual. Popov, lléveme a la sala de comunicaciones. Los sentinelas del puesto del norte, tienen que cerrar la puerta. El comandante se apoyó sobre el hombro de Artyom, y así, cojeando penosamente, pasaron de largo ante el último vagón vacío, ante los hombres que luchaban, y los montones de cadáveres. Hasta que por fin llegaron a la sala de comunicaciones, donde se hallaba el teléfono. La herida del comandante no parecía mortal, pero había perdido mucha sangre. Por ello, las fuerzas lo abandonaron, y se derrumbó. Artyom bloqueó la puerta por dentro con una mesa, descolgó el auricular de la línea interna, y marcó el número del puesto de vigilancia del norte. El aparato hizo un clic, y luego se halló un ruido como de alguien que hubiera respirado con dificultad, y al fin, un pavoroso silencio. Así pues, era demasiado tarde, no sería posible cerrarles el paso, pero al menos, tenían que advertir a la Dobrininska ya. Se arrojó sobre el teléfono, pulsó uno de los dos botones, aguardó unos segundos. Gracias a Dios, el aparato aún funcionaba. Primero oyó solo un ruido, después una especie de musiquilla, y luego, por fin, la señal de la línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que respondieran de una vez, por Dios bendito. Si aún vivían, si aún no estaban infectados, tenían que responderle. Porque así les quedaría una oportunidad de salvarse. Que alguien descolgara el auricular antes de que los enfermos llegasen a las fronteras de la estación. Artyom habría vendido su propia alma con tal de que alguien descolgara el auricular al otro extremo del cable. Entonces sucedió lo imposible. El séptimo tono se interrumpió a la mitad. Se oyó como un crujido, unos nerviosos retazos de palabra al fondo. Y entonces una voz rota, sin aliento, se sobrepuso al ruido. Dobrininska, ya al habla. La celda estaba a media luz, pero a Mero le bastó para reconocerlo. La silueta del preso era la de un hombre demasiado débil y apático para tratarse del brigadier. Parecía como si detrás de la reja hubiera un muñeco de paja, privado de voluntad, abatido. Probablemente era uno de los guardias, muerto. Pero, ¿dónde estaba Hunter? Empezaba a pensar que no vendrían. Dijo a sus espaldas una voz cavernosa. Allí dentro estaba demasiado... estrecho. Melnick se dio vuelta con la silla de ruedas, tan rápido que Homero tardó unos momentos en seguirlo. En medio del pasillo que llevaba a la estación se encontraba el brigadier. Cruzaba los brazos con fuerza, como si cada uno de ellos nos hubiera fiado del otro y hubiera temido dejarlo libre. La mitad deformada de su rostro quedaba a la vista. Melnick contrajo una mejilla. ¿Eres tú? Sí. Aún soy yo. Hunter carraspeó de manera extraña. Si no hubiera sabido que era imposible, Homero lo habría interpretado como una especie de carcajada. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a tu rostro? Sin duda Melnick quería preguntarle también otras cosas. Les indicó con la mano a los guardias que se alejaran. A Homero le permitió quedarse. No es que tú estés en muy buena forma. El brigadier carraspeó de nuevo. Nada especial. Pero es una lástima que no pueda abrazarte. ¡Al diablo! ¿Cuánto tiempo pasamos buscándote? Lo sé. Tuve que... pasar un tiempo solo. Dijo Hunter con su típico estacato en la voz. No. No quise volver entre los seres humanos. Quise desaparecer para siempre. Pero entonces... tuve miedo. ¿Qué te sucedió con los negros? ¿Fueron ellos los que te dejaron así? Melnick señaló con la cabeza la cicatriz violácea que Hunter tenía en el rostro. No me ocurrió nada. No conseguí examinarlos. El brigadier se tocó la herida. No pude. Me... Me destrozaron. Eras tú quien tenía razón. Le dijo Melnick de pronto, con inopinada vehemencia. Perdóname. Al principio no les di importancia. Y no te creí. En ese momento... Bueno. Tú ya lo sabes. Pero los encontramos. Y los aniquilamos por completo. Creíamos que habías muerto. Y que ellos te habían... Por eso los... Por ti. No quedó ni uno. Lo sé. Le respondió Hunter con voz ronca. Era obvio que se le hacía difícil hablar de ello. Sabían que todo terminaría así. Por culpa mía. Lo sabían todo. Tenían el poder de ver a los seres humanos. De contemplar el destino de cada uno. Si supieras contra quién alzamos la mano. Fue entonces cuando nos sonrió por última vez. Nos lo envió para que tuviéramos una oportunidad. Y nosotros... Yo los condené. Y ustedes ejecutaron la sentencia. Porque así somos nosotros. Los verdaderos monstruos. ¿Qué estás diciendo? Cuando estuve con ellos. Hicieron que me viera a mí mismo. Me contemplé como en un espejo. Y lo vi todo tal como era. Lo comprendí todo acerca de mí mismo. Acerca de los seres humanos. El porqué de todo esto. ¿De qué me estás hablando? Melnick miró con preocupación a su camarada. Y luego se volvió bruscamente hacia la puerta. ¿Acaso lamentaba haber hecho salir a los guardias? Escucha lo que te digo. Me vi a mí mismo con sus ojos. Como en un espejo. No desde fuera. Sino por dentro. Lo que se esconde detrás de la máscara. Lo sacaron de dentro de mí. Y lo pusieron en el espejo para enseñármelo. El monstruo. El devorador de hombres. Lo que entonces vino era un ser humano. Y tuve miedo de mí mismo. Me había mentido a mí mismo. Me había dicho que vivía para proteger a las personas. Para salvarlas. Todo era mentira. He saltado a la yugular de todo el mundo como un animal hambriento. Aún peor. El espejo desapareció. Pero. Eso. Eso sigue ahí. Había despertado. Y no volvió a dormirse. Ellos pensaban que me suicidaría. Y es verdad. ¿Para qué quería vivir más? Pero no lo hice. Tenía que luchar. Al principio yo solo. Para que nadie lo viera. Bien lejos de los seres humanos. Pensé que podía castigarme a mí mismo. Para que ellos no lo hicieran. Pensé que el dolor me liberaría. El brigadier. Se tocó las cicatrices. Pero luego me di cuenta de que no podría triunfar solo. Una y otra vez me olvidaba de mí mismo. Por eso regresé. Te lavaron el cerebro. Eso es lo que te hicieron. Da igual. Ya ha pasado. Hunter apartó la mano del rostro. Y su voz se transformó. Sonaba de nuevo apagada. E inexpresiva. Por lo menos. Casi ha pasado. Esa historia ya me queda lejos. Lo que ocurrió, ocurrió. Ahora estamos solos. Tenemos que luchar por la supervivencia. Por eso he venido hasta aquí. Ha estallado una epidemia en la Tulskaya. Podría extenderse hasta la Sebastopolskaya. Y por la línea de circunvalación. La fiebre del aire. Igual que la otra vez. Es la muerte. Melnick lo miró con desconfianza. Nadie me ha informado de ello. Nadie ha informado de nada a nadie. Son demasiado cobardes. Por eso mienten. Y lo esconden. No comprenden lo que van a provocar. Melnick se acercó al brigadier con su silla de ruedas. ¿Qué quieres de mí? Ya lo sabes. Hay que eliminar la amenaza. Dame una ficha. Dame hombres. Lanza llamas. Tenemos que cerrar la Tulskaya y descontaminarla. Si es necesario. También la Serpukovskaya. Y la Sebastopolskaya. Espero que no haya llegado aún más lejos. ¿Quieres arrastrar tres estaciones? ¿Para evitar riesgos? Para salvar a todos los demás. Después de una carnicería como esa. Odiarán a la orden. Nadie se va a enterar de nada. Porque no quedará con vida nadie que haya podido contagiarse. O que haya podido ver algo. ¿Vamos a pagar un precio tan alto? ¿Es que no lo entiendes? Si ahora dudamos. Muy pronto no quedará nadie a quien podamos salvar. Nos han enfermado demasiado tarde sobre la plaga. No nos queda ninguna otra manera de detenerla. Dentro de dos semanas. La red de metro enterará ser un barracón de apestados. Y dentro de un mes. Un cementerio. Primero tendría que convencerme. ¿Ahora no me crees? ¿Piensas que me he vuelto loco? Créete lo que quieras. Me da igual. Voy a ir solo. Como siempre. Pero ahora, por lo menos. Tengo la conciencia tranquila. Hunter se volvió sin dignarse a mirar ni una sola vez al petrificado Homero. Y anduvo hacia la salida. Sus últimas palabras habían clavado en Melnick como un arpón. Un arpón. Que lo arrastraba tras los pasos del brigadier. ¡Espera! ¡Llévate la ficha! Melnick buscó en los bolsillos de su abrigo militar. Sacó un sencillo disco. Y se lo entregó a Hunter. ¿Tienes mi autorización? El brigadier tomó la ficha de la mano huesuda que se lo ofrecía. Se la metió en el bolsillo. Asintió en silencio. Y le dirigió a Melnick una mirada larga. Sin parpadeos. Luego regresa. Estoy fatigado. Dijo Melnick. Hunter carraspeó otra vez de aquella manera extraña y le dijo. Yo, en cambio, no había estado nunca en mejor forma que ahora. Y se marchó. Pasó mucho tiempo antes de que Sasha se atreviera a llamar de nuevo. Por miedo a irritar a los guardias de la ciudad de Esmeralda. Indudablemente la habían oído. Pero tal vez necesitarán tiempo para observarla con detenimiento. Si aún no habían abierto la puerta, que parecía fundirse con la propia tierra, sería que estaban discutiendo si tenían que dejar entrar a una extraña, que obviamente había descubierto su código secreto por casualidad. ¿Qué les diría cuando abriesen la puerta? ¿Tendría que hablarles sobre la epidemia de la Tulskaya? ¿Se arriesgarían a intervenir en aquella historia? ¿Qué ocurriría si la calaban enseguida, igual que Leonid? ¿Acaso tendría que hablarles de este otro tipo de fiebre que se había adueñado de ella? ¿Tendría que confesarles a otros lo que aún no se había confesado a sí misma? ¿Sería capaz de conmover su corazón? Si era cierto que habían derrotado mucho tiempo atrás la terrible enfermedad, ¿por qué no habían intervenido? ¿Por qué no habían enviado ningún correo con el medicamento a la Tulskaya? ¿Sólo porque temían a los seres humanos ordinarios? ¿O acaso abrigaban la esperanza de que la enfermedad acabara con todos ellos? Al fin y al cabo, quizás fueran ellos quienes habían introducido la fiebre en el metro. No, ¿cómo podía pensar tales cosas? Leonid le había dicho que los habitantes de la ciudad de Esmeralda eran justos y gentiles, que no conocían la pena de muerte, y ni siquiera se encarcelaban los unos a los otros, y que gracias a la inagotable belleza de la que se rodeaban, no había nadie que ni siquiera pensase en cometer un crimen. Pero entonces, ¿por qué no salvaban a los condenados? ¿Y por qué no abrían la puerta? Sasha llamó una vez más, y otra. Detrás de la puerta de acero reinaba el silencio, como si se hubiera tratado de una puerta falsa, que tan solo hubiera ocultado miles de toneladas de petre a tierra. No te van a abrir. Sasha se volvió. A diez pasos de ella se encontraba Leonid, con la cabeza agachada, con el cabello enredado, y el dolor en el rostro. Sasha lo miró sin entender nada. Pues inténtalo tú. ¿No puede ser que te hayan perdonado? Por eso has venido, ¿no? No hay nada que perdonar. Ahí, no hay nada. Pero si me habías dicho... Te he mentido. Esa no es la entrada de la ciudad de Esmeralda. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero entonces, ¿cómo es que todos te dejan pasar? ¿No eras un observador? Sí, lo eres. En la línea de circunvalación y con los rojos. Dios, me estás engañando de nuevo, ¿verdad? Me has contado todo eso de la ciudad, y ahora te arrepientes de haberlo hecho. Trató de encontrarle la mirada con sus ojos suplicantes. Trató de hallar una confirmación para sus suposiciones. Leonid miraba obstinadamente al suelo. Yo mismo había soñado siempre con llegar hasta allí. La he buscado durante muchos años. He recopilado rumores. He leído libros viejos. He estado cien veces en este lugar. Encontré ese timbre. Y lo estuve tocando durante días. Todo en vano. ¿Por qué me has mentido? Se arrojó sobre él. Y su diestra, como por voluntad propia, agarró el cuchillo. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me has contado todo eso? Quería alijarte de ellos. La visión del cuchillo desconcertó al músico. Pero éste, en vez de huir, se sentó sobre las vías. Pensé que si me quedaba solo contigo. ¿Y por qué has venido ahora hasta aquí? No sé decirlo muy bien. La miró desde abajo con aire de sumisión. Creo que me he dado cuenta de que había llegado demasiado lejos. Después de haberte enviado hasta aquí, he empezado a darle vueltas. El alma no nace de color negro. Al principio es clara y transparente. Y luego, paso a paso, se oscurece. Una mancha tras otra. Cada vez que te perdonas a ti mismo una mala acción, encuentras una manera de justificarte. Te dices que eso era solo un juego. Llega el momento en que la negrura te posee. Raramente se da cuenta uno mismo. No, porque es difícil reconocerlo desde dentro. Pero de repente tuve claro que aquí y ahora había traspasado una frontera y que estaba a punto de transformarme en otro hombre. Para siempre. Y por eso he venido hasta aquí. Para confesártelo todo. Porque tú no te lo mereces. ¿Cómo es que todo el mundo te tiene tanto miedo? ¿Por qué siempre te dicen que sí? No es por mí, sino por mi padre. ¿Qué? El apellido Moskvin. ¿No te dice nada? Sasha negó con la cabeza. No. El músico, turbado, sonrió. Debes de ser la única en toda la red de metro. En fin. Sea como sea, mi padre es un hombre muy poderoso. Gobierna la línea roja. Hizo que me prepararan un pasaporte diplomático. Y por eso me dejan pasar por todas partes. Mi apellido no es muy frecuente. Y nadie quiere buscarse problemas. Sobre todo cuando no saben que... Sasha se había apartado de él una vez más. Y lo miraba con desprecio. ¿Y qué observas? ¿Te han enviado a observar? Me echaron. Cuando papá comprendió que no me convertiría nunca en un hombre de verdad, perdió todo interés en mí. Y por eso ahora me gusta manchar su apellido de vez en cuando. Una mueca apareció en el rostro de Leonid. ¿Te peleaste con él? ¿Cómo va uno a pelearse con el camarada Moskvin? Estamos hablando de un monumento viviente. Me deserraron y maldijeron. Sabes, fui un niño raro. Solo me interesaban los cuadros bonitos, el piano, los libros. La culpa es de mi madre, porque ella quería una niña. Cuando se dio cuenta, mi padre trató de despertar mi interés por las armas de fuego y las intrigas del partido. Pero ya era demasiado tarde. Mi madre hizo que me aficionara a la flauta. Y mi padre trató de quitarme la afición a golpe de correa. Mandó al exilio al profesor que me había enseñado y me puso a cargo de un politruck. Todo fue en vano. Yo ya me había estropeado. Odiaba la línea roja. Era un sitio tan... tan gris. Quería vivir una vida llena de color. Quería hacer música. Pintar cuadros. Una vez mi padre me ordenó que destruyera un mosaico con finalidades pedagógicas para que aprendiese que la belleza era transitoria. Y yo lo destruí para que no me diera una paliza. Pero mientras lo hacía, me fijé en cada uno de los detalles para poder reconstruirlo más tarde. Desde entonces odio a mi padre. No puedes decir eso. Le dijo Sasha horrorizada. Yo sí. A otros por decir que lo odian, los fusilan. Esa historia de la ciudad de Esmeralda me la contó mi profesor. En susurros, cuando aún era muy pequeño. Entonces llegué a la conclusión de que cuando fuera mayor, encontraría la entrada. Tenía que haber algún lugar en el mundo en el que las cosas por las que vivo tuvieran algún sentido. Donde todo el mundo viviera por esas mismas cosas. Donde yo ya no sea un inepto pequeño y feo. Un príncipe de manos blancas. Un drácula por herencia. Sino un igual entre iguales. Y no encontraste ese lugar. Sasha retiró el cuchillo. Había comprendido el núcleo de todas aquellas palabras. ¿Por qué no existe? Leonid se encogió de hombros. Se levantó. Se dirigió al botón. Y lo pulsó. Seguramente no tiene ninguna importancia que alguien me escuche o no. Seguramente no tiene ninguna importancia que un lugar como ese exista en el mundo. Lo que sí importa es que creo que existe. Que alguien me escucha. Y que aún no me he ganado con que ese alguien me abra. ¿Y con eso te basta? El músico se encogió de hombros una vez más. Le ha basado siempre al mundo entero. Así que... También me basta a mí. Homero recorrió el andén. Confuso. Miró alrededor. Hunter había desaparecido. Melnick salió del centro de detención en su silla de ruedas. Trista y abatido. Como si junto con la ficha le hubiese entregado también su alma al brigadier. ¿Por qué se había marchado Hunter? ¿A dónde había ido? ¿Por qué lo había dejado atrás? No quería preguntárselo a Melnick. Prefería dar esquinazo a este último antes de que se acordara de él. Por ello, Homero fingió que trataba de dar alcanza al brigadier y caminó a toda prisa, a la espera de oír una llamada a sus espaldas. Pero no pareció que Melnick volviera a interesarse por él. Hunter le había dicho que lo necesitaba para no olvidar su antiguo yo. ¿Le había mentido? Puede que solo lo necesitara para evitar que su propia locura lo llevara a empezar en la polis un combate que habría podido perder. Eso le habría cerrado el camino hasta la Tulskaya. Su olfato y sus instintos de asesino eran sobrenaturales, pero no se habría atrevido a atacar una estación entera él solo. En tal caso, el papel de Homero había terminado, porque había acompañado a Hunter hasta la polis y el brigadier había prescindido de él de malos modos. Pero el viejo también estaba interesado en el final de la historia. Había cumplido con su parte para que se llegara el desenlace que había pensado el brigadier, o en todo caso, la criatura que representaba el papel del brigadier. ¿Qué era esa ficha? ¿Un salvoconducto? ¿Una insignia que confería autoridad? ¿La mancha negra? ¿Una indulgencia anticipada por todos los pecados con los que Hunter iba a mancharse el alma? No importaba. El brigadier le había arrancado a Melnick la ficha, y junto con esa su autorización para actuar, por fin tenía las manos libres, e indudablemente, no podría pedir confesión por sus pecados. La criatura que se había adueñado de él, el monstruo que en ocasiones se le había aparecido en el espejo, no podía utilizar de verdad el habla. ¿Qué sucedería en la Tulskaya cuando Hunter llegase hasta allí? ¿Se saciaría su sed cuando hubiera ahogado en sangre una estación entera, o quizá dos, o tres? ¿Acaso la criatura que llevaba dentro crecería aún más y cobraría dimensiones incalculables? ¿Cuál de los dos Hunter era el que Homero había acompañado hasta allí? ¿El que devoraba seres humanos, o el que luchaba contra el monstruo? ¿Cuál de los dos era el que se había derrumbado en el espectral combate de la Polianca? ¿Y cuál era el que le había pedido socorro a Homero? Ah, tal vez hubiese querido encomendarle otra misión, matarlo. ¿Acaso los patéticos rezos del antiguo brigadier, en su desesperación, la habían solicitado compañía al viejo tan solo para que éste lo viera con sus propios ojos, y guiado por el horror o por la compasión, acabara con Hunter de un tiro en la nuca, en un túnel oscuro? El brigadier no podía quitarse a sí mismo la vida, y por ello se había buscado un verdugo. Un verdugo al que no habría que suplicar. Un verdugo que tenía intuición suficiente para entenderlo todo por sí mismo. Lo bastante hábil como para engañar al otro Hunter, al segundo que, con el paso de los días, se tornaba cada vez más monstruoso, y que no quería morir. Pero, aun cuando Homero tuviese valor suficiente, aguardar el momento oportuno, y matase a Hunter por la espalda, ¿qué sucedería luego? El viejo no podría detener por sí mismo la plaga. A pesar de la urgencia de aquel asunto, no podría hacer nada, salvo observar todo lo que ocurría y escribirlo en su libro. Homero se imaginó a dónde había ido el brigadier. Según contaban los rumores, aquella orden casi legendaria a la que pertenecía tanto Melnick como Hunter, tenía su base en la Esmolenskaya, en el bajo vientre de la polis. Sus legionarios protegían la red de metro y a sus moradores de los peligros, ante los que se veían impotentes los ejércitos de las estaciones ordinarias. Nadie sabía nada más acerca de la misteriosa organización. El viejo no podía entrar de ninguna manera en la Esmolenskaya. Era impenetrable como la fortaleza Alamud. Pero de todos modos, ¿de qué le habría servido? Si lo que quería era encontrar al brigadier, bastaría con que regresara a la Dobrynynskaya. Solo tendría que esperarlo. Hunter, indudablemente, iría hasta allí para cumplir con su misión. Acudiría al escenario de su futuro crimen, a la estación final de aquella extraña historia. ¿Debía permitirle que exterminara a los apestados y desinfectara a la Tulskaya y esperar a que todo hubiese terminado para cumplir con la voluntad que Hunter no había llegado a expresarle? Homero se había imaginado siempre a sí mismo en otro papel. No disparar, sino inventar. No arrebatar la vida, sino conferir la inmortalidad. No juzgar, no intervenir. Y darle al héroe de su libro la posibilidad de actuar por sí mismo. Pero cuando la sangre llega hasta las rodillas, es imposible no ensuciarse. Había sido una suerte que la joven se largara con aquel pillo. Así, por lo menos, no tendría que asistir a la horrible matanza que, de todos modos, no habría podido evitar. Miró el reloj de la estación. Si el brigadier emprendía la ejecución de su plan, tan solo le quedaban a Homero unas pocas horas para actuar. Poco tiempo para quedarse solo consigo mismo, para ofrecerle un último tango a la polis. ¿Y cómo ibas a ganarte el derecho a entrar? Preguntaba Sasha. Bueno, es una estupidez, lo sé. Pero, con la flauta, pensaba que tal vez me sirviera para mejorar el mundo. La música es la más fugaz de las artes, ¿lo entiendes? Existe tan solo mientras suena el instrumento, y luego desaparece sin dejar rastro. Pero no hay nada que arrastre a los hombres como la música. No hay nada que les cause heridas tan profundas, ni que se curen con tanta lentitud. Si alguna vez una melodía te conmueve, te acompañará durante el resto de tu vida. Es un extracto de belleza. Yo pensaba que tal vez podría emplearla para curar las deformidades del alma. Eres extraño. Pero he comprendido que un leproso no puede curar a otro leproso. Si no te lo cuento todo, no me abrirán la puerta. Sasha lanzó una mirada penetrante. Pero, ¿es que te crees que te voy a perdonar? Tus mentiras, tu crueldad. ¿Me vas a dar una última oportunidad? Tú misma me habías dicho que todo el mundo se la merece. Sasha cayó. Se había vuelto precavida. En esta ocasión no se dejaría arrastrar por sus absurdos juegos. En un primer momento le habría creído. Se había tomado en serio sus remordimientos. Pero, ¿podía ser que volviera a las andadas? De todos modos, lo que te he contado, hay algo que es cierto. Existe un medio para curar la enfermedad. ¿Un medicamento? Sasha se sorprendió, dispuesta una vez más a dejarse engañar. No, no se trata de un medicamento, ni de pastillas, ni de un suero. Hace algunos años padecimos una epidemia semejante en la preobra Senskaya. ¿Cómo es que Hunter no lo sabía? No llegó a declararse una epidemia. La enfermedad desapareció por sí misma. Sus gérmenes son sensibles a la radiactividad. Les hacía algo. Creo que dejaban de reproducirse. En cualquier caso, la radiactividad detiene la infección. Se puede lograr con dosis bastante pequeñas. Lo descubrieron por casualidad. No se necesita más. Ama, podríamos decir que la solución del problema se halla en la superficie. La temblorosa joven lo agarró de la mano. ¿De verdad? De verdad. Puso su otra mano sobre la de Sasha. Solo tenemos que contactar con ellos y explicárselo. La joven lo soltó. Los ojos le centellaban. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Era tan sencillo. ¿Cuántas personas deben de haber muerto en todo ese tiempo? ¿En un solo día? Probablemente ninguna. No quería que te quedaras con ese asesino. Desde el principio había tenido la intención de contártelo todo. Pero a cambio de ese secreto, te quería... te quería a ti. Querías comprarme con vidas ajenas. Yo... yo no valgo ni una sola de ellas. El músico enarcó una ceja. Habrías sido capaz de entregar la mía. Esa no tenías que decidirlo tú. Ponte en pie. Oye... tenemos que regresar enseguida. Con tal que aún no haya llegado a la Tulskaya. Sasha repiqueteó con los dedos sobre el reloj. Murmuró. Y sollozó. Solo nos quedan tres horas. ¿Y qué? Emplearemos la conexión telefónica. Haré que llamen a la Hansa y se le expliquen todo. Así no tendremos que hacer el viaje. Aparte de que probablemente no llegaríamos a tiempo. No. Sasha negó con la cabeza. No. No se lo va a creer. No querrá creérselo. Tengo que decírselo yo misma. Tengo que decírselo. ¿Y luego qué? Le preguntó Leonid celoso. Luego, de pura alegría, ¿te entregarás a él? ¿Y a ti qué te importa? Le espetó la joven. Pero luego comprendió, por puro instinto, cuál era la mejor manera de dominar a un hombre enamorado. Y añadió en tono más amable. No quiero nada de él. Pero si tú no me acompañas, no podré pasar los puestos fronterizos. Lo que está claro es que en muy poco tiempo has aprendido de mí a mentir. Le replicó Leonid con una sonrisa amarga. Luego suspiró, derrotado. Ah, bueno, está bien. Vamos. Tardaron media hora en llegar a la Sportive Naya. El turno de guardia había cambiado. Y Leonid tuvo que explicar una vez más cómo era posible que una joven sin pasaporte hubiera pasado la frontera de la línea roja. Sasha miraba nerviosa el reloj. Y Leonid la miraba a ella. Era obvio que dudaba, que luchaba consigo mismo. Sobre el andén, flacos reclutas amontonaban fardos de mercancía sobre una dresina vieja y hedionda. Unos trabajadores borrachos hacían como si quisieran obturar unos tubos que se habían reventado. Algunos niños con uniforme ensayaban una canción infantil. En tan solo cinco minutos, Leonid y Sasha habían tenido que detenerse en dos ocasiones ante un control de documentación. Y el segundo de estos controles, cuando estaban a punto de entrar en el túnel que llevaba la fruncenskaya, se alargaba como un tormento. Si les acababa el tiempo, Sasha no estaba segura de poder contar con las dos horas de gracia. Nadie sería capaz de detener a Hunter. Y era posible que la operación hubiera empezado hacía mucho rato. Entre tanto, los soldados habían terminado de cargar la dresina. El vehículo empezó a avanzar por las vías en dirección hacia el lugar donde se encontraban los dos jóvenes. Entonces Leonid tomó una decisión. No quiero perderte, le dijo. Pero tampoco te puedo retener. Me las estaba arreglando para que llegáramos demasiado tarde y así tuvieras que abandonar tu misión. Pero he comprendido que así no te voy a conseguir. La sinceridad es el peor de los métodos para seducir a una mujer. Pero no quiero mentirte más. No quiero quedar para siempre avergonzado ante ti. Elige tú misma a quien prefieres. Sin mediar palabra, el músico le arrancó el pasaporte mágico de las manos al quisquilloso guardia y con inesperada agilidad le arreó un gancho en el mentón y lo derribó en el suelo. Acto seguido agarró a Sasha de la mano y la hizo saltar con él a la dresina que en este momento pasaba por su lado. Al volverse hacia ellos, el atónito conductor se encontró con un cañón de revolver delante de la cara. Leoni desayó en carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, si papá me viera, estaría orgulloso de mí! ¿Cuántas veces me ha dicho que despilfarro mi tiempo y que no voy a llegar a ninguna parte con esa flauta de afeminado? ¡Ja, y ahora que me comporto como un hombre de verdad, resulta que él no está conmigo para verlo! ¡Ah, pero qué tragedia! Luego le ordenó al conductor de la dresina. ¡Salta! Y el conductor, pese a la velocidad a la que ya se movían, obedeció. Se dejó caer sobre las vías, se pegó un buen golpe, gritó y desapareció en la oscuridad. Leoni se puso a arrojar la carga. Cada vez que uno de los fardos golpeaba la vía, el motor rugía con más fuerza. El viejo y débil faro delantero de la dresina arrojaba una luz trémula e insegura. Apenas alcanzaba a iluminar dos metros por delante. Una familia de ratas salió corriendo ante las ruedas con unos grititos que parecían el chirrido de una lima sobre cristal. Un aterrorizado guardavías saltó a un lado en el último momento y en la lejanía una sirena de alarma se puso a aullar histéricamente. Las juntas del túnel se sucedían cada vez con mayor rapidez. Leonid arrojó el último fardo de la dresina. Atravesaron la fruncensca ya a gran velocidad. Los desprevenidos guardias salieron corriendo, igual que ante las ratas, y tan solo cuando la dresina hubo salido de la estación se oyó una alarma idéntica a la de la Sportivnaya. Ahora empieza la fiesta. Tenemos que llegar hasta la bifurcación que enlaza con la línea de circunvalación. Allí la guarnición es fuerte y tratará de detenernos. Si conseguimos pasar, seguiremos por la línea hasta el centro. Sus miedos tenían un motivo. Desde la misma bifurcación por la que habían llegado hasta la línea roja, los golpeó la luz de los faros de una locomotora diésel. La bifurcación estaba muy cerca. Era demasiado tarde para frenar. Leonid pisó el gastado pedal hasta tocar el suelo y Sasha cerró los ojos. Solo les restaba la esperanza de que el cambio de agujas estuviera en su lugar. Si no, se estrellarían de frente contra el otro vehículo. Una ametralladora empezó a disparar. Las balas silbaron a pocos centímetros de sus oídos. El olor a quemado y el aire cálido los envolvieron. Un motor desconocido se puso en marcha con gran estruendo y luego enmudeció. Como por un milagro, los dos vehículos no chocaron. Tan pronto como hubieron pasado el cambio de agujas, desde la locomotora volvieron a disparar contra ellos. Mientras avanzaban trepidantes hacia la Park Kulturi, la otra máquina se alejó en dirección contraria. Así pues, habían ganado cierta ventaja. Les bastaría para llegar a la estación siguiente, pero luego, ¿qué? La dresina perdía velocidad porque el túnel gradualmente se empinaba hacia arriba. Leonid se volvió hacia Sasha. La próxima estación es la Park Kulturi. Está casi pegada a la superficie. La Afrunsenska ya por el contrario, se encuentra 50 metros más abajo. Tenemos que subir esta cuesta y luego volveremos a acelerar. Y ciertamente, en el momento de entrar en la Park Kulturi, habían vuelto a ganar velocidad. Era una estación antigua y orgullosa, de techo alto, pero por el motivo que fuera, inanimada, oscura y apenas habitada. De nuevo, una sirena hizo oír con gran estridencia una ronca voz. Tras una fortificación de ladrillo, se asomaban algunas cabezas. Los rifles de asalto ladraron con toda su curia, pero ya era demasiado tarde. No lograron nada. Así hasta puede que sobrevivamos, dijo Leonid entre risas, con un poquito de suerte. Entonces, tras la adresina, vieron primero un destello en la penumbra y luego se encendió una luz cegadora que se les acercó cada vez más. El faro de la locomotora diésel, blandiendo el rayo de luz como una lanza, como si hubiese querido ensartarlo en la desvencijada adresina. La locomotora devoraba la distancia que aún lo separaba. La ametralladora crepitó una vez más. Las balas aullaron otra vez junto a ellos. No hace falta que vayamos más allá. Eso es la Kropotkinskaya. La Kropotkinskaya, con su suelo cuadriculado, repleta de tiendas, decadente, descuidada. Retratos apenas visibles sobre las paredes, pintados así a muchos años y medio borrados. Banderas y más banderas, tantas que parecían encadenarse en una única cinta de fuego, como un rastro de sangre seca surgido de una vena de piedra. Esta vez dispararon un lanzagranadas contra ellos. Una lluvia de esquirlas de mármol se derramó sobre la dresina. Una de las esquirlas alcanzó a Sasha en la pierna, pero la herida no fue profunda. Los soldados habían bajado una barrera ante ellos, pero la dresina se la llevó por delante. Faltó poco para que descarrilara. La locomotora diésel se les acercaba inexorablemente. Su motor tenía mucha más potencia e impulsaba sin fatigarse al monstruo revestido de acero. Sasha y Leonid se tendieron en la plataforma para que su bajo parapeto de metal los protegiera de la incesante lluvia de balas. En unos instantes la locomotora los embestiría y sus enemigos abordarían la dresina. Sasha miró a Leonid desesperada. Le pareció que éste había perdido el juicio. Éste había empezado a desnudarse. Apareció frente a ellos una línea defensiva, montones de sacos de arena, dientes de dragón hechos con acero. La meta de su huida. Habían quedado atrapados entre dos faros y entre dos ametralladoras, como entre yunque y martillo. En un minuto todo terminó. ¡Gracias! 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 audiolibros y más presenta metro 2034 un libro escrito por Dimitri Glukowski un libro escrito por 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 capítulo 18 una noche de verano cálida y perfumada en las orillas de Crimea entre los cipreses y el suave murmullo del mar el sitio donde el coronel habría querido habría querido reposar había querido reposar después de la muerte y se reprimió al instante y se reprendió a sí mismo por su ligereza solamente un soldado y medio loco todo se decidiría y los pensamientos de Denis Mikhailovich quedarían de nuevo en libertad y podría dormir y comer. El plan era sencillo, lo habían trazado cuidadosamente, no tenía lagunas. Pero con todo, el coronel sentía un extraño hormigueo en el vientre y su corazón se aceleraba como cuando, a los 18 años, había entrado en combate por primera vez en aquel pueblo de montaña. El cálido fulgor del cigarrillo sin filtro mitigaba su inquietud. Al fin, tiró la colilla, volvió a ponerse la máscara y con sus veloces zancadas, espoleó a la columna. Poco después hallaron ante la puerta de acero. Podían detenerse para tomar aliento. Denis Mikhailovich emplearía el tiempo que les quedaba hasta el asalto para discutir una vez más la estrategia de sus oficiales. Homero tenía razón en algo, pensó el coronel y sonrió para sí. ¿De qué le servía arrojarse contra la fortificación si era posible abrirla desde adentro? Lo mismo sucedía en la historia del caballo de Troya. Por cierto, ¿de dónde había salido ese relato? Denis Mikhailovich echó una ojeada a su contador Geiger. La radiactividad era escasa. Se quitó la máscara de gas y los oficiales lo imitaron al instante. Y luego, el resto de los soldados. Por fin podrían respirar sin preocuparse. Desde siempre había habido mirones en la polis. Normalmente eran pobres diablos que a duras penas habían logrado llegar hasta allí, desde sus oscuras estaciones de la periferia. Y merodeaban por las salas y las galerías, boquiabiertos y con los ojos desorbitados. Y por ello, casi nadie prestó atención a Homero mientras deambulaba por la Vorovitskaya. Acariciaba suavemente las esbeltas columnas del Aleksandrovskisad y contemplaba con arrebato e incluso con amor las arañas del Arvatskaya. Un presentimiento se había adueñado de su corazón y no lo soltaba. Aquella era su última visita a la polis. La experiencia que le aguardaba al cabo de pocas horas en la Tulskaya borraría toda la vida que había vivido hasta entonces. Quizá tuviese que morir, pero estaba decidido. Haría lo que tenía que hacer. Permitiría que Hunter masacrara y fumigase la estación entera, pero luego trataría de matarlo a él. Sabía muy bien que si el brigadier llegaba a sospechar de sus intenciones, le retorcería el cuello. Pero también podía darse el caso de que el viejo muriera durante el asalto a la Tulskaya, y entonces todo habría terminado igualmente. Sin embargo, si todo sucedía de acuerdo con el plan, Homero se escondería después en algún nido solitario para llenar las últimas hojas blancas de su cuaderno. Desde la intriga, ya anudada, hasta el clímax final. Este último quedaba en sus manos. Sería el tiro en la nuca que pensaba dispararle a Hunter. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Sería capaz de reunir el valor suficiente? Solo con pensarlo, le temblaban las manos. Calma, calma. Todo se decidiría por sí mismo. No era el momento más adecuado para pensar en ello. Solo conseguía ponerse aún más nervioso. ¡Qué suerte que la joven hubiera desaparecido! En retrospectiva, su aparición en la aventura le resultaba incomprensible a Homero. ¿Cómo se le había ocurrido meterla en las fauces del lobo? La culpa la tenían sus desmesuradas ambiciones literarias. Evidentemente, había querido olvidar que la joven no era una criatura de su fantasía. La novela le había salido muy distinta de cómo se la había imaginado al principio. Había tenido aspiraciones demasiado altas. Por Dios bendito, ¿cómo quería poner en un solo libro a todos aquellos seres humanos? Ni siquiera las personas que en ese momento pasaban ante sus ojos habrían cabido en tan pocas páginas. Por otra parte, no podía ser que su novela se transformara en un sepulcro colectivo repleto de listas inacabables de nombres, sin que sus letras, como grabadas en bronce, dijeran nada sobre el rostro y el carácter de los muertos. No, eso habría sido inadmisible. Su memoria, siempre frágil, no podría recordar a tantas personas. El rostro picado de viruela del vendedor de golosinas y la cara pálida y afilada de la niña que le daba un cartucho. La sonrisa de su madre, resplandeciente como la de una Virgen María. Y la lúbrica y lasciva de un soldado que pasaba por allí. Los profundos surcos que atravesaban los rostros de los viejos mendigos y las arrugas que a la mujer de 30 años se le formaban en la cara al reírse. ¿Cuál de ellos sería un violento criminal? ¿Quién de ellos un tacaño? ¿Quién un ladrón, un traidor, un vividor, un profeta, un hombre justo? ¿A quién le daba todo igual? ¿Quién era el que aún no había decidido qué iba a hacer? Homero no tenía ni idea de todo eso. No sabía, de hecho, en qué pensaba el vendedor de golosinas cuando miraba a la jovencita. Ni lo que significaba la sonrisa que había aflorado al rostro de la madre cuando había visto al soldado. Ni cuál habría sido el oficio de aquel otro pobre hombre antes de que las piernas se negaran a sostenerlo. Homero no tenía el poder de decidir quién de ellos merecía la eternidad y quién no. Seis mil millones de seres humanos habían muerto. Seis mil millones. ¿Acaso era casualidad que se hubieran salvado unos pocos miles? El conductor de trenes, Zerov, cuyo puesto habría tenido que pasar a manos de Nicolai, había contemplado siempre la vida como un partido de fútbol. La humanidad ha perdido, solía decirle a Nicolai. Pero nosotros dos seguimos aquí. ¿Y sabes por qué? Porque el curso de nuestra vida aún no está decidido. El árbitro nos ha concedido una prórroga. Antes de que el silbato anuncie el final, tendremos que descubrir por qué estamos aquí, arreglar los últimos asuntos, ponerlo todo en orden. Y entonces nos entregarán el pasaporte final y volaremos hacia la puerta resplandeciente. Su amigo Zerov había sido un místico y un entusiasta del fútbol. Homero no le preguntó nunca si había llegado a tirar a puerta. Pero Zerov había llegado a convencerlo de que él mismo, Nicolai Ivanovich Nikolayev, aún tenía pendiente su cuenta personal. Y también había sido Zerov quien la había hecho cobrar conciencia de que en el metro no había nadie por casualidad. Pero era imposible escribir sobre todos ellos. ¿Merecía la pena el intento? En ese momento, Homero descubrió, entre millares de rostros, el que menos habría esperado contemplar. Leonid arrojó la chaqueta a un lado, se quitó el jersey por la cabeza y después la camiseta, que aún conservaba bastante bien su color blanco. Esta última ondeó en el aire cual bandera y empezó a moverse de un lado a otro, sin prestar atención a las balas que silbaban a su alrededor. Y sucedió algo raro. La locomotora dio marcha atrás y, contra toda esperanza, no hubo nadie que abriera fuego desde la fortificación que se erguía ante ellos. Leonid tiró del freno y la adresina se detuvo, girriando, antes de tocar los dientes de dragón. Mi padre me mataría, dijo el joven. ¿Qué haces? ¿Qué vamos a hacer? Le preguntó Sasha, todavía sin aliento. Aún no comprendía cómo habían logrado salir ileso de la persecución. ¡Ja, ja, ja! ¿Nos rendiremos? Le respondió él entre risas. Estamos en el acceso a la biblioteca Ymen y Lenina. Eso de ahí es el puesto fronterizo de la polis. Acabamos de entrar en la categoría de prófugos. Varios sentinelas vinieron corriendo y les ordenaron que bajasen de la adresina. Entonces, al abrir el pasaporte de Leonid, intercambiaron miradas, volvieron a guardarse las esposas en el bolsillo y los llevaron a ambos a la estación. Una vez allí, los metieron en un cuarto de guardia. Los soldados usurraban entre ellos y les dirigían miradas de temor. Luego salieron para informar a los dirigentes de la estación. Leonid, con aires de importancia, se había puesto cómodo en un sillón de tela raída. Pero, cuando los soldados se hubieron marchado, se levantó, echó una ojeada por el hueco de la puerta y le hizo un gesto a Sasha para que se le acercara. Los de aquí son aún más chapuceros que los de la línea roja. No nos vigila nadie. Salieron del cuarto de guardia sin hacer ruido y se marcharon por el corredor, primero dubitativos, luego con pasos acelerados, y finalmente echaron a correr entre la muchedumbre, agarrándose de la mano para no separarse. Al poco tiempo oyeron a sus espaldas un silbato, pero la estación era gigantesca y no les fue difícil escabullirse. Debían de deambular por ella diez veces más personas que en la Paveletskaya. Sasha no había visto nunca una concentración humana como esa, ni siquiera en la visión que había tenido en la superficie. Y el espacio estaba iluminado, casi tanto como allí arriba. Sasha se cubría los ojos con la mano y miraba entre dos dedos. A dondequiera que mirase descubría maravillas, rostros, piedras, columnas. Y si no lo hubiera acompañado Leonid, si no se hubieran sujetado de su mano, la muchacha habría dado un traspié tras otro y no habría podido seguir. Se prometió a sí misma que algún día volvería allí. Algún día. ¿Sasha? Se volvió y descubrió a Homero, que tenía los ojos clavados en ella con una mezcla de angustia, furia y asombro. Se sonrió. Sí, había echado de menos al viejo. ¿Qué haces aquí? No habría podido hacerles una pregunta más estúpida a los dos jóvenes fugitivos. Queremos llegar a la Dubrininskaya. Le respondió él, sin resuello. Habían aminorado la marcha para que el viejo pudiera seguirles. Pero eso es una locura. No puedes. Te lo prohíbo. Pero ninguno de los argumentos que el jadeante Homero lograba articular los convenció. Llegaron al puesto de guardia de la entrada de la Borobitskaya y descubrieron que los sentinelas de la frontera aún no estaban al corriente de la fuga de los dos jóvenes. He venido por orden de Melnik. Por favor, déjeme entrar. Le espetó Homero al oficial que estaba al cargo. Este iba a abrir la boca, pero no encontró palabras. Le hizo un saludo militar al viejo y les dejó pasar. Cuando el puesto de guardia quedó atrás, en la oscuridad, Leonid preguntó en tono cortés. Acaba usted de mentir, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Lo más importante es hablar con convicción. Le dijo Leonid, como reconociéndole su habilidad. Si se consigue eso, solo los profesionales detectan la mentira. No me deslata con lo mucho que sabes. Homero arrugó la frente y encendió y apagó varias veces la linterna. Su luz se estaba debilitando. Iremos hasta la serpukovskaya, pero no permitiré que sigan más allá. Tú no sabes lo más importante. Existe un remedio. ¿Qué? Homero se detuvo. No pude evitar toser y contempló a Sasha casi asustado. ¿De verdad? Sí, la radiación. La radiactividad neutraliza las bacterias. Pero los microbios y los virus resisten la radiactividad 100, no, mil veces mejor que los seres humanos. Y las defensas del cuerpo bajan todavía más. Homero perdió el control y le gritó a Leonid, ¿qué le has contado ahora? ¿Por qué te la llevas allí? No tienes ni idea de lo que va a ocurrir. Nadie, ni yo, ni ustedes. Nadie puede impedirlo ya. Llévatela y escóndela en un lugar seguro. ¿Y tú? Se volvió hacia Sasha. Pero ¿cómo has podido creerte lo que te diga? Este profesional de la mentira. Escupió las últimas palabras con todo su desprecio. No temas por mí, le dijo la joven con voz amable. Sé que puedo detener a Hunter. Tiene dos caras y yo conozco las dos. Una de ellas quiere ver sangre y la otra salvar a la humanidad. Homero levantó ambos brazos. ¿Pero con qué me vienes ahora? Esa otra cara ya no existe. Lo único que ha quedado es un monstruo con forma humana. Hace un año. El viejo le contó brevemente la conversación entre Melnick y Hunter. Pero Sasha no se dejó convencer. Cuanto más se escuchaba a Homero, más se convencía de que era ella quien tenía razón. Buscó las palabras para explicárselo. Es así. El asesino que lleva dentro engaña al otro. Lo convence de que no tiene ninguna otra elección. A uno lo consume el hambre y al otro el dolor. Por eso Hunter quiere llegar como sea la tulska ya. Porque sus dos mitades lo arrastran hacia allí. Y yo tengo que separarlas. Tan pronto como tenga la posibilidad de salvar sin necesidad de matar. Dios mío, pero si no te escuchará. ¿Qué te arrastra a ti? Tu libro. Sasha le sonrió. Yo sé que aún podemos cambiar lo que cuentas en él. El final todavía no está escrito. ¿Te has vuelto loca? Vaya estupideces. Murmuró el desesperado Homero. ¿Por qué te lo conté todo? Agarró del brazo a Leonid. Joven, por lo menos usted. Se lo ruego. Sé que usted no es mala persona y que no le ha mentido con malos propósitos. Llévesela. Eso es lo que quería usted, ¿verdad? Los dos son jóvenes y hermosos. Tienen que vivir. Ella no puede ir allí. ¿Lo entiende? Y usted tampoco. Allí... Allí habrá una horrible carnicería. Y no se crea que con sus mentirijillas podrá impedirlo. No era una mentirijilla. Le respondió educadamente el músico. ¿Le bastará con mi palabra de honor? Homero hizo un gesto como para dejarlo correr. Está bien. Quiero creerle. Pero, Hunter, ¿ha estado usted con él aunque fuera por poco tiempo? He oído hablar de él muy a menudo. ¿Cómo pretende usted detenerlo? ¿Con la flauta esa? ¿O acaso piensa que escuchará a Sasha? Hay algo que lo domina, y ese algo es incapaz de escuchar nada. Leonid acercó su rostro a Homero, y le dijo. En realidad, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero Sasha me lo ha pedido. Y yo, como caballero, le guiñó el ojo a Sasha. Pero es que... ¡Es que no entienden! ¡Eso no es ningún juego! Homero miró suplicante, primero a la joven, y después a Leonid. Lo sé. Le contestó Sasha con resolución. Y el músico tranquilamente, y desde el fondo de su alma, añadió. ¡Todo es un juego! Si Leonid era en verdad hijo de Moskvin, cabía perfectamente la posibilidad de que se hubiera informado sobre una epidemia de la que Hunter no hubiera oído hablar. O tal vez el brigadier fingiera que nunca había oído hablar de ella. Homero consideraba a Leonid un fantasmón. Pero, ¿y si era verdad que la fiebre se podía combatir con radiaciones? Contra su propia voluntad, contra el sentido común, el viejo buscaba argumentos en favor de esa teoría. ¿No era eso mismo lo que él había deseado durante los últimos días? ¿Y si la tos, la sangre en la boca y el malestar no habían sido otra cosa que los síntomas provocados por la radioactividad? La dosis que había recibido al pasar por la línea Kakowskaya, debía de haber sido suficiente para acabar con la infección. ¿Con qué facilidad se dejaba convencer? Y si todo eso era cierto, ¿qué consecuencias tendría para la Tulskaya? ¿Y para Hunter? Sasha abrigaba la esperanza de poder disuadirlo. Y ciertamente parecía que la muchacha ejerciese un poder inexplicable sobre el brigadier. Pero dentro de éste luchaban dos antagonistas. A uno de ellos, la cadena con la que Sasha quería sujetarle, le parecía suave como la seda. Pero al otro, lo quemaría como un hierro candente. ¿Cuál de los dos estaría al mando en el momento decisivo? Esta vez la polianca no les había preparado ninguna visión. Ni para él, ni para Sasha, ni tampoco para Leonid. La estación les pareció vacía, como muerta. ¿Era un buen o un mal augurio? Podía ser que, la otra vez, el pozo de ventilación por el que entraba aire en el túnel, y que permitía saber cuándo soplaban fuertes vientos en la superficie, hubiera vertido sobre ellos emanaciones alucinógenas. Pero también era posible que Homero hubiera cometido una falta grave, y que la polianca no pudiese predecirle el futuro, simplemente porque ya no tenía futuro. ¿Qué significa esmeralda? Preguntó Sasha de repente. Una esmeralda es una piedra preciosa de color verde, le respondió distraídamente Homero. A veces, simplemente se utiliza con el mismo significado que verde. ¿Qué raro? Dijo la joven pensativa. Eso significa que sí existe. ¿De qué estás hablando? Bueno, es que, ¿sabes? Quiero ir en busca de tu ciudad, y algún día voy a encontrarla. Homero negó con la cabeza, y no contribuyó con ello a calmar los remordimientos de Leonid. Sasha estuvo todo el tiempo inmersa en sus pensamientos. Una y otra vez murmuraba para sí, y en algún momento exhaló un profundo suspiro. Luego miró inquisitivamente a Homero. ¿Has escrito todo lo que me ha ocurrido? Sí, estoy en ello. La joven asintió con la cabeza. Bien. En la Serpukovska ya se estaba preparando algo. El número de guardias de la Hansa se había duplicado, y los hoscos y lacónicos soldados que vigilaban la entrada se negaron terminantemente a dejar pasar a Homero y a los otros dos. Ni los abundantes cartuchos del músico, ni toda la documentación de éste, lograron convencerlos. Al fin, Homero tuvo la idea que lo salvó. Exigió que lo pusieran en contacto con Andrey Andreevich. Al cabo de una media hora larga, llegó un somnoliento operador de comunicaciones. Arrastraba tras de sí un grueso cable. Homero habló al aparato en tonos amenazantes. Dijo que eran la vanguardia de una cohorte de la orden. Esta media verdad fue suficiente para que los dejaran entrar en el acto a la estación. La atmósfera que reinaba en la plataforma central del andén era asfixiante, como si alguien le hubiera extraído todo el aire. Aunque fueran las horas nocturnas, todo el mundo estaba en pie. Al fin, llegaron a la antesala del despacho del máximo dirigente de la Dobrininskaya. Esta apareció en el umbral de su despacho, sucio y empapado de sudor, con bolsas en los ojos y hedor de alcohol en el aliento. El ordenanza no estaba. Andrey Andreevich miró nerviosamente alrededor, y en cuanto se hubo asegurado de que Hunter no estaba allí, dijo. ¿Cuándo van a llegar? Pronto, le prometió Homero. La Serpukovska le amenaza insurrección. El jefe se secó el sudor de la cara y salió al recibidor. Alguien ha ido contando lo de la epidemia. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Y ahora, encima, también están diciendo no sé qué cuentos de que las máscaras de gas lo protegen contra la enfermedad. Eso no son cuentos, le objetó Leonid. En uno de los túneles maridionales que llevan a la Turskaya, un destacamento de guardia entero ha abandonado su puesto. ¡Cerdos cabardes! En el otro túnel, donde se encuentra el tren de los sectarios, el guardia aún no se ha movido, aunque los fanáticos los acosan y les gritan no sé qué cosas sobre el juicio final. Y en mi propia estación, podría estallar en cualquier momento el caos. ¿Dónde están los de la orden? ¡Son nuestra única salvación! De repente, alguien gritó un insulto en la estación. Otro vociferó. Y a continuación, se oyeron los ladridos de los guardias. Como nadie respondía a su pregunta, Andrey Andreevich se metió de nuevo en su despacho. Poco después, se oyó desde fuera el débil sonido de un cuello de botella contra un vaso. Como se hubiera esperado a que el jefe se marchara de la antesala, la lucecita roja de uno de los teléfonos que sellaba sobre la mesa del ordenanza empezó a parpadear. Era el aparato con la tirada esparadrapo que decía a Tulskaya. Homero vaciló un segundo, dos segundos, pero luego se acercó a la mesa, se lamió los labios resecos y respiró hondo. ¡Dobreniskaya, al habla! ¿Qué tengo que decirles? Artyon miraba como alelado a su comandante. Esta aún no había recobrado la conciencia. Sus ojos vidriosos, opacos como si hubiera descendido sobre ellos un telón, iban de un lado para otro y apuntaba repetidamente hacia arriba. Un exceso de tos le sacudió todo el cuerpo. Perforación pulmonar, pensó Artyon. ¿Aún están con vida? Gritó al receptor. ¡Los infectados han escapado! Entonces se le ocurrió que al otro extremo de la línea, nadie tenía ni idea de lo que sucedía en la Tulskaya. Había que contárselo y explicárselo todo. Oyó en el andén el grito de una mujer, y luego una ráfaga de ametralladora. Los sonidos se colaban por el hueco de la puerta entornada. No era posible escapar de ellos. Al otro extremo de la línea le respondió alguien, que le preguntó algo, pero le costaba mucho entenderlo. ¡Tienen que cerrar la entrada! Se apresuró a decirle Artyon. ¡Acribíllenlos y mantenga la distancia! Pero ellos no sabían cuál era el aspecto de los enfermos. ¿Cómo podía describirlos? ¿Como criaturas hinchadas, reventadas, apestosas? Pero los que se habían contagiado hacía poco, tenían un aspecto completamente normal. ¡Disparen a matar! Dijo mecánicamente. ¿Y qué pasaría si él mismo trataba de abandonar la estación? ¿Tirarían a matar también contra él? ¿Acababa de dictar su propia sentencia de muerte? No, no iba a salir de allí. No quedaba nadie sano. De pronto Artyon sintió una soledad infinita. Por favor, no cuelgue. Suplicó. Artyon no sabía muy bien que podía decirle al desconocido que sellaba al otro extremo de la línea. Pero le contó sus muchos y vanos intentos de contactar. Y de su temor de que no quedara en toda la red de metro ni una sola estación con vida. Llegó a pensar que tal vez estuviera telefoneando a un futuro en el que nadie había sobrevivido. También eso se lo contó al desconocido. No tenía por qué temer al ridículo. No tenía por qué temer a nada. Lo importante era que hubiese alguien con quien hablar. ¡Papá! Gritó de repente a sus espaldas la voz ronca del comandante. ¿Has contactado con el puesto del norte? ¿La puerta está cerrada? ¡Idiota! El comandante escupió sangre. No sirves para nada. Ahora escúchame bien. La estación está minada. He descubierto unas tuberías en el techo. Por ellas circulan aguas subterráneas. Les he puesto unas cargas. En cuanto las hagamos estallar, esta estación entera de mierda se inundará. Las conmutadoras están aquí, en la sala de comunicaciones. Pero antes, habrá que ir a cerrar la puerta norte y controlar que la de la sur siga cerrada. La estación tiene que quedar totalmente aislada. ¿Lo entiende? Para que no desaparezca la red de metro entera. Cuando todo esté a punto, me avisa. ¿El enlace con el guardia aún funciona? Sí, señor. Artyom ascindió con la cabeza. Y procura salir a tiempo. El comandante trató de esbozar una sonrisa atormentada, pero un nuevo acceso de tos se lo impidió. No sería justo. ¿Pero qué va a hacer de usted? ¿Se va a quedar aquí? El comandante arrugó la frente. No sufra por mí, Popov. Cada uno de nosotros ha nacido con un destino. El mío se ahogará a esos cerdos. El suyo, cerrar las escotillas y morir como un hombre de verdad. ¿Queda entendido? Sí, señor. Entonces, ¡dese prisa! El auricular quedó de nuevo en silencio. Había que darles las gracias a los dioses del teléfono. De comer hubiese entendido bastante bien la mayoría de las palabras del soldado de la Tulskayá. Las últimas frases, sin embargo, no se oían con claridad, y al fin, se había interrumpido la conexión. El viejo levantó la mirada. Frente a él se erguía la panza de Andrey Andreevich. El uniforme azul del jefe de estación tenía manchas oscuras en las axilas. Sus gruesas manos temblaban. ¿Qué sucede allí? Preguntó con voz inexpresiva. La situación se encuentra fuera de control. Envía a todos los hombres disponibles a la Serpukovskaya. No servirá de nada. Andrey Andreevich sacó una Makarov del bolsillo de los pantalones. Aquí reina el pánico. Los pocos hombres confiables que me quedaban los he apostado en los túneles que conducen a la línea de circunvalación. Así, por lo menos, nadie saldrá de aquí. Pero ahora pueden tranquilizarse. ¡Hemos! ¡La fiebre se cura! ¡Con radiactividad! ¡Dígaselo! ¿Radiactividad? El jefe de estación hizo una mueca. ¿Y usted se lo ha creído? Bueno, pues vaya usted con mi bendición. Andrey Andreevich le hizo un saludo militar en plan de burla. Cerró la puerta a sus espaldas y se encerró en su despacho. ¿Qué hacer? Homero, Leonid y Sasha no podrían salir de allí. Y por cierto, ¿dónde estaban los dos jóvenes? ¡Se habían largado! Homero salió al corredor con la mano sobre su acelerado corazón. Corrió hasta el andén y gritó el nombre de los dos jóvenes. ¡Habían desaparecido! En la Dovilindinska ya reinaba el caos. Mujeres con niños y hombres cargados con grandes sacos se encaraban con el mal pertrechado cordón militar. Entre las tiendas derribadas por el suelo, merodeaban individuos sigilosos, nada fiables. Pero no había quien les prestara atención. Homero había presenciado situaciones semejantes. Los soldados empezarían por arrear patadas a quienes los pisaran sin querer. Y acabarían por disparar contra personas desarmadas. De súbito, se oyó un gemido en el túnel. El barullo y los gritos cesaron. Y en su lugar, hubo exclamaciones de perplejidad. Se oyó de nuevo el desacostumbrado y estentorio sonido. Como si se hubiera tratado de la trompetería de una legión romana. Que se hubiese equivocado de milenio y marchara sobre la Dovilindinska ya. Los soldados apresuraron a desmontar las barreras. De las fauces del túnel, emergió una criatura gigantesca. Un vehículo blindado. Su pesado cráneo, la cabina del piloto, estaba protegido por planchas de acero sujetas con remaches. No había otra apertura que unas estrechas aspilleras. Sobre esa misma cabina, se habían montado dos ametralladoras de gran calibre. Detrás de la cabeza, venía un tronco estrecho y largo. Finalizaba en una segunda cabeza astada, que miraba en la dirección opuesta. Homero no había visto en toda su vida un monstruo semejante. Ídolos sin rostro se sentaban sobre el acorazado, negros como cuervos. Todos ellos eran semejantes. Vecían trajes eislantes completos y chalecos de Kevlar. Máscara de gas de un tipo desconocido y mochilas militares especiales. No parecía que pertenecieran a aquel tiempo, ni a aquel mundo. El tren se detuvo. Los recién llegados saltaron al andén con sus pesadas armas, sin prestar atención a la masa humana que se había congregado, y se formaron en tres hileras. Entonces dieron media vuelta, y marcharon como un solo hombre, como una máquina, con pasos acompasados, estruendosos, hacia el corredor que enlazaba la Dobrininskaya con la Serpukovskaya. Sus fuertes pisadas se imponían tanto a los temerosos murmullos de los adultos, como al llanto de los niños. Homero corrió tras ellos y trató de identificar a Hunter entre las decenas de soldados, y sus impenetrables trajes parecían encajar como un molde sobre sus anchos hombros. Todos ellos portaban un mismo y terrorífico armamento. Lanza llamas y rifles vintores con silenciador. Nada de escarapelas, ni de blasones, ni de insignias. ¿Sería uno de los tres que iba al frente? Homero le tomó la delantera a la columna, hizo gestos con la mano, observó los visores de las máscaras de gas, pero siempre descubría la misma mirada pétrea e indiferente. Ninguno de los recién llegados reaccionó. Ninguno de ellos reconoció a Homero. ¿Seguro que Hunter se encontraba entre ellos? Tenía que estar allí, tenía que encontrarlo. Homero no había conseguido localizar ni a Sasha, ni a Leonid en el pasillo. Tal vez había impuesto el buen sentido y el músico había llevado a la muchacha a un lugar seguro. Sí, ojalá se hubieran alejado del baño de sangre que iba a tener lugar. Homero procuraría luego negociar un arreglo con Andrey Andreevich. Si es que ésta aún no se había pegado un tiro en la cabeza. Con el martillo de atleta, la formación se abrió paso entre la muchedumbre, a paso acelerado. Nadie se atrevía a interponerse en su camino. Incluso los guardias fronterizos de la Jansa se apartaban a un lado. Homero se decidió a seguir a la columna. Tenía que asegurarse de que no le sucediera nada a Sasha. Ninguno de los soldados se lo impidió. Para ellos era como un perro que ladrase y corriera, en pos de una dresina. Cuando hubieron entrado en el túnel, los tres lanzallamas de la primera línea empezaron a vomitar fuego. Brillantes como mil candelas, y abrazaron la oscuridad que los envolvía. Ninguno de los soldados hablaba. El silencio era opresivo, antinatural. Debía de ser consecuencia de su entrenamiento. Con todo, Homero no lograba liberarse de la sensación de que sí, los cuerpos de aquellos hombres eran duros como el acero, pero sus almas habían muerto. Estaba contemplando una perfecta máquina de matar, cuyas piezas carecían de voluntad. Solo uno de ellos, que en su apariencia no se distinguía de los demás, llevaba dentro de sí el plan de acción. Cuando pronunciara la orden, fuego, los demás, sin pensarlo, pegarían fuego a la Tulskaya y a cualquier otra estación, junto con todos los que vivieran adentro. Por suerte, no fueron por el túnel en el que estaba parado el tren de los sectarios. Así, los desgraciados tendrían algo más de tiempo hasta que los alcanzara el fuego de la expiación. Primero había que acabar con la Tulskaya, y luego les tocaría a ellos. De repente, como en respuesta a una señal invisible, la columna minoró la marcha. Al cabo de un minuto, Homero comprendió el porqué. Se hallaban cerca de la estación. El silencio transparente, casi cristalino, permitía oír los gritos. Y entonces algo salió al encuentro de los recién llegados. Tan ligero e inesperado, que el viejo llegó a dudar de su propio entendimiento. Una música maravillosa. Homero escuchaba como hechizado. No prestaba atención a nada, salvo a la voz nasal que se oía en el auricular. Y de pronto, Sasha comprendió que había llegado el momento de separarse de él. Se escabulló del despacho, esperó fuera que saliese Leonid, y se marchó con él. Primero tomaron el pasillo de la Serpukovskaya, y luego el túnel que llevaba hacia el lugar, donde su ayuda podía ser necesaria. Donde aún podrían salvar vidas. El mismo túnel que la llevaría hasta él, hasta Hunter. No tienes miedo, le preguntó a Leonid. El joven le sonrió. Desde luego que sí, pero también tengo la ligera sospecha de que, por fin, voy a hacer algo importante. No hace falta que me acompañes. Podría ser que allí nos aguardara la muerte. También podríamos quedarnos aquí, y no ir a ninguna parte. Nadie sabe lo que el futuro nos puede deparar, le respondió Leonid, al tiempo que levantaba el dedo índice, e hinchaba los carrillos burlonamente, para darse aires de enterado. Pues, ya pensaba que lo decidía uno mismo. Déjalo ya. Una sonrisa irónica floró a los labios de Leonid. Todos nosotros somos como ratas en un laberinto. Tiene puertezuelas corredizas, y los investigadores que nos observan, las abren en ocasiones. Y otras veces las cierran. Si encuentras cerrada la puerta de la Sporting Naya, puedes arañarla cuanto quieras. No se va a abrir por nada del mundo. Y si detrás de la puerta siguiente te acecha una trampa, caerás igualmente en ella, aun cuando la hayas presentido. En realidad, no existe otro camino. Tenemos una sola alternativa. Seguir adelante, o morir en señal de protesta. Sasha arrugó a la frente. ¿No te da rabia tener que vivir así? No. Lo que me da rabia es la estructura de mi columna vertebral. No puedes tirar la cabeza lo suficiente para mirar a la cara al autor de este experimento. Eso no es ningún experimento. Si es necesario, las ratas pueden abrirse camino a mordiscos incluso en el cemento. Ja, 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 eres una rebelde. Yo, en cambio, soy un oportunista. Sasha negó con la cabeza. Eso no es cierto. ¿Tú también crees que es posible transformar a los seres humanos? Ja, me gustaría creerlo. Leonid y Sasha pasaron junto a un puesto de guardia. Era obvio que sus ocupantes lo habían abandonado con toda precipitación. Entre los rescoldos humeantes de la hoguera, todavía brillaban algunas brasas. A su lado había una revista con fotos de mujeres desnudas. Tenía las páginas manchadas y rotas. Sobre la pared, colgaba un estandarte de campaña casi hecho jirones. Al cabo de unos diez minutos, tropezaron con el primer cadáver. A primera vista no parecía humano. Tenía los brazos y piernas muy abiertos. Y se la habían hinchado de tal modo que la ropa se la había rasgado. Y su rostro superaba en monstruosidad a todo lo que Sasha hubiera visto en su vida. ¡Cuidado! Leonid la apartó del cadáver. ¿Podrías contagiarte? Sí. ¿Y qué? Existe un remedio. Vamos a un lugar donde todo el mundo podría contagiarnos. De repente, se oyeron disparos más adelante y gritos lejanos. ¡Hemos llegado en el momento preciso! Parece como si no quisieran esperar a tu amigo. Sasha lo miró aterrorizada. Pero luego, desafiante, le dijo. Da igual. Tenemos que decírselo. Todos piensan que están condenados a muerte. Tenemos que devolverles la esperanza. La puerta de seguridad de la estación seguía abierta. Encontraron otro cadáver de bruces en el suelo. Pero este, por lo menos, era reconocible como ser humano. A su lado, crujía y crepitaba desesperadamente la caja metálica de un sistema telefónico. Parecía como si alguien intentara despertar al guardia. Al final del túnel, varios hombres se habían atrincherado tras un improvisado montón de sacos de arena, una ametralladora y algunos soldados con rifles de asalto. No había otra barrera. Detrás de estos, allí donde terminaban las estrechas paredes del túnel y empezaba el andén de la Tulskaya, una pavorosa multitud se agitaba y se encaraba con los guardias. Los había infectados y sanos. Monstruos espantosos y figuras de apariencia humana. Algunos de ellos empuñaban linternas y a otros no les servía ya para nada la luz. Los soldados que se encontraban frente a ellos les impedían el acceso al túnel. Indudablemente, andaban escasos de cartuchos porque se oían cada vez menos disparos y la turba se les acercaba más y más. Uno de los soldados se volvió hacia Sasha. ¿Vienen como refuerzo? Muchachos, ¿han logrado contactar con la Dobrininskaya? ¡Ja! ¡Los refuerzos están aquí! También el monstruo multicéfalo reaccionó con nerviosismo y avanzó todavía más. Escúchenme todos, dijo Sasha. Esta enfermedad tiene remedio. Lo hemos encontrado. No van a morir. Paciencia. Por favor, tengan un poco de paciencia. Pero la multitud ahogó sus palabras e insatisfecha acometió de nuevo y logró avanzar un poco más. El guardia que manejaba la ametralladora los fustigó con una ráfaga atroz y algunos cayeron al suelo gimoteando, mientras que otros respondían con disparos aislados. La masa avanzó enfervorizada, dispuesta a pisotearlo y destrozarlo todo, tanto a los guardias como a Sasha y a Leonid. Entonces ocurrió algo. Primero dubitativo y luego cada vez más seguro de sí mismo y fuerte, se elevó el canto de una flauta. No había nada en aquel instante que pudiera parecer más inapropiado, e incluso estúpido. Los soldados clavaron los ojos en el flautista, perplejos, mientras la multitud gruñía, al principio sorprendida, y luego entre risotadas, volvía a avanzar. Pero Leonid no pareció inquietarse. Con toda probabilidad no tocaba para ellos, sino para sí mismo. Era la maravillosa melodía que había hechizado a Sasha y atraído a tantas personas. Seguramente era el método más inadecuado que se podía imaginar para poner freno a la rebelión y tranquilizar a los infectados. Pero quizá fuese la conmovedora ingenuidad de su desesperada intervención, y no el poder mágico de la flauta, lo que por fin retrasó el asalto de la muchedumbre. O tal vez el músico había logrado que los mismos que los rodeaban, y que estaban a punto de hacer pedazo lo que se les pusiera por delante, se acordaran de algo, de algo que... Los disparos cesaron, y Leonid se adelantó sin dejar de tocar la flauta. Se comportaba como si se hubiera hallado ante un público normal, un público que lo aplaudiría al cabo de un instante, que lo recompensaría con cartuchos. Y por una fracción de segundo, Sasha creyó reconocer entre los oyentes a su padre, que le sonreía con gentileza. Así pues, la había esperado allí. La joven pensó en lo que le había dicho Leonid. Esa melodía tenía la capacidad de apaciguar el dolor. De pronto, se oyeron ruidos tras la puerta hermética. Demasiado pronto, en realidad. ¿Los exploradores habían alcanzado su objetivo antes de lo previsto? Entonces, ¿la situación de la Tulskayá no era tan complicada como parecía? ¿Y si los ocupantes habían abandonado la estación sin abrir la puerta? La tropa rompió filas, y los soldados se parapetaron en los aledizos del túnel. Solo cuatro hombres se quedaron junto a Denis Mikhailovich, frente a la puerta, con los rifles a punto. Había llegado la hora. La puerta se deslizaría a un lado, y al cabo de pocos minutos, 40 soldados de la Sebastopolskaya, fuertemente armados, entrarían en la Tulskayá, aplazarían toda resistencia, y en un abrir y cerrar de ojos, se apoderarían de la estación. Todo sería más sencillo de lo que había pensado el coronel. Denis Mikhailovich tomó aliento para ordenar a sus hombres que se pusieran las máscaras de gas, pero no llegó a hacerlo. La columna cambió de formación. Se desplegó. Avanzaron en seis hileras para cubrir el túnel de un extremo a otro. La primera línea esgrimía los lanzallamas. La segunda empuñaba sus rifles de asalto. Avanzaban cual negra lava, circunspectos, y al mismo tiempo imparables. Homero caminaba agazapado detrás de sus anchas espaldas. La luz blanca de sus linternas le permitía contemplar toda la escena. El destacamento de soldados que se mantenía en sus posiciones. Dos siluetas más delgadas, Sasha y Leonid. Y una horda de pavorosas criaturas que avanzaban contra todos ellos. El espanto le agarrotó el cuerpo. Leonid no dejaba de tocar. Estaba espléndido, increíble, inspirado como en ninguna otra ocasión. La horrorosa muchedumbre sorbía la música dentro de sí, con avidez. E incluso los defensores del túnel abandonaban sus posiciones para verlo mejor. Su melodía separaba a los bandos enfrentados como una pared invisible. Solo ella les impedía que se arrojaran unos contra otros para un último y mortífero combate. ¡Apunten! La orden la había dado uno de los miembros del grupo negro. ¿Pero quién? La primera línea apoyó una rodilla en el suelo. La segunda apuntó. ¡Sasha! Gritó Homero. La joven se volvió, parpadeó, tendió una mano y avanzó lentamente contra el chorro de luz que le golpeaba el rostro. La multitud murmuró y gimoteó bajo el insoportable resplandor. Se apretujaron entre sí. Los soldados aguardaban sin moverse. Sasha se encaró con el negro escuadrón. ¿Dónde estás? Decía. Tengo que hablar contigo. Por favor. Nadie respondió. Hemos descubierto un remedio. La enfermedad se puede curar. No es necesario que mates a nadie. La siniestra falange permanecía en silencio. Te lo ruego. Sé que no quieres hacerlo. Solo quieres salvarlos. Y salvarte a ti mismo. De repente se oyó, entre las filas de los soldados, sin que fuera posible descubrir su procedencia, una voz ronca. Márchate. No quiero matarte. No hace falta que mates a nadie. La enfermedad tiene remedio. Repitió Sasha desesperada. E iba de un lado a otro, frente a la hilera de hombres, todos iguales, todos enmascarados, en busca de uno. No existe ningún remedio. La radiactividad. La radiactividad la cura. Eso no me lo puedo creer. Por favor. Hay que descontaminar la estación. Es que no quieres que las cosas cambien. ¿Por qué vuelves a hacer lo mismo que ya hiciste? Aquella otra vez con los negros. ¿Por qué no tratas de alcanzar el perdón? Los soldados callaban, y la enfervorizada muchedumbre volvía a avanzar. ¡Sasha! Le gritó Homero suplicante, pero la muchacha no lo oyó. Por fin retumbaron las palabras. Nunca cambiará nada. No hay nadie que pueda perdonarme. Alcé la mano contra. Contra. Y ahora sufro el castigo. Todo está en ti. Sí puedes liberarte. Puedes demostrar que sí. ¿Es que no lo ves? Eso es un espejo. Un reflejo de lo que hiciste hace un año. Pero ahora puedes cambiarlo todo. Puedes escuchar. Darles una oportunidad. Y ganarte una oportunidad para ti mismo. Tengo que aniquilar al monstruo. No. No puedes. Eso sí que no puede hacerlo nadie. El monstruo también está dentro de mí. Duerme dentro de todos nosotros. Es una parte del cuerpo. Una parte del alma. Y cuando despierta, no es posible matarlo. Ni amputarlo de uno mismo. Solo podemos apaciguarlo. Hacer que se duerma. En ese momento, un soldado joven y cubierto de suciedad, se abrió camino entre la informe turba. Logró pasar entre la pared y las inmóviles hileras negras. Corrió hacia la puerta hermética. Agarró el micrófono del comunicador, que estaba alojado en una caja de hierro. Y gritó algo. Al instante salió un silenciador. Y el soldado se desplomó. La multitud olió la sangre. Se creció. Y gritó enfurecida. El flautista empuñó una vez más su instrumento y se puso a tocar. Pero entonces, la magia se desvaneció. Alguien le disparó. La flauta se le cayó de las manos. Y trató de cubrirse el vientre. En las bocas de los lanzallamas, aparecieron las primeras lenguas de fuego. La falange pasó a ser tan solo una incontable suma de armas. La formación dio un paso adelante. Sasha se arrojó sobre Leonid sin prestar atención a la multitud que había alcanzado ya al músico. No. Dijo fuera de sí. Estaba sola frente a centenares de repulsivos engendros. Frente a una legión de asesinos. Contra el mundo entero. Quiero un milagro. De pronto se dio un trueno lejano. La bóveda retumbó. La multitud se estremeció. E incluso la formación militar dio un paso hacia atrás. Finos regueros de agua empezaron a derramarse en el suelo, desde el techo. Y por fin descendió un oscuro chorro, cada vez más tumultuoso. —¡Una inundación! —gritó alguien. Los soldados de la orden se retiraron a toda prisa de la estación, así luego de la puerta hermética. Homero corrió tras ellos, pero se volvía una y otra vez hacia Sasha. La joven no se movía. Sasha metió las manos y el rostro en el agua, que se derramaba raudales. Y se rió. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es una lluvia! ¡Viene para limpiarlo todo! ¡Podremos empezar de nuevo! La negra tropa había cruzado el umbral de la puerta hermética, y con ellos Homero. Algunos de los soldados se arrojaron sobre los manos de la puerta para cerrar la Tulskayá y detener el agua. La puerta corrediza obedeció y empezó a moverse pesadamente. Al darse cuenta, Homero trató de ir corriendo en busca de Sasha. La joven aún se encontraba dentro de la estación, pero alguien lo sujetó y lo arrojó al suelo. Entonces, uno de los soldados corrió hacia la puerta, alargó la mano por el resquicio que aún quedaba entre la puerta y pared, y le gritó a la joven, —¡Ven, te necesito! El agua les llegaba ya hasta las caderas. De pronto, los cabellos rubios de Sasha se sumergieron, y la muchacha desapareció. El soldado sacó la mano del resquicio, y la puerta se cerró. La puerta no se abrió. Un temblor recorrió el túnel, y al otro lado de la plancha de acero, se oyó el eco de una explosión. Luego se hizo de nuevo el silencio. Denis Mikhailovich apoyó un oído en la puerta, y escuchó durante largo rato. Luego se secó el agua que tenía en la mejilla, y asombrado, volvió los ojos hacia el techo, que de repente había quedado cubierto de humedad. —¡Regresamos! Ordenó. —¡Aquí ha terminado todo! Epílogo Homero suspiró y pasó varias hojas. Apenas si le quedaba espacio en el cuaderno, tan solo unas pocas páginas. ¿Qué pondría por escrito, y qué tendría que sacrificar? Acercó la mano al fuego para dar calor a sus dedos ateridos. El viejo había pedido que lo trasladaran al puesto de guardia meridional. Allí, con los ojos clavados en el túnel, trabajaba mejor que en casa, en la Sebastopolskaya, entre montones de periódicos muertos, aunque Helena se esforzara por dejarlo en paz. Homero levantó la mirada. El brigadier estaba sentado a parte de los otros sentinelas, en la frontera entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué había elegido la Sebastopolskaya? Debía de haber algo especial en aquella estación. Hunter no le había contado al viejo qué se le había aparecido en la polianca. Pero Homero había llegado a entenderlo. No se había tratado de una profecía, sino de una advertencia. Las aguas que inundaban la Tulskaya fueron bajando a lo largo de una semana. Las gigantescas máquinas de la línea de circunvalación habían bombeado la que quedaba. Y Homero se había presentado voluntario para unirse al primer equipo de exploradores que entraría en la estación. La catástrofe se había cobrado casi 300 vidas. Homero no sintió ninguna repugnancia mientras les daba la vuelta a los cadáveres. En realidad, no sintió nada. Solo la buscaba a ella. Buscó sin cesar. Se detuvo un buen rato en el último lugar donde había visto a Sasha. En aquel momento en el que había vacilado. En vez de luchar para que le dejaran correr hacia ella. Para salvarla. O morir a su lado. Un inacabable desfile de enfermos y sanos había pasado por su lado. En dirección a la Sebastopolskaya. Hacia los saludables túneles de la línea Kakowskaya. El músico no había mentido. La radiación curaba la enfermedad. Y quién sabe. Tal vez el músico no hubiera mentido en nada. Tal vez la ciudad de Esmeraldex hiciera en algún lugar. Y tan solo hubiera que encontrar la puerta. Tal vez el propio músico se hubiera hallado con frecuencia. Frente a esa puerta. Y no habría merecido que la abrieran. No podría saberlo ya. Una vez que las aguas bajaran. Pero el arca no era la ciudad de Esmeralda. La verdadera arca era la propia red de metro. El último refugio que había protegido tanto a Noé como a Sem y a Cam. De las oscuras y turbulentas aguas. Tanto a los justos como a los indiferentes y los malvados. Una pareja de cada especie animal. De todos los que tenían cuentas pendientes. Tanto creedores como deudores. Eran demasiado. Eso estaba claro. No podrían aparecer todos en la novela. Apenas si quedaban páginas libres en el cuaderno del viejo. Este último no era un arca. Sino un barquito de papel. No podría llevar a bordo a todos los hombres y mujeres. Pero aún así. Homero abrigaba la esperanza de que. Con sus tímidos trazos. Había logrado plasmar algo de mucha importancia en aquellas páginas. No sobre todos aquellos seres humanos. Sino sobre el ser humano. Penso que el recuerdo de quienes nos han abandonado. No desaparece jamás. Porque nuestro mundo se ha tejido con los hechos. Y los pensamientos de otras personas. Y así. Cada uno de nosotros. Consta de innumerables piececitas. Que hemos heredado de millares de antepasados. Todos ellos dejaron su rastro. Una pequeña parte de su alma. Que legaron a sus descendientes. Si se quería verlo. Bastaba con mirar bien. También el barquito de Homero. Hecho con pliegues en un papel. Con pensamientos y recuerdos. Navegaría sin fin por los océanos del tiempo. Hasta que alguien lo recogiera. Lo contemplaría. Y comprendiese que el ser humano. Había sido siempre igual. Y que permanecería fiel a sí mismo. Hasta el final del mundo. El fuego celeste que en otro tiempo. Se había escondido en su pecho. Pugnaba contra el viento. Pero jamás se podría extinguir. Homero había pagado su deuda. Cerró los ojos. Y se vio en una estación resplandeciente. Inundada de cegadora luz. Millares de seres humanos. Se habían congregado sobre el andén. Vestían trajes elegantes. De cuando Homero era joven. De cuando aún no había pensado nadie en llamarlo Homero. Pero en esta ocasión. También se encontraban entre ellos. Los seres humanos que habían vivido en el metro. Ni unos ni otros. Se sorprendían de la presencia de los demás. Había algo que los unía a todos. Aguardaban. Y contemplaban con nerviosismo la oscura bóveda del túnel. Y entonces Homero reconoció los rostros. Eran su mujer y sus hijos. Los colegas del trabajo. Los compañeros de clase. Los vecinos. Sus dos mejores amigos. Ahmed. Y su actor favorito. Allí estaban todos los que podía recordar. Y de súbito. El túnel se iluminó. Y un metro entró silenciosamente en la estación. Con las ventanas deslumbrantes. La chapa bruñida. Las ruedas engrasadas. Pero la cabina del conductor estaba vacía. Dentro de esta colgaban tan solo un uniforme planchado. Y una camisa blanca. Es mi uniforme. Pensó Homero. Y mi puesto. Subió a la cabina. Abrió las puertas de los vagones. Y dio la señal. La multitud entró. Y se repartió por los bancos. Todos los pasajeros encontraron un lugar para sentarse. Y sonrieron. Ya tranquilos. Y también Homero sonrió. Lo sabía. En cuanto estampar el punto y final en su cuaderno. El resplandeciente convoy. Repleto de personas felices. Abandonaría la Sebastopolskaya. Y partiría hacia la eternidad. Inesperadamente. Algo la arrancó de su mágico sueño. Muy cerca de donde se hallaba. Oyó un gimoteo sordo. Casi antinatural. Se estremeció. Y empuñó el rifle. Era el brigadier quien había hecho aquel sonido. Homero se puso en pie. Y quiso acercarse a Hunter. Pero este gimoteo de nuevo. En un tono más agudo. Y luego otra vez. Un gimoteo más grave. Homero escuchó. Y de pronto lo asaltó un temblor. No dio crédito a sus oídos. Con voz ronca y torpe. El brigadier trataba de entonar una melodía. Se detuvo. Volvió al inicio. Y la repitió pacientemente. Hasta que por fin logró hallar el tono. Homero cantó en voz muy baja una especie de canción de cuna. Era la canción sin nombre de Leonid. Homero no había logrado encontrar el cadáver de Saja en la Tulskaya. ¿Qué nos deparará el futuro? El viaje continúa. ¡Saja en una chua! Gracias por ver el video